Muy bien, muy bien, buenas días. En esta ocasión vamos a hablar sobre la atención de la salud mental del niño y del adolescente. Si bien es cierto, eh, el estado eh anteriormente no tenía un plan, por así decirlo, de atención, y si lo tenía, solamente estaba basado en lo que era la atención directamente ya de la enfermedad, ¿no? Ya cuando el adolescente, el niño o el adulto en sí, ya este tenía o presentaba algún tipo de este algún tipo de problema a nivel de salud, ¿no? Salud orgánica en este caso, ¿no? Y no se tomaba en cuenta muchas veces la parte de la prevención, ¿no? No se tomaba en cuenta también eh la parte de la promoción, la prevención, tanto de la edad eh del niño, tanto al momento de la gestación también, era muy básico la atención que antes se daba, ¿no? En la actualidad hay varios eh proyectos, ¿no? Vaya varios este tipo de intervención y no solamente ya en la en la salud eh por así decirlo de la salud orgánica, sino también eh por parte de la salud mental también, ¿no? Tanto niños, adolescentes, pero en esta ocasión ya se trabaja a nivel también de prevención y promoción, ¿no? Ya que se trata de básicamente anticipar que el problema ocurra en sí, ¿no? Ya sean niños, adolescentes, en adultos o adultos mayores. Entonces, el día de hoy vamos a empezar un poquito recordando algunos términos que debemos de tomar en cuenta para darnos eh para para ver también por qué es tan importante trabajar en la salud mental o la salud en general, no tanto la promoción como la prevención en niños y adolescentes. Muy bien, entonces tenemos que hablar una parte o recordar qué significa eh la palabra crecimiento, ¿no? Que es el aumento del número de células en un organismo, ¿no? O sea, aumento aumento de tamaño, ¿no? O a nivel este orgánico por así lo, ¿no? Es medible cuantificable, ¿no? Yo lo puedo medir, por ejemplo, cuando mi el niño está en en etapa de gestación, ¿verdad? Cuando el niño está en etapa de gestación, podemos eh en los chequeos, por así decirlo, en los chequeos que tenemos este la mamá, por ejemplo, ¿no? Cuando va a sus chequeos, a sus controles, eh siempre el médico o el obstetra o el ginecólogo tiende a hacer un seguimiento de crecimiento también a nivel, a ese nivel, ¿no? En ese en ese momento de vida del niño. Entonces, el crecimiento tiene que ver, ¿no? Con el aumento celular, con el aumento de nuestro organismo, ¿no? El proceso en el cual los seres humanos aumentan su tamaño y desarrollan hasta alcanzar la forma y la fisiología propias de su estado de madurez, ¿no? Y esto, como les digo, parte de lo que es la gestación. Las etapas de crecimiento, bueno, está en la etapa prenatal, ¿no? Con el feto, ¿no? Desde la concepción hasta el propio nacimiento, ¿no? Etapa de la infancia, ¿no? Desde el nacimiento hasta los tres años de edad, aproximadamente. La etapa de niñez temprana, ¿no? De tres a seis años de edad. Acuérdense que a partir de los tres años en adelante, ya el niño tiene un crecimiento un poquito más acelerado, ¿no? Esto no es, por así decirlo, este concepto no es cien por ciento, digamos, para todos, ¿no? Ya que hay algunos niños que van a presentar algún tipo de retraso en su crecimiento, ya sea por alimentación o por alguna enfermedad que ya que están teniendo en esa etapa, ¿no? La etapa de la niñez intermedia es de los seis años hasta los once, ¿no? Ahí ya parte de lo que es la pubertad. No estoy tomando en cuenta la etapa de la pubertad, ya que algunos autores la consideran ya dentro de la adolescencia, ¿no? Otros autores dicen que es una etapa en la cual es muy corta, ¿no? En la cual se observa el inicio de los cambios físicos, ¿no? Y de ahí viene recién la etapa de la adolescencia, ¿no? En este caso estamos tomando todo en conjunto a partir de los once años de edad, de los once años, ¿sí? Hasta los veinte años aproximadamente, ¿no? Aunque el MINSA, ¿no? El Ministerio de Salud y algunos, también algunas teorías, consideran que el niño o el adolescente, perdón, deja de ser adolescente cuando ya cumple la mayoría de edad, ¿no? Según este, según el Estado. Entonces, él normalmente a los diecisiete años con, a ver, diecisiete años con once meses, doce meses o once meses, doce meses y veintiocho, veintinueve días, ¿no? De etapa de vida, pues ya se considera hasta ahí nomás en la adolescencia. A partir de los dieciocho años hacia adelante se le considera como joven o ya adulto también. Ok. El desarrollo humano, por otra parte, no son los cambios que ocurren en la estructura, en el pensamiento o conducta de una persona consecuencia de factores biológicos y ambientales, ¿sí? Entonces, vuelvo, vuelvo a mencionar, ¿por qué estamos recordando todo esto? Porque básicamente debemos entender por qué es importante trabajar a nivel del niño y del adolescente también estas dos etapas, ¿no? A temprana edad, pero no, no interviniendo ya cuando el problema está dado, sino tratando de tomar en cuenta lo que es la promoción y la prevención de la salud. No solamente la salud mental, ya que la salud orgánica, mejor dicho, sin una salud orgánica, por así decirlo, del cuerpo, si no se tiene esto, bueno, la salud mental también se va a ver afectado y viceversa, ¿no? Si la salud mental está afectada, la salud, en este caso orgánica, también se va a ver afectada, ¿no? Por eso es que se trabaja, se tiene que trabajar o se está trabajando actualmente en la parte de la promoción y prevención de la salud. Entonces, los tipos de desarrollo, ¿no? Un desarrollo físico, unos cambios del cuerpo, en las capacidades sensoriales y en las destrezas motoras, ¿no? Acuérdense que cuando el niño está en su primera etapa de educación, o sea, en nivel inicial, por así decirlo, tres años, ¿no? Tres, cuatro, cinco años, trabaja bastante lo que es la parte motora, ¿no? Las destrezas motoras, el saltar con un pie, el saltar con dos pies, el manejo o la, el, al momento que hace pinzas, el niño cuando hace pinzas para aprender a sujetar el lápiz o el lapicero, cuando aprende a cortar con la tijera, cuando hace emboliado, rasgado, pinturas, cuando corre o cuando hace un circuito de estimulación temprana, por ejemplo. Entonces, todo eso tiene que ver con el desarrollo físico. Entonces, el niño, tenga o no tenga alguna dificultad, tiene que pasar por esta etapa, tiene que pasar por esas actividades también para mejorar sus estresas, ¿no? Tanto motoras como sensoriales también, ¿no? Y también ayudar a los cambios físicos a que se desarrollen con plenitud, ¿no? Y eso se tiene que entender que el desarrollo, el crecimiento del niño, va a ocurrir de una manera muy diferente a otro niño de su propiedad. ¿A qué me refiero? En que cada uno de los niños, o cada una de las personas en general, somos únicos, ¿no? Tanto en la parte del pensamiento, en la parte de cognición, en la parte psicológica, ¿no? Como en la parte física también, ¿no? Somos únicos nosotros. Entonces, en el desarrollo se ve el desarrollo físico, se ve también el desarrollo social, ¿no? Son los cambios en los patrones que gobiernan el comportamiento del individuo. Esto es gracias a la interacción que tiene el bebé o el niño, ¿no? A tempranas edades, ¿no? La interacción que tiene con sus papás, como la interacción de papá, mamá, con el niño, y viceversa, como la interacción del niño a los tres o dos años, con ingresa al nido o a la cuna, ¿no? Cómo se le da esa interacción, este, o se le permite interactuar al niño con otros de su misma edad, ¿no? Y en ese aspecto, algunos de ustedes quizás en un momento, cuando hayan tenido sus hijos en estos últimos años, o han visto por ahí información también del ninja, cuando se hablaba del apego seguro, ¿no? El apego seguro también es parte del desarrollo, en este caso, se involucra bastante en lo que es la parte del desarrollo tanto físico y social, ¿no? Ya que ayuda a que el niño tenga confianza en sí mismo, así que también ayuda en que el niño no tenga miedo al interactuar con los demás chicos. También ayuda a que hay un control, en este caso, del crecimiento físico óptimo para que el niño a cierta edad ya aprenda a caminar, ya aprenda a correr, ya tenga control de su propio cuerpo a una temprana edad, ya que hay este, por decir, limitaciones muchas veces a los niños y esto ocasiona que tengan problemas mañana más tarde, ¿no? En su desarrollo. La personalidad o desarrollo de la personalidad forma única como la persona enfrenta al mundo y cómo expresa sus emociones, ¿no? Y se relaciona con los demás. Lo otro que es cognitivo e intelectual, ¿no? Cambios de las habilidades mentales tales como el aprendizaje, la memoria, el razonamiento, el pensamiento y la facilidad para aprender también, ¿no? Entonces, todas estas son etapas, mejor dicho, son de tipos de desarrollo que van a ir cambiando, por así decirlo, de nivel o de nivel y también de este importancia, ¿no? Y esto es consecutivo, o sea, ¿a qué me refiero? A que si no trabajas adecuadamente estos tipos de desarrollos a una temprana edad, si no los estimulas adecuadamente, después van a tener dificultades, ¿no? Es como cuando alguien estaba en el colegio y jalaba un curso, ¿no? A fin de año, ya tenía que ir a vacacional, entonces no es lo mismo que lo hubiera aprendido en todo el año anterior, ¿no? Entonces pasa lo mismo acá con los tipos de desarrollo. Cada uno tiene un momento, cada uno tiene una forma de expresarse dentro de las actividades que vamos a tener, ¿no? ¿Qué es el enfoque del curso de vida? Bueno, el enfoque del curso de vida es el enfoque que aborda, perdón, los momentos del continuo de la vida y reconoce que el desarrollo humano y los resultados en salud depende de la interacción de diferentes factores a lo largo del curso de la vida. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que mi forma de ser actualmente, ¿sí? Va a depender de cómo ha sido mi pasado, de qué limitaciones yo he tenido, qué oportunidades he tenido, ¿no? Y también va a ser referente a que, por ejemplo, si yo no he interactuado o si nunca hubiera interactuado desde a partir de los tres años o dos años con mi entorno, con otros niños de mi propia edad, entonces como adulto voy a tener ciertas limitaciones, ¿no? Por ejemplo, al no interactuar anteriormente entonces no voy a tener la facilidad de poder, por ejemplo, comunicar o expresar mis emociones y pensamientos de una forma adecuada a otra persona o a otro grupo, ¿no? Entonces me sería muy difícil trabajar también en equipo, ¿por qué? Porque como yo he estado solo, no interactuado correctamente con niños de mi edad a esa etapa de desarrollo, pues tengo una limitación, entonces eso es lo que se busca en sí proteger, ¿no? Eso es lo que se busca que no ocurra en sí con los niños, entonces por eso que tiene que trabajarse bastante lo que es la promoción y prevención. Y el Estado lo trabaja de una forma con el término de apego seguro, ¿no? Si ustedes se investigan un poquito más sobre el término apego seguro aquí, referente a los cuidados y etapas de desarrollo, se dan cuenta que es como un acompañamiento. Es un acompañamiento desde que el niño está, bueno, está dentro del momento de la gestación, por ejemplo, ¿no? Ahí van a poder observar cómo repercuten las emociones tanto del padre como de la madre durante la gestación para el niño cuando nace, ¿no? Cómo afecta también la interacción que tienen los padres con el niño, tiene sus primeros meses, el primer añito, el segundo año, son etapas en las cuales se interviene bastante. Entonces, el enfoque o este enfoque de curso de vida menciona eso, ¿no? De cómo va a ser la interacción, ¿no? De los diferentes factores a lo largo de la vida del niño, ¿no? De experiencias acumulativas y situaciones presentes de cada individuo influenciadas por el contexto familiar, social, económico, ambiental y cultural, ¿no? Entonces, pongámonos a pensar un poquito, ¿sí? Cómo la situación o el contexto actual que se está pasando el mundo, por así decirlo, por la pandemia, pónganse a pensar cómo está afectando directamente a los niños, ¿no? A los más pequeños, más que todo, ¿no? A los de 2, 3, 4, 5 años, ¿no? ¿Por qué? Porque muchos de ellos han dejado de un momento a otro interactuar con otros niños, han dejado de, por ejemplo, compartir salidas con sus padres, han dejado por ahí actividades, ¿sí? En las cuales lo podía, este, estar haciendo en un parque cercano, o visitar a sus propios primos, primas, ¿no? Los pequeñitos. Entonces, este contexto actual, si bien es cierto, está afectando directamente a estos niños, ¿no? Y los resultados lo vamos a ver, o mejor dicho, el problema lo vamos a ver ya cuando el niño vuelva, o este, como dicho, con la normalidad, ¿no? Entre comillas, la normalidad, vuelva, en la cual nosotros podamos interactuar directamente con otras personas. Es muy posible que cuando el niño vaya, ¿no? Va a ir, este, el próximo año, quizás sí, es que se apertura en los colegios, fue, y la, la, el aprendizaje de forma presencial, va a ser muy común ver a los niños que van a estar llorando, quizás niños que pasaban a primero, segundo grado, tercer grado, van a llegar, no se van a querer alejar de su papá. ¿Por qué? Porque hay un estudio en el cual se está hablando de que va a haber un problema de ansiedad por separación, ¿no? Que es un problema ya a nivel psicológico también, en el cual el niño piensa de que mamá o papá los va a abandonar, o que si papá y mamá los deja en el colegio, ¿sí? Les puede pasar algo, ¿no? Como por ejemplo contagiarse y morir, ¿no? Eso es lo que está, se está planeando saber cómo intervenir eso también con los niños, ¿no? Entonces, esperemos que no, que no sea muy elevado el índice de este, de este problema, no, de ansiedad de separación, y también se va a tener que preparar al docente, se va a tener que preparar al personal de la institución, ya sea particular o estatal, para que sepa cómo intervenir en estos casos, ¿no? Porque lo normal que hacía la profesora de inicial con un niño lloraba, es simplemente agarrarlo y meterlo a Laura y que la mamá se vaya hasta que el niño se calme y entienda que debe estar ahí, ¿no? Pero si yo hago eso, en estos momentos, sabiendo que muy posible, muy posiblemente el niño tenga ansiedad de separación, el problema va a ser mayor todavía, ¿no? No, más bien, en vez de ayudar al niño a que se calme, va a estar peor, ¿por qué? Porque su pensamiento es muy imaginativo, va a ser muy catastrófico en ese momento por todo lo que estamos pasando en la actualidad. Entonces, ¿no? Entendiendo que invertir en atención oportunas en cada generación repercutirá en las siguientes y que el mayor beneficio de un momento, ¿no? El momento vital puede derivarse de intervenciones hechas en un periodo, ¿no? En un periodo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si yo invierto ahora, digamos, el Estado invierte en lo que es salud, ¿no? En general salud, en general, en una etapa, digamos, este, una etapa, una etapa menor, por ejemplo, en niños y adolescentes, entonces, ¿qué estoy haciendo ahí? No estoy preparando a estos niños para que actúen ahora mismo, sino estoy preparando a estos chicos para que mañana más tarde sean los adultos, ¿sí? Sean los adultos que cuenten con una buena salud tanto física, ¿no? O orgánica, como una salud psicológica, ¿sí? Si trabajamos esto a temprana edad entre niños y adolescentes, se van a evitar muchas cosas. Por ejemplo, había un alto índice de depresión en el Perú, lo sigue habiendo, ¿no? Ahora, más aún con la pandemia no se sabe cuáles son, en realidad, este, los porcentajes exactos, ¿no? Las cantidades exactas. Ha habido también, en la actualidad, hay violencia contra la mujer, por parte del varón, ¿no? Por parte de la pareja, o feminicidio, como que es el término en sí, en general. Entonces, eso se podría prevenir en una etapa de la niñez y de los adolescentes, ¿no? Trabajando la parte emocional de ellos, ¿no? La parte de la identidad. Se podría prevenir, por ejemplo, la deserción escolar o la criminalidad también en estos chicos, ¿no? Entonces, el Estado, si bien es cierto, se invierte, pues, básicamente, se va a ahorrar. Se invierte en lo que es promoción y promoción y, este, de salud en sí, ¿no? Promoción y prevención de salud, se va a ahorrar bastante dinero, en realidad, ¿no? Y se va a poder apoyar a estos tipos de adolescentes. Entonces, un momentito. Ok. Este cuadrito es del Organismo Panamericano de la Salud, no es un término, es un cuadrito en el cual mencionan, o no va a entender también, las interacciones básicas en el curso de la vida, ¿no? Asegurar la disponibilidad, acceso y calidad de los servicios de salud. Entonces, son las etapas, por así decirlo, pero está considerando de los jóvenes, ¿no? Si nosotros trabajamos a partir de los jóvenes, trabajamos lo que es la promoción, ¿no? Este, los ayudamos con, este, los suplementos vitamínicos, por ejemplo, la prevención y espacimiento de embarazo, ¿no? Hacemos la prevención de esto, promocionamos los hábitos alimenticios adecuados y dieta balanceada para prevenir lo que es la anorexia o la bulimia, o también la obesidad mórbida, ¿no? Si trabajamos a partir de, por ejemplo, las embarazadas, ¿no? El control prenatal, la consejería alimenticia, ¿no? En esta etapa, ¿no? Entonces, vemos ahí que a la edad de los niños, ¿no? Cuando el niño nace, se habla de promoción de la salud, ¿no? Y a partir de los seis meses a veinticuatro meses, o a dos añitos, posiblemente, se habla ya de una atención primaria en adelante, ¿no? Entonces, todas estas etapas, todas las vamos a pasar, otros familiares menores lo están pasando, quizás, pero hay que tener en cuenta de que estas, cada etapa tienen su importancia, cada etapa es importante, si no se trabajó adecuadamente una etapa de vida, pues la siguiente va a arrastrar ese problema, ¿no? Y esto lo van a ver muchas veces, o mejor dicho, yo lo observo también, tanto en la parte clínica como en la parte educativa, ¿no? Cuando niños llegan y la mamá o el papá menciona, este, ya tiene tres, tres, cuatro, cinco años y no sabe agarrar el lápiz, no sabe hacerla a su nombre, no sabe escribir, este, no, no sostiene el lápiz correctamente, no, es culpa de la profesora porque no le enseñó bien. Muchas veces dicen eso los padres de familia sin darse cuenta de que posiblemente hubo una falta de estimulación para el aprendizaje, posiblemente este, el hogar está viviendo en violencia y el niño más se preocupa en eso, ¿no? Más lo, se ve afectada la parte emocional, es por eso que no solamente se está trabajando en lo que es la prevención y promoción, prevención y promoción de la salud orgánica, sino la salud mental también, ¿no? Va de la mano ambos, como dije en un principio, si una está mal, la otra también se va a ver afectada, si tienen que estar en armonía ambas, ambos aspectos, ¿no? Tanto la parte orgánica como la parte psicológica. Entonces este cuadro muestra lo que más o menos se tendría que trabajar a cierta edad, ¿no? A cierta etapa, ¿no? La consejería siempre va a ver tanto la parte alimenticia como la parte psicológica por dos motivos. El cuerpo gasta bastante energía en los niños y más aún en la adolescencia gasta bastante energía cuando está en crecimiento, ¿no? Cuando está en desarrollo. Entonces si no hay una buena alimentación, obviamente no va a haber un adecuado desarrollo, tanto a nivel físico, ¿no? Orgánico. Y la parte psicológica se tiene que trabajar bastante porque cada etapa de la vida tiene una necesidad, ¿sí? Tiene una necesidad en la cual se ve la parte emocional, ¿no? Y se trabaja bastante lo que son los estilos de crianza también, ¿no? Esto tiene que intervenir en el área de psicología, puede intervenir también cualquier otra área que esté especializada en el tema de consejería, ¿no? O counseling, ¿no? Entonces, esto de acá es por parte del, por parte del régimen panamericano de salud, ¿no? En el cual el Perú también lo toma en cuenta, obviamente, ya que estos son términos generalizados, ¿no? Son universales. Entonces, en toda esta etapa se tiene que estar, tiene que ser protegida, atendida oportunamente, y todos niños, todos adolescentes, tienen que tener accesibilidad a esto por derecho, ¿no? Porque es el derecho a la salud, tanto mental como orgánico. Esta es otra etapa, también de la misma urbanización panamericana de la salud, en lo cual observamos, ¿no? Que el periodo crítico, ¿no? ¿Qué es el periodo crítico? El periodo crítico se refiere que justo en ese momento de vida se tiene que trabajar y estimular bastante, ¿no? Lo que se menciona en la parte izquierda, ¿no? Por ejemplo, vision binocular, ¿no? ¿Cómo trabajas tú? Por ejemplo, si tu hijo nació con la mirada desviada, ¿no? ¿Cómo trabajas eso? Anteriormente, como hemos dicho, en la actualidad hay lentes especiales que te ayudan a que la vista, ¿no? O los ojos estén centrados, ¿no? Entonces, antiguamente no existían ese tipo de lentes, ¿no? Yo también tuve que adaptarme a ver a varios niños, digamos, de diez niños, en un colegio veía dos o tres con este tipo de lentes especiales, para poder modificar el sentido de su vista, ¿no? Entonces, ¿qué hacíamos anteriormente? Ustedes quizás recuerden esto, ¿no? Lo que son ya, este, los que tienen papás aún en vida, o los que tienen abuelos aún en vida, en algún momento ellos quisieron. Ellos lo veían como una, un problema simplemente visual, ¿no? En algunos centros, o poblados, no había médicos o oftalmólogos, no había especialistas en estos temas, entonces, ¿qué hacía? Entonces, como se dice, ¿no? El secreto de la abuela, o del abuelo, era básicamente, en la punta de la nariz del niño, cuando tenía estrabismo, en la punta de la nariz del niño, ¿qué hacían? Ponían un puntito rojo, un puntito rojo en el cual el niño hacía esto. Miraba fijamente el punto con ambos ojos. Entonces, ¿qué hacía? Estimulaba, sin querer, ¿no? Científicamente tendría que hablar de esto, ¿no? Tendría que explicar de esta manera, ¿no? Estimulaba los músculos de los ojos para que comiencen a trabajar, ¿no? Porque el estrabismo es porque uno de los músculos no se llegó a desarrollar adecuadamente y no tiene control del ojo en sí. Entonces, ¿qué hacían? Ponían un punto rojo y el niño hacía esto. Simplemente centraba su vista en ese punto, ¿no? Porque siempre el niño es curioso. Entonces, de esa manera trabajaban lo que era el estrabismo. No se podría hablar de la forma más... No se podría decir que era una forma más correcta, tampoco incorrecta, ya que no hubo un... no nos han hecho estudios directamente en eso, ¿no? Lo que se hizo estudios era para identificar por qué pasaba eso del estrabismo, ¿no? Y se llevaron cuenta de que eran por la no maduración de los músculos de la vista, ¿no? Y esto se puede ver a un sinfín de... con probabilidades de por qué se originó eso, ¿no? Por ejemplo. Entonces, ese periodo crítico, ¿no? Más o menos se tiene que trabajar bastante, ¿no? Si ustedes ven en la parte inferior hay edades, ¿no? Más o menos hasta los años, o año y ocho o seis meses aproximadamente, se tiene que haber corregido cualquier problema y se tuvo que haber estimulado la visión inocular en los niños. Si lo haces después, hemos dicho, si el niño sigue presentando el problema, ¿no? Aquí vemos una raya, una línea de color naranja y el otro lado verde, ¿no? Dentro de esta etapa es en la cual tú tienes que trabajar esta área de acá. Después de esta etapa, hacia adelante, después de los años, hacia adelante, el niño ya no debe de presentar problemas, no debe presentar ningún tipo de dificultad. Si lo presentara es porque tiene algún problema a nivel del desarrollo en esa área y obviamente que amerita, por así decirlo, una atención médica o ya propiamente terapia, ¿no? Sistema auditivo central ya lo tiene que haber desarrollado hasta los dos años. Esto es cuando tú le muestras sonidos, lo estimulas, ¿no? Por ejemplo, cuando llegaban a sus niños a CRED, por ejemplo, evalúan bastante lo que es el sistema auditivo o los sentidos en sí, ¿no? Cuando la señorita, la enfermera, la licenciada, ¿no? Trabajaban, por ejemplo, tenían una campanita, ¿no? La hacían sonar y el niño volteaba. Entonces, es indicativo de que sí, su sistema auditivo está correcto, de ubicación también. Hacía en otro sitio, el niño tenía que voltear. Otras veces cuando le apretaban la manito al bebito y tenía que hacer esto, ¿no? Hacer prensa, prensa, ¿no? Entonces son, por ejemplo, etapas de desarrollo en la cual se tiene que tener en cuenta, ¿no? El control emocional se refiere a las rabietas, a la impulsividad, por ejemplo, ¿no? Más o menos a los dos años ya lo tiene que ir aprendiendo a controlar y en adelante lo va a ir perfeccionando, ¿no? Por ejemplo, hábitos de respuesta, ¿no? Eso también tiene que ver con las habilidades de comunicación con el niño y de dirección social, ¿no? Las habilidades sociales la tiene que ir a partir de los tres años, ¿no? Se dan cuenta que a partir de los tres años, ¿por qué estamos hablando a partir de los años? Porque a partir de esa edad el niño recién va a la etapa educativa, entra por primera vez a un aula de clases, ve por primera vez a una señorita parada sonriéndole que viene a ser su profesora o va a ser su profesora durante todo ese año. Va a haber niños corriendo, otros sentaditos, otros gritando, otros llorando, entonces todo eso, ¿sí? Hace de que el niño trabaje sus habilidades sociales, ¿no? Si tú has trabajado correctamente, el apego seguro, en los tres primeros años, ¿no? Ese niño va a ir con confianza, va a ir tranquilo, va a ir bien, va a ser el típico niño que llega y no va a llorar, va a estar tranquilo, más bien va a querer ayudar a la profesora a controlar a sus demás compañeros, ¿no? Entonces la etapa de las habilidades sociales va a empezar a desarrollarse en sí, o propiamente dicho, a partir de los tres años. Así nos estamos dando cuenta también porque es importante trabajar la etapa de niños y adolescentes en lo que es la prevención y promoción de la salud mental o orgánica también, ¿no? La etapa del lenguaje, más o menos a los nueve, ocho meses o al año, ¿no? Tengan en cuenta de que esto va a depender del niño en realidad, ¿no? Y de la estimulación que tú le des en la etapa del lenguaje. Hay niños que llegan a consulta, tienen dos años y todavía están malbuceando, ¿no? Y el papá ya se asusta. O sea, ya pasó un año y recién se asusta. No, recién ve. Sin embargo, se tiene que trabajar bastante lo que es la estimulación del lenguaje. Así el niño no te diga correctamente la palabra, pero tú ya las puedes ir diciendo y relacionando con los objetos, ¿no? Teléfono, cámara, televisión. Por ejemplo, ¿por qué el niño aprende a decir papá o mamá? ¿No? Es porque interactúa con uno de esos dos, ¿no? Y mamá le dice siempre, mamá, ¿no? Le repite y hasta que el niño repite por fin, ¿no? Más o menos a los ocho meses, nueve meses ya lo puede pronunciar, pero a uno lo relaciona, a uno te relaciona las palabras, ¿no? Al año, año y medio te va a decir, quiero agua, ¿no? O agua simplemente, ¿no? Entonces te va a hablar poco a poco de acuerdo a la estimulación que tú le digas, ¿no? ¿Por qué los niños a temprana edad empiezan o aprenden a hablar lisuras? Porque papá y mamá hablan lisuras, ¿no? Y para el niño es algo normal, ¿no? Porque está en un entorno, entonces lo va a ver como algo normal, ¿no? Entonces tenemos que tener cuidado también con el desarrollo de su lenguaje como lo que vaya a decir o manifestar, ¿no? Dentro de las capacidades cognitivas, ¿no? Están los símbolos, todas las cantidades relativas que tienen que ver con los números, ¿no? El niño aprende a diferenciar cantidades, ¿no? En donde hay más, en donde hay menos, para luego poder afianzar esto con los números, ¿no? De esa manera se trabaja lo que son las matemáticas también a este nivel. Es por eso que hay un periodo crítico en el cual se tiene que trabajar, o el niño tiene que, por así decirlo, empezar a lograrlo, y hay un periodo crítico en el cual se debilita esto, ¿no? O sea, ya no hay mucha, este, digamos, preocupación porque el niño ya lo está desarrollando poco a poco. Algunos van a demorar más que otros, eso es cierto, otros de acuerdo a algunos determinantes, algunas, este, digamos, periodos en el cual el niño se tiene, por así decirlo, que haber hecho esa actividad o ese desarrollo, cuando se termina ese, ese laxo de tiempo en el cual se les puede esperar, por así decirlo, que el niño desarrolla eso, ya tiene que, o mejor dicho, ya merita una evaluación, ya merita un seguimiento de la etapa de desarrollo, ¿no? Entonces, para recordar también lo que es salud mental, acuérdense, ¿no? Que es el estado de bienestar en el cual el individuo es consciente de sus propias capacidades, ¿no? Se da cuenta de lo que está haciendo. Puede afrontar las tensiones normales de la vida, puede trabajar de forma productiva y fructífera, y es capaz de hacer una contribución a su comunidad. Por ejemplo, esto evocando al niño y al adolescente. Si el niño aprende a darse cuenta que lo que estaba haciendo estaba mal, ¿no? Entonces el niño va a aprender a corregirse por sí solo también, ¿no? ¿Por qué? Porque en primera instancia mamá le dice entender que estaba mal, o papá le dice entender que estaba mal lo que había hecho, que estaba mal pintar las paredes, que estuvo mal, no sé, golpear al perrito, golpear a su compañera, o gritar, por ejemplo, o alzar la mano a alguien, ¿no? Entonces si el niño entiende eso, en primera instancia, si lo corrigen adecuadamente, no a chancletazos, no a golpes, ¿no? Y esto el niño lo entiende correctamente como le decía, entonces se va a dar cuenta de que lo que hizo estuvo mal y es consciente de aquello, ¿no? Por ende, ¿no? Este va a tener una salud mental adecuada en ese instante, ¿no? Porque va a poder mantener o controlar de cierta manera sus impulsos, va a aprender a controlar también sus emociones y expresar también sus emociones y pensamientos. Y eso tiene que ver con la salud mental en sí. Dice, ¿y puede afrontar las tensiones normales de la vida? Claro, si el niño aprende a controlar, va a poder controlar también sus impulsos, va a poder interactuar correctamente con sus demás compañeros, ¿no? Va a poder trabajar de forma productiva y fructífera, bueno, esto se puede entender como que el niño y el adolescente a la vez van a poder trabajar adecuadamente sus capacidades o sus actividades a nivel de aprendizaje también, ¿no? Ya que todo tiene reglas en realidad y normas. Y de hacer contribución a su comunidad, bueno, esto es con su formación básicamente, ¿no? Las personas, familias y comunidades con buena salud mental, ¿no? Tienen que trabajar promociones del bienestar, ¿no? Se trabaja bastante eso, en la prevención de los trastornos mentales, ¿no? Y lo que es tratamiento y rehabilitación de los trastornos mentales, ¿no? Eso trabaja lo que es la salud mental en sí. Un momento, digamos. Entonces, ¿por qué es importante la salud mental? Eso ya lo había mencionado, si no me recuerdo, en la ponencia anterior, ¿no? La salud mental es un derecho, ¿sí? Quizás no esté promulgado directamente aún por el estado en esto de las leyes, ¿no? Pero es un derecho. Así como el niño tiene el derecho a la vida, entonces, en este caso, la salud mental también se debe considerar como un derecho, ¿por qué? Porque nadie podría ser feliz viviendo con problemas en los cuales nadie se preocupa por ello, ¿no? Entonces, viene a ser, es un derecho, permite el desarrollo, ¿no? La salud mental permite el desarrollo de la persona, de la comunidad y de la sociedad. Si no se trabaja esto, obviamente, la sociedad se va a ver afectada directamente, ¿no? Ya hemos estado viendo, por ejemplo, actos de criminalidad, hemos visto actos de violencia, hemos visto, si no me recuerdo, ahora última noticia salió de un joven que estaba maltratando a su pareja, que era menor de edad, y encima que lo estaba grabando, ¿no? Entonces, pónganse a pensar cómo ha sido la niñez o la adolescencia de esta persona para hacer ese acto, y también cómo ha sido la niñez o la adolescencia de la señorita para permitir esto desde un momento, porque eso no ocurre de un momento a otro, ¿no? Esto es un proceso, la violencia es un proceso, entonces, eso se trabaja también lo que es la prevención y promoción de la salud. El Organismo Mundial de la Salud menciona, ¿no? Por cada dólar invertido en el tratamiento, ¿no? De depresión y ansiedad, ¿no? A nivel de salud mental, ¿no? Se obtiene un rendimiento de cuatro dólares, ¿sí? Un rendimiento de cuatro dólares en mejor salud, ¿no? Y capacidad de trabajo. ¿Qué es esto? ¿Qué va a ahorrar? Si es que invierte, si se invierte adecuadamente, se trabaja adecuadamente lo que es la salud mental o la prevención y promoción de la salud, en realidad se va, eh, se va a poder, este, ahorrar, eh, dinero, ¿no? Básicamente. Entonces, las personas, ¿no? Que tienen problemas a nivel de salud, perdón, las personas que tienen problemas a nivel de salud mental, como depresión, tienen mayor riesgo en, en la adolescencia, pues básicamente mayor deserción escolar, o también se podría hablar de algo ya, este, por ejemplo, con tendencias suicidas, ¿no? Pensamiento suicida, pensamiento en el cual ya no desea vivir todo esto, ¿no? Cuando no se trabaja adecuadamente lo que es la depresión. En los jóvenes, deserción universitaria, ¿no? Cuando están en la universidad, en el instituto, ya no pierden las ganas en realidad de seguir su plan de vida, no su desarrollo de vida. Los adultos, bueno, de reacción laboral. La situación de la salud mental en el Perú, por así decirlo, este dato está mal acá. Cada año, el 27% de la población adulta y el 21% de niños y niñas y adolescentes sufren de algún trastorno mental, siendo los más frecuentes los trastornos depresivos, ¿no? Esto ya se ha hablado bastante, ya se ha dicho, de que el Perú tiene un alto índice de población con depresión, ¿no? En diferentes niveles, ¿no? También de ansiedad, ¿no? Son, es, comorbilidad. Es normal ver a una persona depresiva que también presenta ansiedad después, ¿no? Es con una comorbilidad ahí. Y por abuso y dependencia del alcohol y los trastornos emocionales, de aprendizaje, trastorno de aprendizaje, conducta y desarrollo en niños y niñas, ¿no? Uno de cada cinco, de cinco peruanos presenta esto. Entonces, se tiene que seguir trabajando lo que es la promoción y atención, promoción y prevención. Dice que el 68, el 68.2% fue la prevalencia anual de violencia de pareja contra las mujeres alguna vez unidas por parte del esposo o compañera en el 2016, ¿no? Ahora imagínense cómo este porcentaje es muy posible, por lógica, que haya aumentado. ¿Por qué? Porque antes los agresores no estaban en casa. Ahora lo están. Muchos de ellos lo están a consecuencia de la pandemia, ¿no? Entonces, hay más oportunidad de que ocurra un acto violento en casa que años anteriores. Dice que el 4% de los niños y niñas entre los 9 y 11 años de edad, ¿no? Alguna vez en su vida fue víctima de violencia física o psicológica, ¿no? Por parte de las personas con las que viven, mamá, papá, incluso pueden ser hermanos mayores también. En el caso de los adolescentes entre 2 y 7 años de edad, el porcentaje se eleva al 81%, ¿no? Si se trabaja, se refiere a la violencia física y psicológica. Entonces, los problemas de salud mental se dividen en dos aspectos. Problemas clínicos, depresión, ansiedad, consumo de alcohol y algún otro trastorno que se puede encontrar ahí. Y los problemas psicosociales que es el maltrato, violencia, ¿no? Violencia infantil, bullying, ciberbullying. Entonces, en los problemas psicosociales es donde se trabaja bastante lo que es la prevención y promoción. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, yo no, si yo no trabajo, digamos, el bullying, ¿sí? Esto, el, la persona, no, el niño, el adolescente que esté sufriendo de bullying, mañana más tarde posiblemente sufra de lo que es ansiedad, sufra lo que es depresión, sufre lo que es consumo de algún tipo de drogas para sentirse bien y salir de este mundo que no, no le está agrando porque le hacen bullying. Entonces, si no trabajamos los problemas psicosociales en lo que es prevención y promoción, pues estos problemas psicosociales dan a volver problemas clínicos, ¿sí? Y el estado, o mejor dicho, la inversión, si no mal recuerdo, que el estado da para lo que es salud mental en estos últimos años, ha sido que por persona se esté dando entre 6 a 10 soles para que puedan trabajar lo que es la salud mental, ¿no? Y en realidad es muy poco. El estado ha sacado ese porcentaje o ese presupuesto, por así decirlo, para la atención, para la atención, perdón, ¿no? Entonces tenemos que tomar en cuenta de que los gastos en salud en general no son nada baratos en realidad, ¿no? Hay personas que desean una atención psicológica y cuando van al centro de salud, muchas veces el personal mismo, este, no trabaja en una forma adecuada, no sé, bueno, lo hablo por experiencia como usuario, por ejemplo, ¿no? Que me puedo ir a atender a un centro de salud, me he tocado con buenos profesionales, me he tocado con profesionales neutros, o sea, que simplemente, ah, ya, toma esto, sirve, tienes esto, chao. O sea, no hay una interacción social. Y también me he chocado con personal, me dice, este, que básicamente, o sea, básicamente me dice, ¿para qué has venido? O sea, si estoy mal, obviamente que me, la interacción que puedas tener con el personal de salud tiene que ser la mejor, ¿no? Tiene que, el usuario tiene que darse una buena impresión del profesional con el que está al frente, ¿no? Muchas veces podemos estar cansados con, ¿no? Los profesionales podemos estar cansados, estresados, podemos tener nuestros propios problemas y todo eso, ¿no? Pero para eso hay un adecuado manejo de nuestras emociones. Entonces, tenemos que trabajar bastante al nivel de salud en general, ¿no? Cuando ocurre un maltrato, una violencia infantil, ¿no? Una violencia de pareja y todo eso. Para, un poquito más, para saber por qué es importante trabajar esto a nivel de niños y adolescentes, identificar las desigualdades para actuar, ¿no? Este es un estudio que hizo el UNICEF en el 2019, más o menos en julio o agosto del 2019, ¿no? En el cual es, si desean buscar el artículo, tiene el nombre, ¿no? Resultados y determinantes del desarrollo de la primera infancia en América Latina y el Caribe, ¿sí? En ese estudio se habla bastante de lo que es la salud y nutrición, ¿no? De cómo repercute, perdón, cada uno de estos cuatro aspectos, cómo repercute en el desarrollo del niño, del niño y del niño, y obviamente que después va a ser adolescente, igual, ya repercutió también. Entonces, cómo la salud y la nutrición, por ejemplo, acá en el Perú se habla bastante de lo que es la anemia, ¿no? Los problemas que tenemos con este diagnóstico de la anemia, y qué hace el gobierno, básicamente, invierte en lo que es las vitaminas, ¿no? Hierro, básicamente, ¿no? Cuando está gestando, a la mujer también se le da un suplemento vitamínico, en el cual también hay hierro. El estado promociona bastante el consumo del pescado, el consumo de ciertos alimentos que te van a ayudar a que la anemia, mejor dicho que no tengas anemia, ¿no? Que te muero bien a suba, ¿no? Por ejemplo, la sangrecita, hay platos típicos con eso, este, los hábitos también alimenticios, ¿no? Y esto va a repercutir si es que no lo, no lo, no lo abordas en un momento, ¿no? Entonces, estamos trabajando en lo que es prevención y promoción de la salud, ¿no? Por ejemplo, los centros de salud en las gestantes, en algún momento, la obstetra, conjuntamente con la de nutrición, trabajan o hacen una especie de buffet, por así decirlo, para las mamitas que están gestando, ¿no? Enseñándoles cuáles son los alimentos que se deben de consumir durante la gestación, ¿no? Y cuáles son los alimentos que se pueden consumir también después de haber dado luz, ¿no? Y también los niños, ¿no? Cómo se deben de, este, nutrir en este caso, ¿no? Se menciona que de un plato de comida, muchas veces nosotros, la mitad del plato es arroz y la otra mitad es el guiso o la menestra, ¿no? Y no, y dejamos muchas veces consumir, por ejemplo, ensaladas, ¿no? Entonces, el adecuado, el adecuado plato, por así decirlo, para no subir de peso y alimentarnos bien, es la mitad del plato ensalada, la cuarta parte, la menestra o lo que vayas a comer, y la otra cuarta parte puede ser arroz, o puede ser papa, o puede ser otro tipo de alimento en el cual no te ocasione que mañana más tarde tengas una mala nutrición, ¿no? En ese estudio también hablan de lo que es la educación de la primera infancia, ¿no? Se habla de cómo se debe de trabajar o cómo se debería de trabajar la primera infancia en sí para que tenga un desarrollo óptimo el niño y no tenga dificultades en su aprendizaje después, ¿no? La estimulación y el cuidado, ¿no? Se habla bastante también de la estimulación temprana, cuáles son los cuidados del niño, tanto en la parte orgánica como en la parte psicológica, ¿no? El uso adecuado, por así decirlo, de las manifestaciones emocionales, ¿no? De decir, de trabajar la parte emocional con mi hijo, ¿no? Pónganse a pensar en esto, ¿no? En esta situación en la cual el niño viene, ¿no? Alegre, contento, abrazar a su papá, ¿no? Y el papá no, no responde, no, este, no interactúa con él, ¿no? No le da una respuesta y da igual, igual. Y él me da a la hijita, chau, no estoy cansado y se va a dormir. Entonces está cortando parte de la, del cuidado emocional de su hijo o su hija. Por eso es que hay chicos o chicas actualmente, o adultos mejor dicho, que no saben cómo demostrar sus emociones. Les cuesta bastante, especialmente a los varones, ¿no? A veces el varón le dicen, este, abrázala, es tu hija. Ah, sí, se puede nervioso porque no sabe cómo actuar, no sabe cómo reaccionar, ¿sí? Entonces también se habla de la seguridad y protección en general, ¿no? De una casa, de tener una casa, del barrio, de la sociedad, que tiene que ser segura, el cual va a estimular de una forma directa también al niño, ¿no? De forma, dependiendo de cómo sea la sociedad en tu casa, ¿no? Si en tu casa hay pandillaje, oye, no, va a ser normal que el niño vea este tipo de violencia y puede generar dos cosas, una que se una a esta o que le tenga miedo, ¿no? Entonces, este estudio habla, tiene bastante información, tiene bastantes cuadros estadísticos, ¿sí? Entonces, esto es algo complementario para que ustedes puedan ver o darse cuenta por qué es importante también el trabajar a nivel de prevención y promoción en niños y adolescentes. Dice que la nutrición crónica afecta de manera proporcionada a los niños y niñas de los hogares más pobres y está fuertemente asociada con un desarrollo deficiente en el dominio de la alfabetización y habilidades numéricas. Eso es cierto, o sea, básicamente, si está mal, si mi niño está mal, digamos, a nivel de nutrición, es normal que cierto desarrollo, en cierta estapa del desarrollo se va a ver afectado, ¿sí? Se va a ver afectado, ¿no? Por ejemplo, el cerebro necesita bastantes nutrientes para poder para poder seguir desarrollándose adecuadamente, muy aparte de la estimulación, ¿sí? Esto lo puedo ver de la siguiente manera. En consulta siempre han venido padres de familia y me dicen, este, mi hijo no presta atención, mi hijo es, no hace caso, mi hijo no escribe, no sabe sumar, ya tiene cuatro o cinco años, sabe los números, ¿no? Y yo siempre le doy vitaminas, le compro sus, este, sus suplementos vitamínicos, le doy este, lo alimento correctamente y todo eso. Bueno, sí, está bien. El niño está bien nutrido, no tiene problemas a nivel de salud, pero cuando le preguntas cuál es la interacción de papá y mamá con usted, no, nosotros trabajamos siempre, él se queda solo en la casa, a veces le dejamos jugar con su celular, su tablet, pero está ahí, está tranquilito, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Si bien es cierto el desarrollo de las habilidades de alfabetización y numéricas, tienen que estar de la mano tanto de la parte orgánica como de la parte psicológica. Como le dije en un principio, si no hay una interacción entre estas dos de una forma adecuada, pues va a haber un problema en alguna de las áreas, ¿no? Si está mal la parte de, en este caso, la parte orgánica porque no hay una adecuada alimentación, se va a haber afectado la parte de lo que es alfabetización y habilidades numéricas, que es algo cognitivo, que es algo psicológico, básicamente, ¿no? De desarrollo. Entonces, tenemos que tomar en cuenta la importancia de, del por qué se tiene que trabajar a temprana edad, ¿no? En niños y adolescentes. Concepto de salud y enfermedad, bueno, tenemos el concepto de salud y enfermada, ¿no? Que el salud es un proceso de equilibrio y armonía biopsicosocial, cultural y espiritual de la persona consigo misma y con su entorno, ¿no? Que implica la familia, la comunidad y la naturaleza, que ya está incluyendo todo lo que es referente a salud, incluido salud mental. Y la enfermedad es el estado que resulta de la interrupción en el equilibrio y armonía de las relaciones, ¿no? Generalmente, el concepto de salud y enfermedad es concebido con un solo criterio, ¿no? Que se implica a todas las sociedades por igual, sin considerar que este concepto varía según la sociedad en la que se interpreta. Muy bien. Entonces, ya entendimos por qué es importante, básicamente, trabajar a temprana edad con niños y con adolescentes, ¿sí? Si yo trabajo a nivel, perdón, si yo trabajo a ese nivel de niños y adolescentes, pues básicamente voy a tener un adecuado, por así decirlo, un adecuado grupo, el cual va a poder sobrellevar los problemas mañana más tarde, ¿no? Ahora, en la actualidad, si bien es cierto, yo no, digamos, nosotros como padres, en ningún momento se nos ocurrió por acá, enseñar a mi hijo a cómo sobrellevar una pandemia. Entonces, es algo inesperado lo que ha pasado. Es por eso que tanto adultos como niños y adolescentes se ven afectados, ¿no? Por ejemplo, que de un momento a otro te diga, vas a estar en la casa, al adulto, ¿no? Vas a estar en la casa y no vas a trabajar porque estamos cerrando el local, estamos cerrando la tienda por precaución. Entonces, el adulto entra en crisis porque se va a poner a pensar, ¿y de dónde saco el dinero? ¿Y de dónde voy a sacar para alimentar a mi familia? ¿Desde dónde voy a sacar, este, para seguir teniendo la vida que tengo, ¿no? Eso es el adulto. El niño, por otra parte, o el adolescente, por otra parte, puede tomarlo de diferente manera, ¿por qué? Al adolescente y al niño que van al colegio le dijeron, muy bien, no vas a ir al colegio por quince días. Eso creo que fue la primera, lo primero que dijo el presidente en ese momento. Al niño, el adolescente, eh, chévere, ¿no? Se alegraron todo eso, ¿no? Allá estamos a más de ocho meses. Ese niño ya no está alegre. Ese adolescente ya no está alegre. Ese adolescente está aburrido, ¿sí? Ese niño está aburrido. Y ese niño y esos adolescentes que están aburridos ya aburrieron a sus padres. Entonces, el índice de violencia no pudo haber subido, ¿no? Porque no había tolerancia. El adolescente puede estar más rebelde que antes, ¿no? Y ahora imagínense aquellos niños y adolescentes que ya tienen o que tienen necesidades diferentes, ¿no? Como los chicos que tienen autismo, ¿no? ¿Cómo están? Sus crisis de ellos son, sí, si bien es cierto, son bien impulsivas, ¿no? Pero, este, a consecuencia de la pandemia, bueno, no sabemos en realidad qué más puede haber producido en ellos. Entonces, nadie, ninguno de nosotros, mejor dicho, ha preparado a su niño o se ha preparado antes como para sobrellevar una pandemia de esta clase, ¿no? La única vez que recuerdo, bueno, creo que yo no la viví, en la cual el estado entró en estado de emergencia, en el estado de emergencia por salud, fue cuando se inició el cólera, años, entre los años 80 y 90, no recuerdo muy bien el dato. Entonces, este, ahí donde se aprendió, bueno, mis padres y otros colegas me comentan, en el cual esa fecha se aprendió, no a lavarse las manos en realidad, sino a hervir el agua, ¿no? A ser más higiénicos, porque antes no se hervía el agua, me dicen, simplemente agarrabas agua del caño, la tomabas y ya estaba. Pero a consecuencia de esto, básicamente se tuvo que tener otras reglas, otras formas de cuidarse, ¿no? Entonces, todo esto, acuérdense que tenemos que estar preparados, ¿eh? Entonces, el modelo de atención integral MAIS, ¿no? Es un modelo en el cual abarca tanto a niño, adolescente, como adulto mayor también, ¿no? El modelo de atención integral abarca tanto aspectos orgánicos como aspectos psicológicos, aspectos también de prevención en salud y lo que es también promoción de la salud, ¿no? Y también atención directamente. Entonces, el MAIS lo tiene todo centro de salud, ¿no? También de acuerdo a su nivel de atención, obviamente, ¿no? Y si un centro de salud no cuenta con todo el procedimiento del modelo de atención integral deriva, ¿sí? Si es un caso en particular deriva. Digamos que el chico ha vivido malnutrición, bueno, un centro de salud te puede apoyar con las vitaminas, con la nutricióloga, con el médico pediatra, ¿no? Y todo eso. Pero si ha habido un caso de violencia o abuso sexual, por así decirlo, ¿no? Entonces el modelo de atención integral ya no abarca ese tema en realidad porque es un tema de mayor envergadura y de mayor atención profesional, por ende, deriva a un siguiente centro con un nivel en el cual, un nivel más elevado de atención y en el cual también tenga ese servicio para poder apoyar a este niño o a este adolescente. Entonces, no es que no puedo ayudarte, simplemente mi nivel de atención no es el adecuado para ti, ¿no? Pero el modelo de atención integral sigue en camino, entonces tengo que derivar, ¿no? Hacer un acompañamiento a este niño, a este adolescente. Alguna vez que yo lo cacto, esto ya no lo suelto. ¿Por qué? Porque se tiene que trabajar a ese niño y con ese adolescente. Entonces, simplemente le haces un acompañamiento, un seguimiento y una, hasta el punto en el cual ya es derivado a un centro especializado, ¿no? Que se siga trabajando el MAIS. Entonces, el MAIS, este, lo vas a encontrar en diferentes centros de cualquier nivel, centro de salud, ¿no? Hasta hospitalarios. Entonces, ahí es. Entonces, cada modelo de atención, o el modelo de atención, en este caso, abarca de la parte preventiva y promocional hasta la atención propiamente dicha, ¿sí? Entonces, el MAIS es la forma de aplicar la acción de salud tomando como eje central las necesidades de la salud de las personas en el contexto de familia y de la comunidad antes que a los daños o enfermedades específicas, ¿no? Después, aquelio, que va a trabajar a nivel de prevención y promoción en primera instancia, ¿no? Si esto se complica o es un problema con esta persona, con este adolescente, con este niño, con esta familia, un problema muy grave en el cual yo no lo puedo atender, simplemente la derivo, ¿sí? A ver, un ratito. Ok. El MAIS establece la visión multidimensional y biopsicosocial de las personas, ¿no? E implica la provisión, provisión continua y coherente de acciones dirigidas a la persona, familia y comunidad, desarrollada en desarrollada en corresponsabilidad por el sector salud de la sociedad y otros actores, ¿no? De la promoción, prevención, recuperación y rehabilitación, ¿no? Ya que ese es el eje en el cual se trabaja la salud mental también, con la finalidad de mejorar el estado de salud y desarrollo sostenible, ¿no? De salud, de salud y desarrollo sostenible. Entonces, se va a trabajar a ese nivel, a nivel de promoción, ¿no? Prevención y recuperación. Si bien es cierto, hay este, centros que no cuentan muchas veces con un, con un este, un nivel de atención adecuado. Entonces, por ello es que este centro no va a dejar en abandono al niño o al adolescente, simplemente lo deriva con un centro más cercano. Entonces, este es el, los ejes, ¿sí? La de mis, los ejes de atención. Entonces, se trabaja en un primer eje, ¿no? Que es la persona propiamente dicha, ¿no? En las etapas de vida. Ten, estés en, que esté de, bueno, así estés en la etapa de la niñez, en la etapa de la adolescencia, adulto o adulto mayor, ¿no? Se va a trabajar. Entonces, dentro de esta etapa de vida, que es la parte donde dice persona y etapas de vida, se trabaja con una intervención sectorial o intersectorial, ¿no? A nivel de etapa. Entonces, se habla de paquetes de atención integral a la persona. Entonces, de acuerdo a la edad, hay un paquete de atención, ¿no? Que es un paquete, sencillamente, un conjunto de atención, ¿no? Un conjunto de, este, servicios de atención, en los cuales el adolescente o el niño o el adolescente se va a desarrollar, se va a desenvolver, se le va a atender, ¿no? Tanto en la parte de promoción con prevención. Entonces, el paquete, vamos a ver acá, por ejemplo, ¿no? Es decir, los paquetes de atención integral de salud que cubren un conjunto de necesidades específicas para cada espacio objetivos, ¿no? Hay paquetes de atención integral a la persona, constituye la oferta de actividades de promoción, prevención, recuperación, rehabilitación, para la atención de las necesidades por etapas de vida de la persona, ¿no? Ofrecen cuidados esenciales para el niño, adolescente, joven, adulto y adulto mayor. En este caso, no estamos centrando en lo que son los niños y adolescentes, ¿no? El paquete de atención integral, ¿no? De la familia, ¿no? Constituye la oferta, ¿no? De las actividades de promoción, prevención, recuperación y rehabilitación para la atención de las necesidades de la familia, ¿no? Por etapas de ciclo vital familiar, ¿no? Ofrecen cuidados esenciales para la familia en formación, en expansión y en dispersión y en contracción, ¿no? ¿A qué se refiere esto? Cuando tienes tu primer hijo, ¿no? Cuando el chico ya creció o tienes más hijos, ¿no? O tu hijo ya te hizo abuelo o abuela, ¿no? Esto tiene que ver con expansión y dispersión y contracción es cuando el niño ya sale del hogar, ¿no? Ya tú te vuelves a quedar solo con tu pareja, ¿no? Entonces se trabaja a nivel, a esos niveles en la familia. Y lo que hace intervención en la comunidad, bueno, constituye la oferta de actividades de promoción, de salud, ¿no? Prevención de la enfermedad, que están orientadas a atender las necesidades de salud de la comunidad de sus diferentes escenarios, instituciones educativas, ¿no? Se trabaja en instituciones educativas, centros laborales, redes sociales y otros, ofrecen intervenciones sanitarias para el desarrollo de comunidades con entorno, con entornos saludables. Ok. Aplicación del modelo de ciclo de vida, bueno, el modelo está, dice, ¿no? Un modo conveniente de organizar una evaluación de la salud es pensar en términos de ciclo de vida que comienza, ¿no? Van a hablar desde la gestación, se trabaja desde lo que es la gestación y pasa por el nacimiento, la infancia, la niñez, los años escolares, a partir de los tres años hacia adelante, la adolescencia propiamente dicha, ¿no? La vida adulta, ¿no? Incluye el periodo reproductivo y la última y tercera edad, ¿no? Entonces trabaja de lo que es la gestación, pasando por la niñez, ¿no? Pasando por la, este, adolescencia, hasta el punto en el cual, esta misma persona puede o puede o ya tiene su propia descendencia, sus hijos, ¿no? El ciclo de vida se completa con la gestación y el nacimiento de una nueva generación. Entonces, todo es el ciclo de vida en el cual se interviene, ¿no? Lo que es la atención. Bueno, como decía, las dimensiones no son estas, ¿no? De persona, familia, comunidad y entorno al medio ambiente. En este caso, el MAIS trabaja en esta etapa también de persona, trabaja en las cuatro, en las tres que están acá, familia y comunidad, en esas tres trabajan, pero se centran también en lo que son las personas, ¿no? Se individualiza la atención por personas. Atención integral por etapas, ¿no? La etapa de niño, ¿no? En la etapa de niño hay un paquete de atención integral de salud del recién nacido, ¿no? Es un paquete muy diferente, cada uno va a ir de acuerdo a las, a lo que se espera o se necesita en el desarrollo o la etapa de desarrollo de cada niño. Hay un paquete de atención integral, ¿no? Como dice ahí, hay otro paquete de atención integral de salud del niño de uno a cuatro años, ya que sus necesidades son diferentes también. Y hay un paquete de atención integral de salud de niños de cinco a nueve años. Los paquetes incluyen lo que es la atención de este diferencial, diferencial de cada uno de ellos, ¿no? Lo que sí, en lo que es la atención de los niños, en los primeros, este, en los dos primeros paquetes, hasta el tercer paquete, lo que es hasta los cuatro años, involucra lo que es la inmunidad, perdón, lo que involucra lo que son las vacunaciones o las vacunas, en sí que debería de llevar cada niño, ¿no? Ya sean las de refuerzo, ya sean las primeras que se les ponen, ¿no? Entonces, en esa etapa se ve incluido eso, se ve incluido también la evaluación de desarrollo, ¿no? Por parte de CRED. Se ve también, por ejemplo, algunos problemas por ahí que puedan tener a nivel dental, por ejemplo, cuando salen los primeros dientes, ¿no? Ir observando eso, pasan por el médico pediatra también, se les observa su desarrollo, si es óptimo o no. Alguna salud o consejería que puedan tener los padres de estos niños, referente a la crianza, referente a la alimentación y todo eso. Todo eso incluye en estos paquetes. Más adelante lo vamos a ir explicando, ¿sí? Vamos a ir explicando en qué conlleva todos estos paquetes en sí, ¿no? Ahí van a ver unas tablitas en las cuales se va a ir mencionando. Por ejemplo, esta es de acá, ¿no? Esta viene a ser la atención integral de salud del recién nacido. En la parte izquierda, ¿no? En esa tablita se ve todo lo que involucra o todos los temas que se va a tocar o hablar referente a esta etapa, a este tipo de atención, ¿no? Por ejemplo, la atención inmediata del recién nacido normal y con patología según normativa vigente. Si tu niño nació o sanó, bueno, hay un tipo de intervención, hay un protocolo a seguir. Si tu niño tuvo una complicación o presenta una patología en ese momento, hay otro protocolo que seguir. Entonces, eso es la atención integral, ¿sí? Se busca, acuérdense, salvar la vida del niño si es que presenta algún problema. Luego está lo que es la lactancia materna, ¿no? Exclusiva, ¿no? Se le ha dado la consejería en este caso, este, la consejería en este caso a los padres, a la madre, ¿no? De que debe seguir una lactancia materna, ya que la lactancia materna ayuda bastante a la flora intestinal del pequeño, ayuda al adecuado, este, al adecuado este desarrollo, ¿no? Este, digamos, orgánico, ¿no? Ya que la leche materna cuenta con las vitaminas, los minerales y todos los nutrientes necesarios para el bebé en esta etapa, ¿no? Bueno, se le pone las vacunaciones, ¿no? Que estaba mencionando ahí en el punto 3, control de recién nacido en el 4, ¿no? Cuando lo llevas al inocrete, ¿no? Cuando la enfermera lo ve y le dice, qué bonito niño, hace sus actividades, trabaja la parte muscular, te da tu cartilla en la cual está la parte de vacunación, y si ustedes recuerdan, ¿no? Si aún no son padres, algunos de ustedes, o si ya son padres, van a recordar que dentro de esa cartilla que les dan, hay una cartilla que tiene colores, ¿no? En forma de arcoíris, así, ¿no? Entonces, esa cartilla es para llevar la, digamos, el desarrollo, los niveles de desarrollo que tiene el niño a este nivel. Tiene sesiones de estimulación temprana, que sí son muy buenas, ¿no? Ayudan al desarrollo óptimo de sus capacidades, ¿no? De las partes de este motora, por ejemplo, ¿no? Intervención educativa y comunicacionales a los padres, ¿no? Prácticas claves para el crecimiento y desarrollo saludable, ¿no? Se le da la consejería al papá, a los padres, y más aún si son padres jóvenes, con mayor razón, son padres primerizos, con mayor razón, se tiene que hablar, se le tiene que mencionar esto a ellos, ¿no? Y para qué, para que sepan qué hacer. Nadie nació, perdón, nadie nació sabiendo ser padres. Eso se trabaja, eso se, y eso se aprende con la vida, ¿no? Entonces se les enseña, se les enseña que cuando el niño este tiene un poquito de fiebre, no es necesario llevarlo de emergencia al centro de salud o el hospital o la clínica, dale cierto medicamento, utiliza paños húmedos para bajarle la fiebre, y también hacerle entender que la fiebre muchas veces no es mala, la fiebre es la reacción adecuada que tiene el cuerpo para combatir algún virus. Entonces preocúpate si tu hijo está decaído, enfermito y no genera fiebre, ¿no? Porque ahí quiere decir que su sistema inmunológico muy posiblemente esté bajo. Entonces se decían las prácticas, ¿no? En el caso de visita familiar integral, ¿no? Es como por ejemplo cuando el niño tiene ciertas dificultades, ¿no? Por ejemplo, dice ahí, visita familiar integral solamente se hace con los niños son, con el niño nace en sí en el mismo domicilio, ¿no? Por X motivo. Hay personas que, no sé, por bajos recursos no pudieron ir a atenderse a un centro de salud, o este, no pudieron acudir porque no había un centro de salud materno cerca, entonces tuvieron que dar a luz en sus casas, ¿no? Algún se había venciado también de que ha habido por ahí niños que han nacido cuando la masa ha estado transportando, ¿no? Para el centro de salud y bueno, no llegó, ¿no? Y tuvo que dar a luz en ese, en ese, en ese lugar donde se encontraba. Entonces, este niño es candidato, o mejor dicho, esta familia es candidata a ser visitada por el MAIS, ¿no? ¿Para qué? Para saber qué dificultades tuvo el niño al nacer. No es lo mismo que el niño, este, nazca en un centro o en un lugar médico en el cual está esterilizado, en el cual no hay contaminación y todo eso, ¿no? Eh, también se hace una visita familiar, por ejemplo, a niños que nacen con bajo peso, ¿no? Puede haber tenido problemas de nutrición, quizás no hubo un adecuado seguimiento, eh, a nivel de gestación de la madre, quizás no recibió las vitaminas adecuadas, ¿no? O, eh, puede haber tenido algún otro problema, ¿no? También el, el no poder, este, vivir cerca a un centro de salud también, ¿no? También, eh, recién nacidos con malformaciones congénitas, ¿no? Se le hace las visitas, se hace el seguimiento a recién nacidos de madres con TBC, ¿no? Con tuberculosis, con VIH, ¿no? O con sífilis, entonces también se le hace la visita. Y otros de acuerdo a la región, ¿no? O sea, otros que tengan, este, problemas, por ejemplo, si hablamos de región, eh, se refiere a problemas que puedan tener las comunidades, eh, por ejemplo, este, los niños que tienen contaminación por plomo, por ejemplo, ¿no? Se le hace también las visitas, se le hace el seguimiento a ese tipo de familias, ¿no? Entonces la visita a familia integral utilizará estrategias, ¿no? Eh, y desarrollos a nivel, eh, u otra desarrollada a nivel local, ¿no? Lo que son las atenciones especializadas para infantes, básicamente. Lo otro es la atención a daño según el protocolo, ¿no? Eh, por ejemplo, se ha habido asfixia al nacer, ¿no? Se ha habido sexismo neonatal, ¿no? O el niño ha nacido prematuramente, o cualquier otro tipo de daño en el protocolo, o negligencia, por así decirlo, ¿no? Eh, no sé, este, el médico forzó, ¿no? A, a que el niño nazca, o utilizó un mal medicamento para ayudar a la madre, ¿no? O uso, o hubo un, este, un incorrecto uso de algún medicamento en general, o algún otro problema, ¿no? Por ejemplo, ha habido casos en el cual, este, eso no solamente en hospitales, también ha pasado en clínicas. Por ejemplo, al nacer, ¿no? El médico ha tenido una mala manipulación del niño al momento de nacer, ¿no? Cuando está naciendo, ¿cuál es la mala manipulación? Cuando hace, jala, ¿no? ¿no? Cuando jala y no tiene un adecuado, este, cuidado al momento de eso, ¿no? Puede haber lesionado, por ejemplo, la clavícula, por ahí he visto una historia de un niño que se había fracturado la clavícula simplemente al nacer, ¿no? Por una mala práctica en este caso del médico. Entonces, esto es la atención integral a nivel de recién nacido. Esta de acá es un cuadro también de los mismos procedimientos, pero de niños de 29 días a 11 meses con 29 días, o sea, antes del año, antes que, un día antes que cumple el año. Entonces, en esa etapa, en esa pequeña etapa, sigue habiendo el control de crecimiento, ¿no? Una evaluación nutricional, una evaluación auditiva, evaluación músculo-esquelético y locomotor. Esto lo hacen en CRED, ¿no? Si tú deseas que el área de psicología también lo evalúe, también lo puede evaluar. Obviamente que va a tener otros criterios en las cuales va a evaluar esto de acá. Pero básicamente, dentro de un centro de salud, ¿sí? Dentro de un centro de salud, el área que tiene que trabajar esto es este CRED, básicamente, ¿no? En la cual también se va a ver las vacunaciones, se va a informar también al padre de familia. Si hubiera algún otro problema, por ejemplo, de evaluación nutricional, si hubiera algún problema, una consejería a nivel de nutricional, si es que el niño está bajo en sus vitaminas o en su peso, se lo derivan a psicología o se lo derivan también a nutrición para que reciba la consejería en ese mismo momento, ¿no? Hay administración de micronutrientes, sulfato ferroso, vitamina A, otros según criterios de riesgo, ¿no? Y normas según el protocolo C, se le da eso, ¿no? Inmunizaciones, lo que son las vacunas, ¿no? De acuerdo a la cartilla de vacunación, ¿no? Sesiones de estimulación temprana, ¿no? También que son, que la proporciona el centro de salud, ¿no? De acuerdo al nivel de atención también, ¿no? Intervenciones educativas y comunicacionales a los padres, ¿no? En prácticas claves para el crecimiento y desarrollo saludable, esto lo de la nutrición, lo de la psicología, visitas familiares, ¿no? Interval, ¿no? Esto es en el caso que el niño, ¿no? No haya acudido a sus vacunas, a sus citas, ¿sí? El personal de salud, encargado de lo que es la inmunización, obviamente cuando tú vas a un centro de salud, tienen toda tu información, tienen tu edad, tienen nombre de los padres, tienen la dirección donde vive el niño, tienen este, un número telefónico, quizás, ¿no? Por ahí, entonces, ¿qué pasa? Cuando se observa de que el niño no está cumpliendo con sus vacunas, se hace esta visita, ¿para qué? Para saber qué pasó, para saber por qué el niño no está asistiendo a su vacunación. Muchas veces se ha visto, ¿no? A veces da cólera esto de que ¿por qué no fue al niño a vacunarse? No, que la mamá tuvo que salir, que lo dejó acá y no tenían con quién llevarlo. O sea, son pretextos en el cual se da, el personal de salud se da cuenta que no hay una preocupación por el menor. Entonces, con mayor razón tienen que hacer este tipo de visitas, ¿no? Si bien es cierto, es mal acostumbrar a la persona, ¿no? Pero obviamente que tiene que haber una consejería de este tipo de padres, ¿no? Control del crecimiento y desarrollo, ¿no? Esto es cuando uno acude a sus citas también. Control del daño, ¿no? Seguimiento de neumonías, enfermedades diarréicas, con deshidratación, show de nutrición, se tienen que hacer las visitas en este, en este caso, ¿no? Y también teniendo en cuenta los protocolos, ¿no? Los protocolos de atención, ¿no? Dice, atención a prioridades sanitarias y daños prevalentes, ¿no? Del ámbito nacional, ¿no? Por ejemplo, cuando ha habido algún problema o algún desastre natural en provincia o acá en Lima, en cualquier otro sitio, a los niños afectados se les hace el seguimiento, ¿no? Esta es otra tablita también que tiene que ver con los niños a partir de un año a cuatro años. Acuérdense que estamos trabajando etapas de vida. La atención integral es todo lo que están observando ahí en etapas de vida. Pero todo esto, si se dan cuenta, es referente a la prevención y promoción de la salud, que es donde se debería trabajar bastante para evitar mañana más tarde que esto se convierta en una enfermedad, ¿no? Entonces, sigue habiendo el control, ¿no? De crecimiento y desarrollo. Sigue habiendo la administración de micronutrientes, ¿no? Sigue habiendo lo que es la vacunación, ¿no? Para sarampión, barreditis, rubiola, ¿no? Y otras más, según están las normas vigentes de ese momento. Sigue habiendo sesiones de estimulación temprana hasta los 36 meses. Nada más a partir de eso, ya el niño ya puede hacer otro tipo de actividades, ¿no? La estimulación temprana, como su propio nombre lo dice, es una etapa temprana en el crecimiento y el desarrollo. Más adelante ya no sirve. Al año, al año, a los dos años, hacer la estimulación temprana, pues básicamente ya no tiene el mismo impacto que haberlo hecho a temprana edad, ¿no? Intervenciones educativas y comunicacionales a los padres, ¿no? Por ejemplo, hay prácticas claves para el crecimiento y desarrollo, se le sigue hablando esto a los padres. Higiene bucal, ¿por qué? Porque ya aparecen los primeros dientecitos o básicamente casi todos los dientes del niño, ¿no? Los niños ya tienen sus dientes de leche, por así decirlo. Hay una higiene bucal, se les enseña. Y esto lo puede hacer el odontólogo también, ¿no? El cual es el especialista en esto. Enseñar a los padres de familia cuál es la pasta dental adecuada, cuál es el cepillo adecuado para este pequeño, ¿no? Cómo enseñarle al niño a que tenga una higiene bucal, ya persona, por así decirlo, por sí solo, que lo haga en cuántas veces y toda esa información que es referente a la higiene bucal. Cuidados del medio ambiente, se les explica también a los padres sobre esto. La alimentación fortificada o nutrientes, ¿no? Básicamente, el área de nutrición les enseña cómo preparar ciertos alimentos, cómo preparar, este, o cómo combinar ciertos alimentos también para poder cubrir, ¿no? Toda la parte de los nutrientes para los niños, ¿no? En la parte de abajo dice, atención, ondoestomatológica, ¿no? Examen odontológico, ¿no? Determinación de factores de riesgo bucales y también salen a los tratamientos si hubiera algún riesgo bucal y consejería a los padres, ¿no? Lo otro de esta misma área son, este, visitas en familiar integral, se hacen siempre y cuando no acuda a las, a las citas el niño, ¿no? O los padres no lleven a los niños a esto de acá, ¿no? Se sigue teniendo el control de daño a esta edad. Otros de acuerdo a la región, ¿no? También se va si es que se observa, este, si es que se observa algún problema de violencia, abuso sexual o abandono a los niños, en este caso de esta edad, ¿no? Se va, se va a ver la situación del niño para saber qué protocolo seguir de acuerdo a lo que se encuentra, a lo que se evidencia en ese momento, ¿no? Atención de prioridades sanitarias y daños prevalentes, ¿no? Ir a la edad, lo que es la malnutrición, problemas de caries dental, este, posiblemente el niño nació con un problema asmático, un problema a nivel de respiratorio, también se le hace el seguimiento, ¿no? Tiene problemas de violencia, abuso sexual o abandono, ¿no? Se le sigue haciendo este seguimiento a este tipo de niños, ¿no? Y otros de acuerdo a la región. Entonces, si se dan cuenta, no solamente se abarca la parte de una posible enfermedad, sino se abarca también a la parte psicológica, la parte emocional, con la atención de la prevención y promoción de la salud, ¿no? Si en el caso el niño ya sufre esto del problema de violencia, abuso sexual y abandono, simplemente se hace la intervención y se deriva, ¿no? Al área correspondiente. Ok. Bueno, esta es una cartilla de vacunación, ¿no? Que, bueno, todo padre familia ya ha pasado por esto y sabe a qué se refiere cada uno de todas estas vacunaciones. Al centro están las edades de aplicaciones, ¿no? La penta, la del mucoco, la segunda, ¿no? La tercera, vacunación, todos esos son vacunaciones, ¿no? Inmunación que el niño tiene que cumplir hasta los cuatro años, ¿no? Y si por ahí en algún momento tu hijo o tú mismo revisa su cartilla de vacunación y te falta alguna vacuna, bueno, tienes que ir al centro de salud y hablar con ellos, hablar con él, en este caso con el médico, ¿no? Decirle, me falta esta vacuna, ¿qué puedes hacer? ¿No? Por ejemplo, se habla que la sarampión, por ejemplo, este, si no te has vacunado y nunca te ha dado de adulto, es mucho más fatal, por así decirlo, no tiene más complicaciones. Y también, eh, algunas otras enfermedades por ahí que se pueden originar por no haberse vacunado en, en, en el momento, ¿no? Imagínense las personas que no tienen acceso a salud, ¿cómo estarán esos niños? Ok, la otra etapa de salud del niño es de cinco a nueve años, ¿no? Este es otro grupo, otro paquete en el cual se trabaja lo que es la atención del crecimiento. En toda esta etapa se da la atención del crecimiento, ¿no? Inclusive hasta en la adolescencia, la gente sigue creciendo. Entonces, la etapa de desarrollo y evaluación nutricional, evaluación de agudez visual, evaluación auditiva, evaluación de músculo esquelético y locomotor. Se sigue viendo en esta etapa. Intervenciones educativas y comunicaciones a los padres y niños, ¿no? En este caso, ya el niño de cinco o nueve años puede tener una orientación, una consejería en los siguientes temas, ¿no? Alimentación y nutrición saludable. Esto de acá, esta parte de intervención educativos, se dan también tanto en centros de salud como fuera de ellos, ¿no? Entonces, en los centros de salud, si bien es cierto, pueden llevar todo esto a las instituciones educativas, ¿no? Pueden hacer talleres, pueden hacer, este, actividades lúdicas para que el niño, y en este caso el niño de cinco o nueve años, aprenda lo que es la alimentación e instrucción saludable, lo que es prevención de accidentes, lo que son factores protectores, la higiene, la autoestima, habilidad social, la resiliencia, lo trabaja el área de psicología, ¿no? También lo que es la prevención del maltrato infantil, tanto a padres como a niños, se trabaja esto, se les habla de esto, ¿no? La prevención de problemas de comunicación con los hijos, esto es básicamente con los padres, ¿no? La salud bucal, también con padres e hijos, ¿no? Cuidados del medio ambiente, ¿no? Y eso se puede trabajar también con padres e hijos, ¿no? Ok, José. Eso está más adelante. Más adelante voy a poder, este, mencionarles cómo es, este, netamente lo que es la salud mental, ¿sí? De acuerdo a las etapas de vida, ¿no? Más adelante van a observar que voy a hablar de un hospital en especial, que es el Hermilio Valdizán, en el cual yo hice prácticas, en el cual ellos tienen un, este, un departamento especializado, ¿sí? Para niños y adolescentes, y ahí se trabajan varios temas, ahí los voy a mencionar también. Lo que pasa es que el maíz involucra todo, por eso se llama atención integral, involucra la parte de salud orgánica y la parte de salud mental, netamente, pero a nivel de prevención y promoción. Lo que yo voy a hablar después del, por ejemplo, tomando en cuenta o como referente del hospital del Hermilio Valdizán, va a ser la atención ya, ya no tanto promoción y prevención, sino también la atención propiamente dicha, ¿no? De qué casos o qué, qué este, qué áreas se trabaja, qué áreas se toman en cuenta en este, en esta, en este departamento, ¿no? Entonces, ya, ok. Entonces, las etapas de vida, ¿no? Como ya les he mencionado, acá la estamos dividiendo ya por grupos y de acuerdo a la, a la actividad que se tiene que hacer en esta etapa, ¿no? Visita de familia integral, bueno, a niños con problemas de salud, niños que no se pueden trasladar, se les hace las visitas, a niños que no acuden al control de crecimiento y desarrollo, y otros también se les hace las visitas, ¿sí? Por ejemplo, si hay un niño maltratado, estamos hablando de salud mental, si hay un niño violentado, el que ha vivido en, con una familia conflictiva, entonces también se le hace la visita domiciliada para saber cómo se encuentra, para saber si papá o mamá lo llegaron a llevar a terapia o si ha habido un cambio en cual favorezca al niño, ese asunto, un seguimiento, ¿no? Y este niño sigue teniendo una atención integral, en realidad, ¿no? Atención odontostomatológica, no examen odontológicos, sigue habiendo eso, y las atenciones sanitarias también según el protocolo, como se menciona en la parte de abajo, ¿no? A ver, ahora vamos a hablar de un pequeño plan, que está desde el 2017, si no mal recuerdo, que se llama plan de salud escolar, ¿no? Este plan de salud escolar, bueno, como su propio nombre lo dice, está dirigido a escolares, a centros educativos, ¿sí? En la cual también se trabaja lo que es la salud, tanto orgánica como psicológica, a nivel de salud mental. Entonces, eso está en el 2017. Si ustedes recordarán, hace más de, a ver, hace más de doce años, o veinte años atrás, aproximadamente, o más todavía creo, este, existía lo que era el seguro escolar, no sé si alguno de ustedes recordará por ahí, el seguro escolar, el cual involucraba que todo alumno de colegio estatal podía atenderse en cualquier centro de salud, ¿no? Llevando una fichita con los nombres, una derivación del mismo colegio hacia la posta o centro de salud. Entonces, esto es algo muy parecido. El detalle está en que este plan de salud escolar involucra muchos más aspectos, involucra mucho más actividades también, también preventivas y de promoción. ¿Ok? Este es un pequeño resumen. Vamos a ponerlo aquí. Ok. Este es un pequeño resumen, para así hacer, de lo que voy a comenzar a hablar. En la primera etapa hay una evaluación integral de salud, en lo cual se ve la talla, se verifica el cumplimiento del calendario de vacunación, ¿no? Se toma, este, muestras de sangre para el descarte de anemia, se trabaja lo que es la agudeza visual, ¿no? Se trabaja lo que son, este, los problemas de niños y niños serán referidos, pero, se evalora también la parte dental y si hubiera algún problema, esto se hace en el centro, en el centro de salud, perdón, en el centro de salud y también en los colegios. Cuando se hace este tipo de evaluaciones por parte del centro de salud, los niños que se encuentren con algún problema serán referidos a un establecimiento de salud el más cercano, ¿no? Si tienen problemas visuales, bueno, se, se trabajará también en el centro de salud si tuviera la especialidad, ¿no? Se va a hablar lo que es la convivencia saludable, se va a hablar lo que es el lavado de manos, se va a hablar, esto, esto involucra lo de acá, involucra lo que es la promoción de comportamientos saludables, ¿no? Tanto para padres como para alumnos, ¿no? Su alimentación, su lavado de manos, la interacción que tiene el padre con la madre, con el niño, ¿no? Y esos temitos de ahí. Los entornos saludables también, como los kioscos saludables, esto solamente se observa en colegios estatales, ¿no? Si vas a un colegio particular, verás que siguen vendiendo chichitos, siguen vendiendo comida envasada, lo cual puede producir algún daño al niño, ¿no? De haberlos consumido bastante, ¿no? Y también hay un info salud, ¿no? Que acá está nombrado, que está dentro de la página de salud, sobre el plan de salud escolar en sí. Entonces, esto habla del 2013, ¿no? Por ello, la promulgación de la ley 30061, el 27 de junio 2013, declara de prioritario interés nacional la atención integral de la salud de las y los estudiantes de educación básica regular y especial de las instituciones públicas del ámbito del Programa Nacional de Alimentación Escolar, Cali Warma, ¿no? Que los incorpora como asegurados del seguro integral de salud, ¿no? De aquellos niños escolares, ¿no? Que están cursando este primaria, secundaria, que estén en colegios estatales, son asegurados directamente al CIS, ¿no? En el marco de la referida ley, el Ministerio de Salud, MINSA, Ministerio de Educación, MINEDU y Ministerio de Desarrollo e Inclusión, MIDIS, ¿no? Conformaron la iniciativa intersectorial Aprende Saludable, con el fin de generar oportunidades para el desarrollo de capacidades de las y los estudiantes de instituciones educativas públicas y educativas básicas que les permitan ejercicio pleno de sus derechos. Entonces, estas etapas, mejor dicho, este plan de salud escolar tiene tres componentes. El primer componente que ya que lo está mencionando, aquí van a poder observar que se involucra tanto la parte médica como la parte psicológica. Entonces va a haber una evaluación integral de salud. Todos los alumnos pasan por esto. Entonces dice, ¿no? Evaluación nutricional, control de su talla y peso para saber si están bien nutridos, ¿no? O tienen sobrepeso. Dosaje de hemoglobina para ver si tienen anemia o no y si lo tiene para intervenirlos directamente en ese momento, ¿no? Un mensaje de calendario de vacunación, ¿no? Un esquema, ¿no? Hasta dice ahí, ¿no? Para niñas de que cursen quinto grado de primaria, lo que es de la vacunación para el virus del papiloma humano, por ejemplo. Hay un mensaje de agudeza visual, ¿no? Un diagnóstico de errores refractivos, entrega de lentes correctores, examen odontostamológico, la parte dental, y también un tamizaje de salud mental, ¿no? En este primer componente, ¿verdad? Permitirá conocer el perfil socioemocional del escolar. ¿Qué es un tamizaje? Básicamente un tamizaje no es una evaluación psicológica, ¿no? Un tamizaje es, tienes un formato, un formato en el cual tienes preguntas directas, en el cual de acuerdo a lo que te conteste el niño, vas a poder deducir si este niño tiene algún problema a nivel emocional, o a nivel mental, por así decirlo. Básicamente se buscan problemas, por ejemplo, de bullying, se busca problemas con habilidades sociales, se buscan problemas, por ejemplo, de violencia en el hogar, ¿no? También se busca, por ejemplo, este, digamos, violencia física y cosas así. Entonces, este tamizaje de salud mental se hace en el primer componente, ¿no? Que es una evaluación integral. Una vez que en el tamizaje puedas ubicar, ¿no? En el tamizaje tú ubicas al alumno que necesita una evaluación más profunda, una intervención más profunda, en cualquiera de esos aspectos, ya sea de salud mental, ya sea en lo que es este salud bucal, bucal, perdón, ¿no? O otro tipo de intervención, entonces se le deriva, ¿no? Se deriva al alumno, porque esto puede haber sido ya en un centro de salud o en la misma institución educativa, esta evaluación. Entonces, lo deriva con un especialista, ¿no? A un centro de salud para que se trabaje. Si es de salud mental, se deriva al psicólogo, ¿no? Del centro de salud más cercano al domicilio del niño. Entonces, una vez que pasa esto, yo ya tengo el nombre, los datos del niño. Entonces, si no viene el niño, y el problema que se vio en el tamizaje es grave, mejor dicho, sea el nivel que sea, se va y se le hace la visita. ¿Por qué? Porque cuando ya se le hace en el primer componente el tamizaje, se le da una cita, y esa cita ya está programada. Por ende, como vimos en los cuadros anteriores, solamente se hace la visita domiciliaria cuando el niño no cumple o no asista a sus citas. Entonces, si tiene alguno de los problemas que estamos observando en esta primera, en este primer componente, se le tiene que hacer la visita si es que falta a la cita en sí. O sea, tiene que hacer un seguimiento. Esa es parte de la prevención y promoción de la salud. ¿Sí? Y también del nivel de profesionales que podamos tener, ¿no? De esa, de ese, de esas ganas de servir en sí a la, a la población. Ese fue el primer componente. El segundo componente, perdón. El segundo componente, ¿no? Son comportamientos saludables, ¿no? Eso tiene que ver más que todo con las actividades que haga el alumno en beneficio propio, ¿no? Por ejemplo, lavado de manos, que en la actualidad está, por ley, tiene que hacerse, ¿no? Por esto de la pandemia. Alimentación saludable, ¿no? Lo que eran las loncheras saludables, en un momento se, se trabajó bastante la promoción de esto, ¿no? Pero hay padres de familia que hasta ahora no entienden eso. Este, ¿qué hace el padre de familia? Ya, cómprate tu galleta y tu gaseosa y esa es tu lonchera. Entonces, los niños llegan con eso al colegio y eso es lo que consumen, ¿no? Este, otros niños simplemente le dan plata. Ya, cómprate lo que tú quieras en el, en el tipo de alimentos, ¿no? Por ejemplo, si tiene jugos o si vende refrescos, el niño va a querer gaseosas. O sea, no hay una coherencia, no hay una adecuada, digamos, no se le habla adecuadamente al niño para que aprenda a escoger los saludables, sino, se, se hace el, se trabaja bastante lo que es convivencia saludable. Esto es referente a lo que es el bullying, ¿no? Lo que es, este, por ejemplo, este, comportamientos inadecuados, ya sea en el aula, ¿no? Y todo este, todo esto tiene que ver con salud mental. Entonces, en, de acuerdo a las etapas de desarrollo, ¿sí? Se trabaja lo que ya se había mencionado en los primeros cuadros, ¿no? En los primeros años, en los primeros años de vida del niño, hasta a partir, hasta antes de los cinco años, se trabaja directamente con los padres, se le da la consejería a los padres. Después de los cinco hacia adelante, se sigue dando la consejería a los padres y también a los niños. Entonces, ahí se trabaja, ahí se trabaja lo que es la convivencia saludable, actividad física para la salud, se trabaja con los niños, ¿no? La salud ocular, la salud bucal, promoción de la salud respiratoria, ¿no? En zonas focalizadas, ¿no? Entonces, este componente, si la pregunta en general es, ¿en dónde vemos entonces la salud mental? Lo vemos trabajando en lo que es la convivencia saludable, lo vemos en lo que es la alimentación saludable, también vemos lo que es el lavado de manos, pero miran, pero esos son procesos en el cual el niño estaba lavándose la mano, sí, pero la salud mental se trabaja cuando tú concientizas el adecuado, o mejor dicho, concientizas la importancia de hacer eso. Ahí es donde tú ves la salud mental. Acuérdate que en un inicio dije, la salud orgánica y la salud mental tienen que estar de la mano. Si una falta, la otra falla también, ¿sí? Entonces, ¿de qué me vale, por ejemplo? De que yo le diga al niño, sí, es importante lavar las manos porque así evitas contagiarte o tener algún germen en las manos al momento que tú consumes algo. ¿De qué me vale decir eso al niño? Si solamente lo que yo diga queda en palabras, no le enseño, no me limito simplemente a hablarle. Entonces, simplemente estoy haciendo la parte de salud mental, si bien es cierto, sí, pero no está relacionada con la parte orgánica, ¿no? No le hago entender cómo de hacerlo, ¿no? Cómo debe de hacerlo. Entonces, cada una de las actividades, por ejemplo, lavado de manos, va de la mano con salud mental porque tengo que concientizar la importancia de eso para él, ¿no? Lo que es alimentación saludable, también concientizo, estoy trabajando en salud mental. No estaba directamente mencionado ahí, pero se entiende, ¿no? Entonces, la actividad para la salud, bueno, la parte orgánica lo trabaja porque necesita moverse, bajar de peso y todo eso, ¿no? ¿En dónde interviene aquí la salud mental? Bueno, tú concientizas cuando le dices que esto tiene la importancia porque te va a hacer bien, ¿sí? Entonces, cuando yo concientizo, estoy trabajando en la parte cognitiva, la parte psicológica, ¿no? Por ejemplo, actividad física para la salud. Todo el mundo, hasta nosotros, sabemos que las actividades que yo pueda hacer, ya sea actividades, por ejemplo, correr, hacer natación, manejar bicicleta o hacer cualquier tipo de ejercicio, es buena. Muchos de nosotros cuando hablamos de la alimentación saludable, pensamos, ya, el lunes inicio mi dieta. Ya pasaron más de 20 lunes y sigo diciendo lo mismo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa acá? Yo ya tengo la información médica, sé que esto me va a hacer bien, si como esto me hace bien, si hago esta actividad me hace bien, pero ¿qué falta? Falta la parte psicológica, la motivación. No le encuentro la importancia, no he entendido la importancia de esto para mí, por ende simplemente sigo diciendo, sí, voy a hacer esto el lunes, pasaron 20 lunes, no lo hice, sigo diciendo, ya, el siguiente lunes la hago, ¿no? Estoy haciendo dieta. Ah, no, entonces, no, el lunes mejor comienzo porque ahorita es sábado, es domingo y día de poquito la brasa. Entonces, ¿qué ocurre acá? Tengo toda la información, pero falta la parte psicológica, por eso digo, si la parte médica, información médica, no va de la mano con la parte psicológica que viene a ser la salud mental, ¿no? Básicamente, no van a trabajar adecuadamente. Entonces, en este segundo componente, vemos, por así decirlo, tanto la intervención de la salud en sí, en la salud, en la parte orgánica, como en la salud mental también. Porque tú, si haces algo de estas, de estas tres, de los tres primeros puntos, los cuatro primeros puntos que vemos ahí de lavado, alimentación, convivencia y actividad físicas, tienes que tener una motivación, tienes que tener un porqué, no basta tener la información en sí, ¿no? Entonces, si no tienes motivación, ves, básicamente no vas a hacer nada. Ya seas niño, ya seas adolescente, ya seas adulto o adulto mayor, ¿no? Todo lo demás ya es médico, pues, ¿no? Salud ocular, salud bucal, ¿no? La salud bucal también puede haber, puede, puede intervenir la salud mental, ¿no? Como le digo, de importancia, la motivación que tú le das. Eh, ¿no? Y todo esto se hace en la segunda, en el segundo componente del plan de salud escolar. Esto ya está establecido, ¿no? Ahora, ¿cómo será esto con la nueva normalidad? Bueno, debe estar, por así decirlo, trabajándose, ¿no? En estos momentos. Porque no va a ser lo mismo, no voy a poder ver niños, como estamos viendo en la imagen, juntos, compartiendo una serie de comidas, ¿no? Una serie de alimentos, eh, que son, eh, nutritivos para ellos, ¿no? Entonces, los entornos saludables, como dice ahí, son las intervenciones de incidencia en los, en los decisores, ¿no? Especialmente con las comunidades, ¿no? Y gobiernos locales, para la promoción de entornos saludables dentro y alrededor de las instituciones educativas. Implica el desarrollo de acciones de gestión para habilitar, implementar los espacios físicos de la escuela y sus alrededores para que estos sean saludables y seguros. Recuerden que cuando hablamos de, este, los centros de salud mental comunitario, hablamos también de lo que era la atención de prevención y promoción de la salud, ¿sí? Entonces, este centro de salud mental comunitario, no solamente trabaja a los pacientes que llegan al centro, sino también, digamos, hace gestiones, puede ser con la municipalidad, el distrito donde están ubicados, puede ser con colegios, ¿no? También, puede ser con grupos sociales, ¿no? Grupos vecinales. ¿Para qué? Para hacer la promoción y prevención de la salud mental, ¿no? Y ahí, cuando hablamos de salud mental, como le dije, involucra todo en realidad, ¿sí? Tanto la parte alimenticia, la parte orgánica, la parte de higiene, todo, 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 básicamente. Entonces, también se les mencionó a ustedes que se trabaja de forma articulada, ¿no? De forma, este, multidisciplinaria, ¿no? Entonces, basándonos en eso, los entornos saludables tienen que ver con esto también, ¿no? Se trabaja a nivel educativo, se trabaja a nivel comunidad, ¿no? Y se implica el desarrollo de acciones de gestión para habilitar e implementar los espacios físicos de la escuela y sus alrededores para que estos sean saludables y seguros. Muy aparte de hacer charlas, se hacen también actividades, actividades, ¿sí? Que fortalezcan o que mejoren el entorno social en donde esté ubicado algún centro de salud o algún grupo de estudio pequeño, ¿no? Del poblado. En las instituciones educativas se fortalecerán, ¿no? Kioscos saludables, por ejemplo, ¿no? Se les hace una capacitación a las personas que están encargadas de los kioscos, se les pide que vendan fruta, ¿no? En algunos colegios ni siquiera se les ve la fruta, por así decirlo, ¿no? Y los padres femeninos ni siquiera mandan fruta, por así decirlo. Entonces, los espacios adecuados para el consumo de alimentos saludables y para la adopción de hábitos alimentarios que contribuyan a mejorar, que contribuyan a mejorar el estado nutricional de las y los estudiantes, ¿no? Es concientizar. Esto de acá viene a ser un resumen, ¿no? En el cual estábamos hablando del plan de salud en estos tres, 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 este aspectos, ¿no? De evaluación integral, ¿no? Que está todo el tratamiento nutricional y todo eso, está incluido lo que es la salud mental, ¿sí? En lo que es el comportamiento, en lo que es el comportamiento, el comportamiento, acuérdate que es la parte del tamizaje. El, la parte dos, o el componente dos, es el comportamiento saludables, ¿no? Alimentación, lavada de manos, convivencia saludable, que también está evocado a lo que es la salud mental, ¿no? Gestión de las escuelas, no higiene, actividad física, seguridad vial, ¿no? Que son actividades ya grupales. Los entornos saludables, ¿no? Articulación intergovernmental e intersectorial, ¿no? Incidencia local. Esto se trabaja a nivel local, ¿no? Ya trabajando con otras entidades que puedan ayudarnos a trabajar los entornos saludables en sí. Muy bien. Esto de acá son de acuerdo a los niveles de atención que tienen los centros de salud, ¿no? Dice ahí, categorías de establecimientos de salud, servicios diferenciados para la atención integral de salud de adolescentes, ¿no? Ahora vamos a hablar un poco más de los adolescentes y cómo hay la intervención en ellos. Entonces, tienen servicios, ¿no? Con horarios diferenciados, ¿no? Este nivel de atención, ¿no? Uno, dos, tres, cuatro, y así sucesivamente. Entonces, vemos ahí que ocupan los primeros niveles, es decir, ocupan ambientes multifuncionales y prestan atención a las y los adolescentes sanos según presentaciones del PEAS, ¿no? Y según capacidad resolutiva, ¿no? Cactación y referencia. Entonces, por así decirlo, trabaja a nivel de promoción y prevención también. O sea, todos los niveles trabajan a nivel de promoción y prevención. Si ven algún algún tipo de atención o algún adolescente que necesita una atención especializada, como le dije en un principio, y este centro, por tener ese nivel no lo tiene, simplemente lo deriva, ¿no? Al siguiente nivel. Entonces, no es, no se deja de lado al adolescente, no se deja de lado al niño tampoco. Si le busca la, por así decirlo, se vela por él para que siga su atención, ¿no? Si necesita una atención especializada, bueno, sigue subiendo de nivel de atención en este caso, ¿no? Dice servicios con ambientes exclusivos, ¿no? Los que tienen nivel 3, 4, a más. Ambientes destinados exclusivamente para la atención de las y los adolescentes en el establecimiento. Deben prestar servicios de orientación y consejería integral, evaluación integral de crecimiento, ¿no? Y desarrollo, salud sexual y reproductiva, ahí también va lo que es salud mental, ¿no? Salud mental, salud bucal, prevención y tratamiento de morbilidad prevalente según lo establecido en el PEAS, ¿no? Y según capacidad resolutiva, ¿no? Pueden brindar talleres formativos y animación y animación sociocultural, ¿no? Entonces, el plan de atención de salud en adolescentes tiene que ver con esto, ¿no? De acuerdo a los niveles, va a ir abarcando la atención. Entonces, si por ahí creo que me preguntaron sobre profundizar más en cómo es la intervención en cada etapa de vida en relación a la salud mental y cómo y con qué entidades se trabajan según los casos, bueno, como les dije, la salud mental agrupa, entonces, la salud mental agrupa los problemas de intervención, pero más que intervenir directamente, primero trabaja, mejor hecho, trabaja conjuntamente lo que es la prevención y promoción de la salud. Cuando trabaja esto, y si en estos tamizajes que se hacen en la prevención y promoción, como estamos viendo en la primera parte, si en el tamizaje de salud mental encuentra un alumno que necesita una atención especializada, ¿sí? Bueno, encuentra un alumno que necesita una atención especializada, entonces lo deriva, le hace la cita y lo deriva con el especialista, ¿no? Entonces, si hablamos de salud mental, bueno, si encontramos un niño con violencia, lo derivamos, ¿no? Al centro de salud para que sea evaluado al niño, ¿no? Y se les hace el seguimiento. Entonces, ahí estamos trabajando lo que es salud mental en una etapa de vida, ¿no? Ya sea de niño o del adolescente, ¿no? Y se le hace el seguimiento en este tipo de casos, ¿no? Si es complicado, si necesita una atención especializada, ¿no? De mayor envergadura, simplemente se deriva, ¿no? Si vemos casos de abuso sexual, se toma el caso, se hace la documentación correspondiente y se deriva ya al poder judicial, si es que hay una demanda de por medio, para que pase todos los procedimientos médicos o del médico legista, ¿no? Y también para que pasen las evaluaciones psicológicas, en este caso se habla de el área de forencia, ¿no? De forente, perdón, el área de psicología. Entonces, según los casos encontrados, como le digo, se va a derivar al especialista adecuado. Yo no voy a, por ejemplo, si yo en el tamizaje veo que el niño tiene problemas de resfriado, tiene problemas respiratorios, no lo voy a derivar al área de psicología, ¿no? Si no tengo que llevarlo al área especializada. Por eso es que cuando se hace el tamizaje en la primera etapa, no en la etapa 1, vamos a regresar acá, acá, cuando se hace el plan de salud, por ejemplo, en evaluación integral, cuando se hace estos tres de acá, ¿no? Y se encuentra que falta algo, se va a derivar obviamente al área correspondiente, ¿no? Si hay problema de salud vocal, se hace una cita para el área de odontología, o sea, si hay problema de salud mental, dependiendo de qué tipo, se deriva al área de psicología también, o también puede ser derivado al área de, este, el área de social, a la asistenta social, por ejemplo, también se le puede derivar, dependiendo del problema que tenga, obviamente, ¿no? Y acuérdate que el área de asistencia social, con la psicología, muchas veces trabajan de la mano, ¿no? Trabajamos juntos, en realidad. En realidad, como es articulado, como es multidisciplinario, todos trabajamos en conjunto, ¿no? Entonces, el niño, en los planes, en el plan de salud, o en el de atención integral, pasa por todas las áreas, en sí, o por todos los servicios, ¿sí? Entonces, ¿qué se trata de ver acá? Buscar o detectar algún problema en esas áreas, en esas especialidades, ya sea psicología, medicina, obstetra, o cualquier otra área, dental también, nutrición, se trata de ubicar y trabajar el problema ahí mismo, ¿no? A ayudar al niño en ese momento, o a ese adolescente, ¿no? Entonces, referente a salud mental, obviamente se trabaja con la parte emocional, la parte conductual, la parte de orientación, ya sea del niño o del adolescente, ¿no? Adolescente, en psicología, se trabaja bastante en lo que es orientación, ¿no? Tanto para el desarrollo personal de esta persona, de este adolescente, perdón, ¿no? En el cual se trabaja lo que es la identidad, se trabaja lo que es la autoestima, se trabaja lo que es, este, por ejemplo, alguna dificultad en su aprendizaje, o algún problema emocional propiamente dicho, ¿no? Si el psicólogo o el especialista, ¿no? Detecta que el niño, ¿no? Esto lo vuelvo a repetir, detecta que el niño o el adolescente necesita una atención mucho más especializada, lo deriva, ¿sí? Si ustedes son, por así decirlo, profesionales en una determinada área y ven de que el niño, este, necesita o la adolescente necesita una especialización o un personal con mucha más, este, entendimiento del problema, simplemente derívenlo, ¿sí? No es malo derivar, ¿no? Con lo que tú derivas, con un profesional deriva, ocurren dos cosas, una, el mismo profesional se da cuenta que necesita más capacitación todavía, ¿no? Que necesita más capacitación y lo puede, lo puede conseguir, y lo otro que logra es respetar a tu paciente, ¿por qué? Porque no le vas a vender humo, por así decirlo, ¿no? Si no estás capacitado, si tú sabes eso, que no estás capacitado, no, no te atrevas a atenderlo directamente a esa persona, ¿sí? Hay que ser conscientes, hay que ser humildes y saber de qué debemos de derivarlo a un profesional o a un colega que tenga una mayor experiencia en ese problema y si es por, si es por nivel de atención, con mucha más razón, ¿no? Derivarlo al nivel de atención que requiera este adolescente, ¿no? Muy bien, voy de acá, en lo siguiente, en el siguiente nivel, ¿no? Que el servicio diferenciado especializado, ¿no? El establecimiento de salud que cuente con áreas especializadas dedicadas exclusivamente para la atención de las y los adolescentes y se adaptan a sus gustos y preferencias, deben prestar servicio de orientación, consejería integral, consulta externa, emergencia y hospitalización diferenciada, ¿no? ¿Por qué diferenciada? Pues entendamos, la etapa de niñas con la etapa de adolescencia no son iguales, tienen diferentes necesidades, diferente tipo de problemas, ¿no? Por eso tienen que ser diferenciadas. Ahora, ¿por qué se tiene que tener también un ambiente exclusivo para el adolescente? Por dos razones. Perdón. Por dos razones. Una una es para cuidar al adolescente en el sentido social, ¿no? A ver, si bien es cierto, si yo voy al centro de salud más cercano a mi casa, es muy posible que yo me encuentre a mi vecino, mi vecina o algún familiar que viva por mi zona, porque también le corresponde el mismo centro de salud. Pero, ¿qué pasa? El niño y principalmente el adolescente, siente vergüenza cuando lo ven en determinados lugares. Entonces, para que el adolescente no tenga esa vergüenza y pueda acudir a un centro de salud sin estar pensando en el qué dirán de que si me encuentran acá, ¿no? Es puesto que el establecimiento genera o tiene, por así decirlo, lugares diferenciados para la atención del niño y del adolescente. ¿Sí? Inclusive, muchas veces, este lugar diferenciado de atención, muchas veces no está dentro del centro de salud, puede estar al frente, puede estar en otra ubicación cercano al centro de salud, pero solamente se va a dedicar al niño y al adolescente. ¿Sí? En todas sus áreas. Entonces, también se hace por eso. Y se deben de prestar servicios de orientación, consejería integral, consulta externa, emergencia y protección diferenciada. Esto es en todas las especialidades, en todas las áreas de atención. ¿Sí? Odontología, psicología, psiquiatría, medicina, obstetra, y otras áreas que puedan trabajar ahí. ¿No? Dice, debe realizar investigación y docencia en salud del adolescente, puede brindar talleres formativos y animación sociocultural. Hacer talleres con los adolescentes, ya sean en el centro de salud o en hospitales, ¿no? Que son los que tienen este mayor nivel. O básicamente estén haciendo estas actividades en tu, en la comunidad, ¿no? Haciendo ferias, haciendo campañas de salud, por ejemplo. Ahí también se trabaja bastante lo que son a pequeños, bueno, no serían talleres, ¿no? Serían charlas, básicamente, porque un taller involucra no solo una sesión, pueden ser tres, cuatro, cinco, ocho sesiones, ese es un taller, ¿no? Y un taller tiene inicio, tiene fin, tiene actividades. Entonces, cuando se hace dentro de un centro de salud, se puede trabajar talleres porque están todos los materiales necesarios y el ambiente adecuado, ¿no? Se hace la invitación a los adolescentes. Muchas veces, los centros hospitalarios, como ya tienen, por así decirlo, grupo, un grupo ya formado de pacientes de, por edades, ¿no? Se les hace la invitación también a ellos. Entonces, justamente ese servicio diferencial especializados, lo vamos a ver en un ejemplo casi al final que yo voy a presentar, en este caso del hospital Hermilo Valdizam, que es uno de los centros de salud mental también conocido, si no mal recuerdo, está ubicado en ATE. Siempre ha tenido problemas con ubicarlo en el distrito en sí, ¿no? Pero sé que está, está cerca a esa zona, ¿no? Ahí vamos a ver cómo trabaja, a qué tipo de, este, el departamento de niños y adolescentes, a qué tipo de, digamos, problemática atiende, ¿no? A ese tipo de, este, desarrollo, ¿no? En dos. Este cuadrito, bueno, es el más actualizado que he podido encontrar, ¿no? Esto es, el, la estimaciones y proyecciones de la población nacional que están desde 1950 hasta el 2070, ¿no? Esto es del Instituto Nacional de Estadística e Informática del Perú, que viene a ser el INE. Entonces, ¿por qué estoy presentando este pequeño cuadro? Es para una sencilla razón. Al lado izquierdo, vemos grupos de edades, ¿sí? El azul representa a los varones, el naranja, sí, el naranja representa a las mujeres. Entonces, ¿qué podemos observar en este pequeño cuadro? Podemos observar que la estimación que había del 2020, o sea, supuestamente este año, va a haber un porcentaje muy elevado de, en este caso, adolescentes, entre 10 y 14 años, tanto varones como mujeres, ¿no? Prácticamente, un 4% o más, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? También vemos que hay un alto grupo de 0 a 4, de 5 a 9 también, ¿no? Y de 15 a 19, como que baja un poco y hasta ahí, ¿no? Entonces, entrémonos en estos tres de acá, hasta los 14 años aproximadamente, y el de 15 también un poquito. Aquí voy con esto. Este grupo de acá, que básicamente es el porcentaje más elevado de la población según edad en el Perú, ¿sí? Si no se trabaja adecuadamente en estas edades, en lo que es prevención, promoción y atención, básicamente, también, ¿sí? Entonces, no esperemos que nuestro, digamos, porcentaje de vida, por así decirlo, ¿no? Nuestra estimación de vida, ¿no? Vaya a ser demasiado alta, ¿sí? Miren, por ejemplo, abajo, año 2070. Se está mencionando que una estimación que la población de 45 a 49 años va a ser la que más va a haber. Ahora, esto es, esto de acá, las edades entre 30 a más, ¿sí? Va a ser posible siempre y cuando se haya trabajado adecuadamente en lo que es la atención y promoción de la salud en la etapa de niño adolescente, ¿no? Si yo trabajé mal en esta etapa, digamos, como gobierno, la trabajé mal, no le di la importancia necesaria, pues básicamente estos adolescentes van a sufrir un sinfín de enfermedades, tanto a nivel orgánico, como a nivel, este, psicológico, ¿no? A nivel emocional. Entonces, los porcentajes de suicidio van a poder aumentar, los porcentajes de violencia van a aumentar, los porcentajes, por ejemplo, de deserción al trabajo por algún problema de salud mental o al estudio por salud mental también van a aumentar. Entonces, se dan cuenta, la población que se está mostrando en el primer cuadro es muy distinta a la del segundo cuadro, ¿no? Eso es lo que se estima, obviamente, ¿no? Pero esto es para que nos demos cuenta que en la actualidad, los grupos que tienen mayor cantidad por edad son básicamente niños y adolescentes. Y entonces, con mayor razón, se tiene que trabajar la parte preventiva, la parte de atención, la parte de promoción, a nivel de esas dos, de esos dos grupos de edades, ¿no? Entonces, la atención integral de salud, como decía, ¿no? La atención integral de salud comprende la provisión continua, ¿no? Integrada y con calidad de una atención orientada hacia la promoción, prevención de enfermedades, recuperación y rehabilitación. Eso siempre lo van a escuchar, ya sea en salud mental, como en salud orgánica o en salud en general, ¿no? Se busca eso ahora. Lo que en el contexto de su vida en familia, instituciones educativas y en la comunidad también. Entonces, anteriormente, al principio creo que ya lo había mencionado, que el término de salud, ¿no? Se evocaba en sí directamente a la enfermedad. Cuando la enfermedad ya estaba establecida en el cuerpo, ¿no? Entonces, se trabajaba de esa manera, ¿no? El, por ejemplo, hasta la actualidad no tenemos todavía una conciencia de prevención. El ser humano, o el peruano, por así decirlo, no todos, ¿no? Algunos peruanos no tenemos la conciencia de prevención, ¿no? Cuando vamos al médico, cuando ya me duele algo demasiado fuerte, ¿no? ¿Qué pasa? Me duele la cabeza, ah, ya, tomo una pastilla y se me pasa la cabeza y ya está, y sigo, ¿no? Pero no vamos a un centro de salud a verificar si ese dolor de cabeza fue, no sé, por estrés o fue porque, no sé, tengo un tumor en el cerebro, o tengo, por ejemplo, los triglicéridos, este, elevados, o este, tengo este, grasa, ¿no? La grasa, este, ahí se me olvidó el nombrecito de esto, eh, ah, se me olvidó el nombre, perdón. O sea, los triglicéridos los tengo elevados, el colesterol, ahí está la cosa. Si el colesterol lo tengo elevado, eso puede ocasionar que haya obstrucción en mis venas, y por ende, mi cerebro también las tiene, ¿no? Las venitas que recorren mi cerebro, las cuales oxigenan mi cerebro también las tiene, y eso puede producir mi dolor de cabeza, ¿sí? Pero sin embargo, no tenemos esa conciencia de salud todavía. No, como decía, el ser humano solamente va cuando, este, ya le duele bastante, cuando ya no soporta, ¿no? Pero sin embargo, puedo haber prevenido antes ese dolor, ¿sí? Entonces, eh, la atención integral es eso, ¿no? Trata de que, en este caso, el niño y el adolescente, eh, pase por todas las áreas de evaluación, ¿no? Por todas las especialidades de evaluación médicas y psicológicas, ¿no? Y de crecimiento y desarrollo, para poder verificar si es que no tiene ningún problema, si está bien con su desarrollo, si está bien con su peso, hay adolescentes que están con sobrepeso, y no solamente es el problema a la obesidad mórbida, sino que, acuérdense, es adolescente, el adolescente piensa en su aspecto físico, y si está con sobrepeso, es normal, o por lógica, entender que también tiene un problema a nivel emocional, ¿sí? Entonces, trabajan ambas en ese momento, ¿no? Por eso es que, si por ahí me siguen preguntando, por ejemplo, este, ¿cómo trabaja la salud mental a nivel adolescente? Bueno, es esto, ubicándolos, primero, trabajando con ellos sus posibles problemas para lo que es la prevención y promoción, detectándolos, si tienen algún problema médico, entonces relacionarlo también con la parte emocional. Hay niños que, por ejemplo, las, hay señoritas que les sale un granito en el rostro, y ya se hicieron un caos, ya se hicieron, ya es el fin del mundo, ya no quieren salir, son feas, piensan todo eso, ¿y por qué piensan eso? Porque tienen la autoestima bajo. El acné lo hemos tenido la mayoría de personas en la adolescencia, y ese acné muchas veces es ocasionado por la mala alimentación que yo pueda tener en la adolescencia, y eso el adolescente no lo sabe. Entonces, por eso que cuando pasa por las áreas, recibe consejería, recibe orientación en alimentación, si bien es cierto, el adolescente fue porque tenía un granito, fue dermatología por un granito, sí, pero el dermatólogo sabe que es adolescente, por ende, sabe también que hay una probabilidad de que su estado emocional se vea afectado. Entonces, lo deriva también al área de psicología, lo deriva al área de nutrición, ¿no? Para evitar, ¿no? Que ese problema se agrave. Eso es lo que es atención en prevención y promoción, ¿sí? Entonces, la salud mental trabaja de la mano, como les digo, vuelvo a repetirle, con la salud orgánica, ¿sí? Es uno solo, en realidad, ¿no? Por eso es que es un trabajo en el cual es este, como decía, es articulado, ¿no? Es un trabajo multidisciplinario. El psicólogo, el médico, no está solo, no puede atender por sí solo a evocarse a una sola atención, tiene que trabajar y ayudar también al niño y al adolescente a que vea otras, este, otros aspectos referentes a su salud en sí, ¿no? Entonces, siempre se va a trabajar lo que es promoción, prevención de la enfermedad, ¿no? Recuperación y rehabilitación de la salud, ¿no? De los adolescentes en este caso, trabajando con la familia también de la mano, trabajando con las instituciones educativas y también trabajando con la comunidad, ¿sí? Si bien es cierto, digamos, de diez adolescentes, dos a tres adolescentes a lo mucho, va a ir por cuenta propia a un centro de salud para que, porque necesita atención. Es muy raro. El adolescente es un grupo etario en el cual, este, tiene miedo a manifestar lo que siente, tiene miedo a expresar sus emociones, tiene miedo a decir sus cosas, ¿no? Lo mismo pasa en las instituciones educativas. Cuando el psicólogo entra al habla o cuando vea algún problema de conducta, por ejemplo, muy grave en el adolescente, el adolescente se queda callado, el adolescente no manifiesta. Entonces, ¿qué tiene que hacer el psicólogo? Bueno, tiene que hacer uso de sus herramientas de entrevista, ¿no? Porque primero tiene que ganarse el alumno, tiene que ganar su respeto, su confianza, ¿no? Porque el alumno le va a contar varias cosas, sí, si bien es cierto, le va a contar muchas cosas privadas, ¿no? Entonces, si eso pasa en el colegio, imagínate en un centro de salud el cual muchas veces no puede ir directamente a las casas a ubicar a estos tipos de adolescentes. Por eso se hacen los tamizajes en los colegios, en las actividades, en campañas de salud, para ubicar a estos adolescentes que no acuden por sí solos a los centros de salud y que sí necesitan una ayuda profesional, ¿no? Ya sea por algo orgánico o por algo psicológico. A ver, un momentito. Estas son unas estadísticas referentes a la población de adolescentes. Dice, según estimaciones y proyecciones de población efectuadas por el INEI el 30 de junio del 2019, porcentajes que no, si no me lo recuerdo, no estoy muy confiado porque he visto porcentajes un poco diferenciados con otras entidades, pero este es el más actual que pude haber encontrado de INEI en este caso. El otro cuadrito que les mostré el 2020 es una estimación, por si acaso, ¿sí? Este es algo que hizo el 30 de junio del 2019, ¿no? Del total de niños y niñas y adolescentes, el 50,5% que equivalen a 4.878.000 son hombres y el 49.5% que equivale a 4.774.000 son mujeres. Esto es entre niños, niñas y adolescentes, ¿sí? Entonces tenemos una buena cantidad de la población, como decían anteriormente, de niños y adolescentes los cuales se tienen que trabajar, ¿no? Del total de la población de 0 a 17 años de edad, el 34.2% tiene de 0 a 5 años de edad, ¿no? Seguido del 33.4% de 6 a 11 años de edad y el 32.4%, ¿no? Está constituido por la población de 12 a 17 años de edad, ¿no? Son grupos, bueno, estadísticas en la cual es para darnos cuenta cuál es la cantidad de la población que está más, este, marcada aquí en el Perú en la actualidad, ¿no? De este año, de este año para el otro año, es muy posible que estos porcentajes cambien totalmente por todo lo que ha pasado de la pandemia, ¿no? Ok, el 85,7% de la población de 0 a 17 años de edad accedió a algún seguro de salud entre enero y junio, ¿no? Del 2019. En Nau, ¿no? Menciona que el 85,7% de la población del país de 0 a 17 años de edad tienen algún seguro de salud, sea público o privado, ¿no? No es toda la población de estos niños y adolescentes. Según el área de residencia, la mayor cobertura de este servicio se registró en el área rural, donde el acceso alcanzó al 91,8%, ¿no? De este grupo etario, y en el área urbana alcanzó el 83,3%, ¿no? O sea, ha habido un avance, al menos, que los chicos en las zonas rurales tengan un poco más de atención, o mejor dicho, de que puedan tener un seguro. El detalle está en que, digamos, ya yo como niño adolescente, una zona rural alejada de la ciudad en sí, bueno, tengo mi seguro, pero muchas veces para llegar a un centro de salud es un poco difícil, ¿no? Por, bueno, no hay como movilizarme, tengo que ir a pie y todo eso, ¿no? Pero sin embargo, los centros de salud tratan de llegar a estos tipos de personas, ¿no? Por eso es que en el anterior mencionaba que solamente se hace visita domiciliaria cuando el adolescente o el niño no va a sus citas, ¿no? Entonces, ahí como que más o menos no se puede compensar que el adolescente o el niño no pueda ir a un centro de salud, ¿no? Y así que el centro de salud lo va a buscar, obviamente, ¿no? Esto puede estar normado, pero también depende bastante de la calidad profesional que podamos tener. No de la parte de conocimientos médicos, no me refiero de la parte humana que pueda tener él o la profesional para poder, este, buscar a este adolescente o este niño que necesita de su apoyo, ¿no? Del 57% niños del país tienen un seguro integral de salud, que es el CIS, ¿no? Del CIS seguido que contó, ok, también un 23,8% tienen lo que es de salud y el 4,2% de otro seguro del cual comprendió al seguro privado de salud, ¿no? Seguro de las Fuerzas Armadas Policiales, seguro universitario, seguro escolar privado y otros sistemas de prestación. Aunque, para este año se dijo que salud y CIS pueden ser atendidos en uno solo, ¿no? Sería bonito tener un solo sistema, en realidad, porque así se podría, este, manejar con mayor amplitud todo este sistema de salud, ¿no? Bueno, siempre y cuando el profesional que esté a cargo de toda esta inversión, de todo este trabajo, sea, primero, honrado. Eso, básicamente, porque ese es el problema que hemos tenido en nuestros últimos, este, años, ¿no? Bueno, no voy a hablar de política, pero si tienes a una persona que dirige bien su trabajo o que ama su trabajo, que es, es, este, tiene una formación profesional muy adecuada para el puesto, entonces vas a ver buenos resultados. No, o sea, no vas a ver, se compró cierta cantidad de, no sé, de medicamentos con sobreprecio, bueno, eso no lo vamos a poder ver si es que profesional que tome en cuenta o tenga las riendas de todo esto, ¿sí? Una persona, básicamente, de, de, que sea muy profesional, ¿no? En todo aspecto, tanto personal como en la parte académica. Eh, dice, cabe destacar que el área rural, el 85, 86.5% de la población de 0 a 11 años de edad y 83.3% de la población de 12 a 17 años de edad accedió al CIS, ¿no? Ahí está mencionando eso. Y, bueno, de salud, el 30% de 0 a 11 años y el 32% de 12 a 17 años. Son cuadros estadísticos. Entonces, esta de acá es el porcentaje de adolescentes embarazadas por primera vez. Entonces, ¿para qué no ocurra esto? Para que no exista lo que es el embarazo precoz, ¿no? O el embarazo adolescente, ¿no? Entonces, ha habido, ya sea por, eh, eh, esto es, eh, ya sea por, eh, consentimiento de la pareja, ¿no? Al haber tenido relaciones sexuales y, bueno, no se protegieron, no tuvieron la información correcta y, bueno, la adolescente salió embarazada. Tanto esto como, eh, si el embarazo precoz fue ocasionado por una violación, eh, muchos de estos casos puede haber evitado, ¿no? Cambiando ciertas actividades, eh, ciertos temas que se tengan, que se tengan que desarrollar con los adolescentes, ¿no? Entonces, si el adolescente está bien informado, ¿no? De la parte preventiva o de los aspectos para prevenir lo que es el aspecto, este, del embarazo precoz, bueno, no este índice o estos niveles de embarazo precoz en los adolescentes, obviamente que el porcentaje iría bajando, ¿no? Si se cuida o se protege con mucha mayor eficacia al niño adolescente, o mejor dicho, si forma adecuadamente de la niñez a este ser humano, este ser humano no te va a ocasionar problemas mañana más tarde, ¿eh? ¿Por qué? Si el adolescente tiene un embarazo precoz porque fue víctima de violación, entonces, eh, ese niño que va a nacer no tiene la culpa, obviamente, pero nos tenemos que poner a analizar sobre la vida de esa persona que ultrajo a esta, esta jovencita, ¿no? Ver qué pasó, en qué momento, en qué etapa de su vida, de su desarrollo de vida, eh, falló, falló el sistema, falló, fallaron los padres, fallaron la comunicación hacia este niño, o este adolescente que en adulto es un violador, ¿no? Porque esas cosas ocurren por algo, ¿no? Si una persona es ladrona, pues ocurre por algo, fue porque pasó algo en su vida anterior, ¿no? En su vida adolescente. Entonces, tenemos que ver, este, esto simplemente lo puse para que den cuenta que el porcentaje de embarazo precoz siga bien, ¿no? Ya sea por falta de información, ya sea por algún tipo de, de violencia, ¿no? En este caso de violaciones, ¿no? Entonces, eh, se tiene que seguir trabajando en lo que es la atención, en lo que es prevención y promoción, en este caso, del adolescente. Por eso es que se busca captar a este tipo de adolescentes con, eh, que puedan estar con este riesgo, ¿no? ¿No? Por ejemplo, si se detecta en el tamizaje de salud mental, que un adolescente ya inició su etapa sexual, o sea, ya tuvo sus primeras relaciones sexuales, es citada al área de obstetricia, o el área de ginecología, quienes son los encargados que le van a hablar uno de los métodos anticonceptivos. Le van a diseñar un método anticonceptivo si es que piensa seguir teniendo relaciones, ¿no? El más adecuado para ella, ¿no? Entonces, eh, si no mal recuerdo, si el adolescente ya comenzó su etapa, eh, sexual, eh, solamente se le puede, ya sea broma o sea mujer, se le puede proporcionar, por ejemplo, preservativos de forma gratuita, pero tiene que ser tener catorce, quince años, si no me equivoco, en adelante, antes no se puede, ¿no? Esto es para que, de forma preventiva. Yo sé que muchas personas pensarán, sí, pero si le damos preservativos, entonces estamos incentivando a que tengan relaciones sexuales. Sí, también, pero ¿qué pasa? Ese pensamiento lo va a tener el adolescente si es que no tiene la orientación adecuada. No tanto del profesional, sino también de los padres, ¿no? Por eso es que en etapas anteriores, en la niñez, hay una consejería que se le da a los padres para que aprendan a cómo trabajar la, la parte formativa de sus hijos, ¿no? Para que cuando lleguen a la adolescencia, sean personas, ¿no? Con bastante información. Y también se le hace la, a partir de los cinco, seis años más adelante, si no me equivoco, como puse en el cuadro, el niño y el adolescente también, este, lleva orientación y consejería. Entonces, si bien es cierto, va a haber puntos en el cuales, o formas de pensar en los cuales, el que yo diga que darle un preservativo a un adolescente le va a ayudar a que no tenga, este, un embarazo precoz, a que no sea padre a tan temprana edad. Otros quizás pensarán, como le dije hace poco, este, darle un preservativo a un adolescente incentiva también a que tenga más relaciones sexuales. Sí, es cierto. Pero eso se puede frenar si es que lo educamos sexualmente de una forma correcta. Educación sexual no implica, hemos dicho, no solamente es enseñarle cómo usar el preservativo, enseñarle cómo usar la pastilla anticonceptiva, ¿no? Educación sexual parte desde lo que es el respeto hacia su propio cuerpo, ¿sí? También involucra lo que es la parte de enamoramiento, ¿no? Para empezar, implica también lo que es la parte de la autoestima y identidad de esta persona, ya sea mujer o sea varón, ¿no? Y eso lo trabaja el área de autotricia, lo trabaja el área de psicología, también lo puede trabajar, trabajar, este, otras áreas las cuales pueden apoyar a que este adolescente llegue una vida, una vida saludable, ¿no? Un desarrollo de su vida, porque todavía no termina de desarrollar, sigue siendo adolescente. Y que en ese momento quede embarazado, pero embarazada, y o que el varón tenga esa responsabilidad de ser padre a temprana edad, pues básicamente va a frustrar todo su desarrollo. Entonces, por eso es que, como les vuelvo a mencionar, se trabaja bastante lo que es la prevención y promoción en niños y adolescentes. Y ahí es donde entra tanto la salud mental como la salud orgánica, van de la mano. Entonces, es un cuadro simplemente para observar cuál es la cantidad de porcentaje. No es el más actualizado, obviamente, ¿no? No lo encontré en realidad, ¿no? El INE no busqué, pero no hay algún dato preciso, por así decirlo, como para poder mostrarlo. Entonces, esto es lo que tiene un año anterior, un año de, en el 2018, perdón, y es lo más próximo, ¿no? Y que si vemos, si hemos trabajado correctamente lo que es la prevención y promoción de la salud en todas sus áreas, es muy posible que este porcentaje haya bajado. Ok. Esto de acá es una estrategia, ¿no? Se llama Familias Fuertes. Es un programa. Esto yo lo aprendí en De Vida, ¿no? Que es un ejemplo en la cual trabaja lo que es la prevención del consumo de drogas y todo eso, ¿no? Entonces, De Vida tiene un programa muy bonito. Se llama Familias Fuertes, ¿no? Algunos profesionales han capacitado en esto. Es una, es un programa que lo aprendes en cuatro sesiones, cinco sesiones, ¿no? En los cuales se trabaja directamente cada una de las sesiones. Son seis sesiones, como dicen ahí, ¿no? No me recuerdo, son ocho. Pero bueno, ahí entro seis. En estas seis sesiones se hacen tres tipos de intervención. Una con padres, otra con adolescentes y otra con la familia. Aquí voy. Mire, cada sesión es para trabajar un objetivo en sí, ¿no? Ahora, los requisitos ¿cuáles son? Que debe de haber entre catorce a quince personas o grupos, ¿sí? Papá, mamá e hijos. Si están los papá y mamá, perfecto, va a trabajar mejor todavía. Y el hijo, un hijo. Si tienen, quieren trabajar, este, con otros, si son tres, cuatro hijos y que están en la etapa de adolescencia, bueno, se trabajarán en otras sesiones diferentes porque esto es individualizado a un hijo en sí. Entonces, se trabaja amor y límites, ¿no? Estilos de crianza con los padres. Se hacen trabajos, se hacen dinámicas, se trabaja material lúdico, se trabaja por medio de videos, ¿no? De pequeñas, este, debates conforme al video que se utiliza con los padres. Esto se trabaja simultáneamente, por si acaso. O sea, por ejemplo, yo puedo estar acá con los padres trabajando esta actividad y en otra área está mi colega trabajando con los adolescentes, lo que sería tener objetivos y sueños, ¿sí? Se trabaja conjuntamente, se termina al mismo tiempo, tanto padres como adolescentes. Terminamos al mismo tiempo los dos profesionales. Nos juntamos en otro ambiente, padres y adolescentes, y trabajamos en apoyar los objetivos y sueños. Entonces, yo ya hice estilos de crianza con los padres, y al padre ya le enseñé qué tiene que hacer para apoyar los objetivos y sueños de su hijo adolescente. ¿Qué se trata acá de trabajar? Esto sí es netamente salud mental. Se trabaja, una, la comunicación adecuada, el saber entender al hijo, no por parte de los padres, porque el padre de familia llega al papá y el hijo viene, se acerca, le dice, papá, quiero hablar contigo. No, ahorita no tengo tiempo, habla con tu mamá. No se hace desliga el papá. O viceversa, ¿no? La mamá también puede decir al amigo, no, habla con tu abuelo. Se desliga totalmente. Entonces, familias fuertes va a fortalecer, va a dar redundancia, va a fortalecer la comunicación, el buen entendimiento, la buena convivencia familiar, ¿sí? Va a promover el aprecio entre cada uno de los padres, ¿no? Y también va a fortalecer bastante los principios familiares que pueda tener esta persona, ¿no? Y es un trabajo muy bonito, muy bien estructurado, eh, tienen que ser dos profesionales, ¿sí? Para trabajar esto, porque uno va a trabajar con padres, otra con adolescentes. Hay manuales, en los cuales está todo el material, la descripción de cada sesión, ¿no? Y eso sí, tienen que ser, como dije, los requisitos son que sean catorce personas o quince grupos de personas, ¿no? Papá, mamá, hijos, sería un solo grupo, ¿no? Para poder trabajar esto. ¿Por qué? Porque no se puede trabajar con menos y tampoco poco más, porque ya este, esto ha sido un, este, un programa en el cual ha tenido, este, estudios, pues, ¿no? De, por así decirlo, de eficacia con ese grupo de personas, ¿no? Entonces, esta es una, 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 esta es una actividad en la cual se puede implementar en los centros de salud, pero el detalle hasta es que a veces es muy extensa. ¿Y qué pasa? Cuando es muy extensa, así sea, y no se logra el objetivo de, de atraer al padre de familia a este tipo de talleres, pues básicamente en la segunda sesión o tercera sesión ya hay deserción, ¿no? A veces su papá, el papá dice, no, no he podido ir porque tenía que trabajar, entonces en familias fuertes no se trabaja con personas o familias que tengan el problema ya establecido, sino con familias que están más o menos por ahí, ¿no? De un nivel exacto, para un nivel está adecuado de salud familiar, ¿no? Y se trata de que este programa ayuda a que esto que está acá a mitad se eleve, ¿no? Me refiero al nivel de salud familiar, ¿no? Al nivel de salud mental. Esto va a ayudar al adolescente y al padre de familia. Solamente se va a trabajar con adolescencia. Y sumado a esto, por así decirlo, de forma incógnita o escondida, se trata de que el adolescente al tener apoyo emocional por parte de familia y los padres que tengan esas herramientas necesarias para poder llegar y entender a su hijo adolescente, ¿sí? Cuando se logra esto, también se previene el consumo de drogas. Obviamente que dentro del programa no se dice. No, dentro del programa yo no te voy a decir, sí, si logras esto vas a hacer que tu hijo no consuma drogas, no fume, no se meta en pandillaje, no haga cosas indebidas. No, no se dice eso, pero ese es el objetivo también, ¿no? Que si tú fortaleces la comunicación entre padre e hijo, el niño, el adolescente va a tener cómo recurrir a alguien dentro de su entorno, de su hogar, ¿no? Va a saber con quién, a quién, perdón, este, digamos, confiar y contar sus cosas, ¿no? Porque ese es el gran problema del adolescente. El adolescente cuando llega en casa y su familia es conflictiva o nunca trabajó adecuadamente la comunicación entre ellos, el adolescente no siente confianza, no cuenta sus cosas, trata de hacerlas tal cual él cree que está bien o pide consejos a alguien de su misma edad que tiene los mismos problemas. Entonces, por eso el adolescente tiende a tener varios problemas, varias equivocaciones y el adulto lo único que hace es, por tu culpa pasa eso, ¿por qué hiciste eso? ¿Qué te pasa? ¿Qué tienes? ¿Qué te falta? Hace esas preguntas un poco tontas, disculpa la expresión, sin darse cuenta que el adulto también tiene culpa de eso, ¿no? Este es un trabajo conjunto en la familia. Y esta familia fuerte es muy bonita. Si tienen la oportunidad de ustedes de capacitarse en este tipo de programas de familias fuertes que lo tiene de vida, ¿no? Van a poder ustedes capacitar a padres de familia y adolescentes, ¿sí? Lo único que te pide de vida, por ejemplo, a mí me lo pidieron, es llevar el curso completo, no faltar en ninguna clase participar porque cada sesión al final cada uno de los participantes lo va a diseñar, ¿no? Entonces, ¿qué cosa pasa? Somos 14 participantes, digamos, de los 14, dos van a ser los profesionales que van a dirigir la sesión y los demás van a actuar como padres de familia e hijos, ¿no? Entonces tú tienes que hacer eso, trabajar. Luego vas a ser hijo o papá, ¿no? Y otras compañías van a ser. Es un trabajo conjunto que se trabaja, perdón, un trabajo en el cual se van a especializar en este tipo de atenciones, ¿sí? Ahora, lo que sí te pide de vida, y me lo pidió a mí, es que para que te den tu certificado de especialista en familias fuertes o capacitador en familias fuertes, es que tú hagas el programa en algún centro educativo, en una comunidad, que busques tus 14 familias a trabajar y que todas esas sesiones van a ser evaluadas por uno de, por algún representante del programa de familias fuertes, que te va a capacitar, va a observar, te va a poner tu nota, la terminas la, en este caso la actividad, y bueno, tienes tu certificado como especialista en familias fuertes en este caso, ¿no? Esto sería muy bonito que todo profesional de la salud en el área de, ya sea de psicología o cualquier otro profesional que tenga las habilidades de empatía, que tenga la facilidad de palabra, de cómo llegar al público, ya sean a los padres de familia o adolescentes, lo aprendan, ¿no? Porque es una muy bonita interacción, vas a ver padres llorar, vas a ver hijos llorar en estas actividades, ¿por qué? Porque se han dado cuenta que muchas veces mi hijo tiene 15 años y 14 años de su vida las han perdido, porque nunca les preguntaron, nunca le hablaron, nunca lo escucharon de la manera en que lo están escuchando, hablando de esta, en este, en estas sesiones, ¿no? Inclusive, muchos de nosotros somos padres y a veces tenemos hijos, sean niños o adolescentes, pero no, este, no, este, no interactamos de una forma correcta con ellos, ¿no? Muy bien, sigamos. Ok. Dice, según la Organización Mundial de la Salud, el 33% de la carga de morbilidad, ¿no? Y el 70% de la mortalidad prematura en adultos está relacionada con comportamientos de riesgo adoptados durante la adolescencia. A ver, ¿qué son comportamientos de riesgo? A ver, un comportamiento de riesgo es aquel que va a provocar en el adolescente, o mejor dicho, en mí, algo perjudicial. Por ejemplo, un comportamiento de riesgo sería beber licor, ¿no? A temprana edad, sin control. ¿Sí? Puede, esa es una conducta de riesgo, y que puede ocasionar la mortalidad, ¿no? En adultos, ya sea por el mismo consumo de alcohol, por algún problema hepático, por, por ejemplo, si sigo de alcohólico en la adultez, tengo mi carro, tomo, manejo, choco, muero o mato, ¿no? Entonces, básicamente todo lo que tú le permitas hacer a un adolescente sin control va a repercutir en lo que es la adultez, ¿sí? Va a haber ese tipo de problemas. Entonces, la previsión y promoción de la salud en el niño adolescente no solamente se va a ver involucrado el niño adolescente, se involucra también a la familia, a la comunidad, ¿sí? Se le hace trabajar eso. Muy bien. Ok. Entonces, los servicios diferenciados para los adolescentes, ¿no? Son espacios que brindan atención integral para adolescentes, ¿no? Cuentan con profesionales amigables y capacitados para su atención en ambientes exclusivos para dicho fin, ¿no? Son ambientes especializados o adecuadamente ambientados para ellos, ¿no? O aquel que brinda atención a dedicación exclusiva, ¿no? En un horario diferenciado y de acuerdo a las disposiciones normativas, ¿no? O sea, sin discriminación. Ok. La elaboración del plan de atención integral, ¿no? ¿Cómo se elabora, no? Básicamente la elaboración del plan de atención, ¿no? Se inicia en el primer contacto con el joven, ¿no? O la joven, ¿no? Ya sea en el establecimiento de salud, ¿no? Cuando ellos acuden por motivo de consulta o como acompañantes, ¿no? Cuando son captados en espacios donde habitualmente se encuentran los jóvenes, centros de enseñanza, club, en el bar, en la comunidad, al colegio, ¿no? Y se elabora en acuerdo con el joven y la joven. ¿A qué me refiero eso? Muchas veces mamá o papá, no sé, ¿no? Se va a atender al centro de salud, ¿no? Y a veces el niño y el adolescente, ¿no? O un adolescente lo acompaña, ¿no? Le acompaña, me diga, bueno, van al centro de salud, están los dos ahí en la sala de espera, esperan en la espera este a que el médico los llame y todo eso, ¿no? Pero ¿qué ocurre? En ese instante que tú veas un adolescente o que el grupo, bueno, el personal de salud vea un adolescente, puede intervenirlo en ese momento. ¿A qué me refiero con intervenir? ¿No? Se puede acercar con su hojita de tamizaje y pedirle por favor si podría colaborar respondiendo algunas preguntas, ¿no? La idea es que el adolescente esté ahí y te ayude al momento de responder a llenar esa hojita de tamizaje, ¿no? Y de acuerdo a las preguntas que tú le hagas, el tamizaje te va a sacar un resultado. Entonces, a partir de ahí que tú lo detectas, ya comienza la elaboración del plan de atención integral. Lo detectas, buscas quién es, ¿no? Qué pasó, qué problema puede tener y le haces una cita. Hablando obviamente con el permiso del papá o la mamá con la que está acompañándole, ¿no? Entonces le mencionas, entonces el niño acude o el adolescente acude a su situación y comienza a hacer, y comienza a partir de ahí todo el plan integral de salud. Pasa por psicología, pasa por medicina, pasa por obstetra, en caso a las señoritas, pasa por dental y cosas así, ¿no? Ya se, por así decirlo, se acciona el plan integral de salud para este adolescente, ¿no? Se concluiría en la medida que se culmine con la evaluación integral, sin embargo, esto no impide que pueda sufrir modificaciones en el periodo que dure el proceso de atención. ¿Qué quiere decir esto? Que si dentro de la evaluación integral se encuentra algo más, alguna enfermedad, algún problema psicológico, ¿no? O familiar, ¿no? Se puede modificar eso, ese proceso se puede modificar, no se puede derivar, ya. ¿No? Se consignarán los cuidados esenciales, servicios y atenciones requeridos para la promoción de la salud, prevención de daños y riesgos, recuperación y rehabilitación de los daños hallados, ¿no? Las referencias a servicios de la red y de otros sectores, ¿no? Como le dije, si tú en tu tamizaje o ya en tu evaluación integral detectas abuso sexual, detectas violencia familiar, consumo de drogas o cosas de esta envergadura, ¿no? Tú tienes que hablar con tu comisaría del sector, tienes que hablar con la de MUNA, con organizaciones juveniles, como menciono así, u otras entidades que puedan de servir, que te puedan servir a ti como profesional de apoyo y ayuda a la vez a este adolescente o a este niño, ¿sí? Si tú encuentras, o sea, la mamá ya te dio permiso de que se evaluó integralmente, ¿no? Pero tú no, tú simplemente vas a hacer tu informe y si el niño tiene algún problema como el que ya había mencionado, lo puedes derivar a la comisaría o a la de MUNA. El padre de familia simplemente va a tener el informe del por qué, más no, se le va a pedir el permiso básicamente, porque ahí ya empezaría a, en este caso por final ya tendría que proteger al niño, ¿no? Y al adolescente. Cosa que muchas veces en los centros educativos estatales, esto me pasó con área interna, creo que en sí lo comenté, muchas veces en los centros de salud, el centro de salud trabaja de esta manera, ¿no? Porque se ve involucrado en todo esto y porque puede tener apoyo de las comisarías, la de MUNA y otras organizaciones que puedan apoyar al niño y al adolescente. En el caso de los colegios estatales, a veces el alumno, el niño o el adolescente, tiene confianza con su profesor o profesor y le cuenta un problema parecido a esto, ¿no? Que ha sido tocado, ha habido tocamientos indebidos, que papá lo maltrata y todo eso. En mi época de interno se detectó a una niña de cuarto grado, de cuarto grado, mal recuerdo, creo que lo había mencionado anteriormente, en el cual el profesional de salud, perdón, la profesora recabó la información, lo presentó a dirección, me llamaron a mí, simplemente para, para lo que era consejería a tanto al director como a la profesora de qué hacer, ¿no? Porque yo no podía hacer un informe, yo no podía firmar ni sellar porque era interno, no tenía colegiatura, no podía hacer eso, ¿no? Estaría haciendo una mala práctica en ese caso. Entonces, la consejería fue, básicamente, tienes la, tienes la, al niño, dirívalo a un centro de salud o llama a una, a alguien de la demuna para que vea el caso, ¿no? Lo converse con la niña y se haga el seguimiento respectivo y es muy posible que a la profesora la llamen para atestiguar o mencionar qué cosa había pasado, al director también, ¿no? ¿Y qué pasó? Este, ambas personas, el docente con el director se quedaron conversando y me dieron a entender de que ese caso no lo iban a tomar a ellos, que lo iban a dejar ahí, que lo iban a tapar y de que yo no hable con esa niña. O sea, me prohibió. El detalle está en que quisieron, o mejor, sí lo hicieron, este, cubrir el evento para no malograr, por así decirlo, la imagen del colegio, ¿no? Entonces, no se tomó en cuenta a eso de alumnas, se habló de, o se le tiró de mentirosa o exagerada. Yo no podía citar al padre de familia porque no tenía, este, pues no tenía el nivel que tengo ahora, cuando soy licenciado, en esa época era simplemente interno, ¿no? Tenía algunas limitaciones como tal. Entonces, ese tipo de personas, como le digo, si hubiera sido una profesora en la cual le importaran los niños, ¿no? Básicamente haría lo que yo le había mencionado, ¿no? Derivar a un centro de salud, llamar a alguien de la demuna para que vele por esa niña, que si bien es cierto, pudo haber estado exagerando o pudo haber pensado otra cosa o en verdad tiene tocamientos indebidos, entonces eso ya procede por parte de otras entidades, ¿no? Entonces, el personal de salud, ¿no? El, esto empieza cuando, hombre, ahí en el tamizaje se ubica al alumno o al alumna o al adolescente o al niño, ¿no? Se le ubica y se le manda a hacer el trabajo de evaluación integral, ¿no? Si hubiera algo más grave, ya se habla con otras entidades, ¿no? Se la deriva a otras entidades. Entonces, la programación, y si, ¿no? Las actividades a programar serán, ¿no? Sesiones necesarias para concluir con la evaluación integral, ¿no? Considerando siete sesiones como mínimo. Eso se refiere a que va a pasar por las, por diferentes áreas, ¿no? Eso es lo que es evaluación integral, por su caso. Entonces, atención necesaria para prevenir riesgos y daños y promover conductas saludables, sesiones para recuperar o rehabilitar la salud de la joven y el joven, ¿no? El plan de atención integral se elabora para un periodo determinado de un año. Entonces, ¿a qué me refiero? No es que todo el año vaya a pasar por todo o las, este, a cada rato por las, este, áreas, ¿no? Sino que dentro del, 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 del año se programa, actividades en diferentes áreas, ¿no? En las cuales van a servir a modo de seguimiento, ¿sí? Esto siempre y cuando no ocurra nada al adolescente o al niño, ¿no? ¿A qué me refiero? A que no se le vaya a complicar o vaya a aparecer una enfermedad, ¿no? Que necesita una mejor especialización. Si ocurre esto, es derivado a otro centro de salud, a otro especialista, y ahí nuevamente, como reiniciando nuevamente su, eh, ya atención directamente de la enfermedad que tiene, ¿no? Entonces, en ese momento es cuando se va, por así decirlo, este, dejar de seguir, este, la atención integral en el primer centro que ella se estaba, estaba atendiendo, ¿no? Normalmente se atiende por un año, todo un año se hace el seguimiento de adolescente, ¿no? Finalizado este periodo deberá evaluarse teniendo en cuenta el cumplimiento de las actividades previstas y el impacto en la salud en la joven y el joven. Si el niño presenta algún problema, eh, en la primera, en la evaluación integral, bueno, se hace el seguimiento durante todo un año. Pasado un año, se devuelve a hacer una evaluación completa de nuevo, tanto en la parte médica como en la parte psicológica, o en la parte mental. De acuerdo a eso, se implementa o no se implementa nuevamente la atención integral. Si lo necesita, sigue nuevamente un año más, ¿no? De acuerdo a este resultado, se procederá a formular el plan de atención integral para un nuevo periodo, ¿no? El plan de atención integral, así como el registro de las acciones ejecutadas en cumplimiento de este plan, deberán ser registrados en la historia clínica del niño o del adolescente. ¿Sí? La intervención preventiva para adolescentes, perdón, para jóvenes o adolescentes, ¿no? Es uno de los componentes de la atención primaria que ha demostrado tener un impacto positivo sobre la salud de la población, ¿no? Si tú tienes adolescentes saludables, no solamente en la parte física, perdón, sino en la parte mental también, vas a ahorrar bastantes cosas y vas a prevenir bastantes cosas. ¿No? La intervención preventiva en jóvenes busca fomentar prácticas de autocuidado y prevención para la salud, ¿no? En este sentido, los centros de salud de primer nivel ocupan un lugar clave para la promoción de prácticas saludables, las cuales deben ser abordadas de manera multidisciplinaria, ¿no? Eso se hace de referencia a los centros de salud y a los puestos de salud, ¿no? Porque es de acuerdo al nivel de atención, ¿no? Muy bien. En el siguiente cuadro vamos a ver las intervenciones preventivas, ¿no? Las actividades que hacen de forma preventiva para los jóvenes, ¿no? Entonces, existen paquetes de atención integral de salud para adolescentes, son tres, ¿no? Es, está compuesto por tres grupos, ¿no? De prestaciones comprendidas en el paquete básico, ¿no? En el paquete completo, en el paquete especializado, ¿no? Estos paquetes, estos tres paquetes no se van a dar en un solo centro de salud, por si acaso. Va a depender del nivel de atención, ¿no? El paquete básico lo tienen todos los centros de salud de nivel 1 o los puestos de salud también. Los demás ya van cambiando de acuerdo al nivel de atención que puedan tener. Entonces, el primer paquete básico de atención integral cuenta con todo esto. Es muy parecido a lo que presenté en los cuadros de los niños, ¿sí? ¿No? El adolescente pasa por todo esto en un paquete básico, ¿sí? Cuando una vez quede detectado pasa por todo esto. Identificación de riesgos psicosociales, ¿no? Según norma vigente, evaluación del desarrollo sexual, ¿no? Según la evaluación de estándar, ¿no? De riesgo sexual. La toma de pruebas para descarte de embarazo en caso de adolescentes que lo requiera, ¿no? Por ejemplo, si detectas un adolescente que te menciona que ya inició su etapa sexual, ¿no? Ya tuvo relaciones coitales, amerita en este caso las pruebas de descarte de embarazo. Si no te lo menciona, no es necesario. No es que todo adolescente que llega ahí tenga o no tenga relaciones tiene que sacar, no. Solamente se les hace a los adolescentes que hayan mencionado que ya hayan iniciado su etapa reproductora, su etapa coital, perdón, no hayan tenido relaciones coitales. La toma de pruebas rápidas para la detección de VIH, sífilis y hepatitis B en el caso de que el adolescente lo requiera. La prueba de Lisa, que es la de VIH, se va a tomar siempre y cuando el adolescente también haya mencionado que haya tenido relaciones coitales. Si no ha tenido, obviamente no es necesario, la de sífilis igual, no, la hepatitis B, si es necesaria tomarle a este adolescente sin el caso que lo que te haya comentado haya tenido conductas de riesgo para contraer alguna de estas enfermedades, ¿no? Le entregan métodos anticonceptivos en caso que él o el adolescente lo requiera. O sea, vuelvo a repetir, estos de acá es siempre y cuando el adolescente te haya mencionado que ya inició su etapa sexual, ¿no? La evaluación, perdón, la evaluación nutricional antropométrica, ¿no? Que comprende la evaluación del índice de masa corporal y el perímetro acrominal. Esto para saber si está en talla y peso adecuado, si no hay por ahí sobrepeso, ¿no? Y este sobrepeso no se vuelve a lo que es la obesidad mórbida, ¿no? Eso es lo que se hace para identificar los factores de riesgo en el adolescente. Lo otro es determinación de la agudeza visual, medición de la vista, cómo está el niño o el parámetro adolescente. Determinación de hemoglobina, ¿no? Esto para saber si tiene o no tiene anemia, ¿no? Ya que en el Perú tenemos todavía los casos de anemia muy elevados. La suplementación preventiva de hierro acuerda al esquema normado, ¿no? Si presenta anemia, obviamente que se le va a dar y también se le va a dar el hierro para que no tenga anemia mañana o más tarde, ¿no? La aplicación de inmunización acuerda al esquema normado, ¿no? Para los 11 años, por ejemplo, las señoritas, para el virus del virus humano, ¿no? Visita domiciliaria solo si aplica para el establecimiento de salud con población asignada. O sea, si yo tengo adolescentes que no puedan acudir y ya tengo una relación para las visitas, lo va a hacer el centro de salud. Si no, simplemente no, 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 si no, este, amerita, no lo va a hacer. Prestaciones que fortalecen los factores protectores de los adolescentes. Por ejemplo, se trabaja lo que es consejería en salud mental, ¿sí? Es un trabajo, como les mencioné, articulado, ¿no? Es un, es multi, este, se me fue la palabrita. Es un trabajo en el cual todos los servicios van a estar multidisciplinario. Es un trabajo multidisciplinario. Por eso es que se habla tanto de la parte médica o la parte psicológica, que viene a ser la salud mental. Consejería en salud, en salud sexual y reproductiva. Consejería en salud nutricional también. Bien, estos son para fortalecer los, para tener, este, para fortalecer, perdón, los factores protectores en los adolescentes, ¿no? Luego, en caso de que identificar factores de riesgo, se procede a realizar la atención o la referencia a los establecimientos de salud de mayor complejidad, de acuerdo a la normativa del sector. ¿Qué son factores de riesgo? ¿Por qué? Por ejemplo, violencia doméstica, que papá y mamá los maltrata. Abandono también, consumo de drogas, para que el chico esté metido en pandillaje o que haya cometido actos delictivos. ¿Qué más? Que tenga, este, digamos, interacción con personas en las cuales no le van a ayudar a mantener una vida saludable. Básicamente es eso. Entonces, si se detecta esto, ¿no? De acuerdo al nivel de atención, se deriva a un centro de atención con mayor complejidad, ¿no? El paquete 2, ¿no? El segundo paquete que es el complemento de atención integral, el segundo paquete complemento de atención integral, además de las, de lo que se ve en el paquete básico, ¿no? Se adiciona, lo siguiente, ¿no? Se integra a lo siguiente. ¿No? Prestaciones para identificar factores de riesgo, ¿no? O sea, es una evaluación ocular también, la agudez auditiva también, esto es lo que se le añade. Una evaluación físico-postural, la postura, si tiene mala postura, ¿no? Referente a eso, ¿no? O si tiene columna desviada, por ejemplo, también se, 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 se evalúa acá, ¿no? Si la tiene, obviamente se le deriva a un especialista después. El examen estomatológico, ¿no? La parte bucal, higiene bucal, instrucciones de higiene oral, ¿no? Se le enseña cómo, cómo cepillarse los dientes adecuadamente, porque algunos agarran, cepillan, enjuagan, ya está, y se van. No, está, muchas veces se tiene que corregir de esa forma, ¿no? La asesoría nutricional, ya que son adolescentes. Profilaxis dental, la deontología, ¿no? La evaluación clínica orientada a la búsqueda de patologías, consultas nutricionales en caso el adolescente lo requiera, ¿no? Si tiene sobrepeso, se le deriva a la consulta nutricional. Evaluación psicológica en caso lo requiera. Esto es referente a la parte emocional, ¿sí? Si vemos que el adolescente en una entrevista, o algún ex profesional dentro de la entrevista de su propia especialidad, en una de su propia área, observa de que le pasa algo, observa de que, no sé, lo de cabizbajo al adolescente, preocupado, lo siente preocupado, si observa esto, lo va a derivar al área de psicología, para que sea evaluado y sea intervenido oportunamente. Si la área de psicología encuentra algo, digamos, si se ubica el problema de por qué se siente así el chico o la chica, el adolescente, o el, perdón, el adolescente, pues va a comenzar a hacer un trabajo, ¿no? Un trabajo de seguimiento por todo, por todo el año, donde va a citar mamá, papá, va a recomendar, ¿no? Y va a seguir un trabajo, no terapéutico, pero va a hacer un trabajo por medio de metas, ¿no? Si lo que lo tenía preocupado al adolescente era que su papá no le habla o no le muestra cariño, bueno, se trabaja las metas con el niño, con el adolescente y con el padre, en el caso venga a consulta, ¿no? Después va a haber el test y sesiones de entrenamiento en habilidades sociales según normativa vigente. Esto se trabaja bastante en lo que son los colegios. Si tú trabajas lo que son habilidades sociales con los alumnos, pues vas a mejorar, ¿no? La salud mental del grupo del aula. Vas a prevenir también lo que es el bullying, ¿sí? Porque las habilidades sociales, esto es lo contrario al bullying. Entonces se trabaja de esa manera, o se interviene de esa manera al niño, en este caso al adolescente, en caso de salud mental también. Estos son exámenes ya que se hace el alumno, ¿no? Para saber cómo está su condición de hemoglobina, ¿no? Cómo está también su triglicéridos, su colesterol o cualquier otro, su glucosa, por ejemplo, ¿no? O también para buscar o saber cómo está su cuerpo en la parte, este, ya interna, ¿no? Cómo están sus órganos y todo eso, ¿no? O sea, le hace todos estos tipos de exámenes, ¿no? En general, porque es como una, es una, digamos, es una evaluación, este, completa, ¿no? Como dice su nombre, es una evaluación integral para saber cómo está. Un chequeo médico, mejor dicho. Entonces, en el tercer paquete, ¿no? En el tercer paquete, ¿no? Especializado de atención integral. Vamos a ver lo siguiente, ¿no? Además de las prestaciones del paquete básico y del paquete completo de atención, o sea, el niño, el adolescente, por ejemplo, va a pasar por los otros dos paquetes, ¿de acuerdo? El nivel de atención. Y de acuerdo, si es que lo requiero, ¿no? Comprano de la evaluación clínica especializada a cargo de los profesionales de la salud que forman parte del equipo multidisciplinario, ¿no? Especializado de atención al adolescente. Esas son profesionales que solamente van a atender al adolescente en sí, ¿no? Van a estar especializados en ellos. En caso de diagnosticar alguna patología, se procede a brindar el tratamiento correspondiente según normativa vigente en forma ambulatoria y en área de hospitalización diferenciada, ¿no? Además de los exámenes laboratorios, el paquete completo se adiciona a otros exámenes laboratorios según la necesidad, según la patología que se haya encontrado, ¿no? No hay cuatro, ¿no? Prestaciones colectivas que fortalecen factores protectores en adolescentes y complementan los paquetes de atención íntegra. Entonces, esto. ¿Disto? Dice ahí, uno, ¿no? Sesiones educativas en salud sexual, reproductiva, salud mental y salud físico-nutricional, ¿no? Priorizadas de acuerdo a las necesidades del adolescente. Eso lo vamos a ver más abajo. Intervenciones con familias, ¿no? Si estamos capacitados en familias fuertes, lo hacemos. Si estamos capacitados en amor y límites u otros programas que existen en la actualidad, ¿no? También lo utilizamos, ¿no? Hay una intervención en familia. Esto es complementario a los paquetes anteriores, ¿sí? Formación de líderes adolescentes. Esto es muy valioso al momento que tú deseas cambiar la actitud o la forma de pensar de un grupo, ¿no? ¿Por qué? Porque si tú atacas al grupo, por así decirlo, no atacas, no me refiero en forma agresiva, sino tomas en cuenta solamente al grupo y no a los líderes, entonces el grupo es muy probable de que nunca te va a llegar a ver como un líder porque el líder sigue existiendo, entonces trabajas con líderes, ¿sí? La intervención al final de que tú capacitas un adolescente va a ser mucho más fácil, ¿por qué? Porque va a ser el mismo adolescente que tú has formado como líder el que te va a ayudar a intervenir y a cambiar ese grupo. Entonces, eso es algo complementario también, ¿no? A los paquetes de atención. En caso de identificar factores de riesgo en población adolescente se procede a realizar la atención o referencia a los establecimientos de salud de mayor complejidad de acuerdo a la normativa del sector, ¿no? Cuando esto ya es muy grave, ¿no? Ya se trabaja en otro nivel, ¿no? Ya no es tanto preventivo ni promocional, ya es de acción, básicamente. Estos cuadritos de acá son los temas, ¿sí? Son los temas a trabajar en la parte de, por ejemplo, temas educativos para actividades intramurales y extramurales para adolescentes de 12 a 14 años. ¿Qué es intramurales? Es cuando se trabaja dentro del mismo establecimiento de salud. ¿No? Todos los talleres, las charlas, si se trabajan dentro del centro de salud, son intramurales. Extramurales es cuando yo salgo a hacer campañas o cuando yo voy a colegios o cuando yo voy a comunidades o a grupos de personas para dar unas charlas o en este caso adolescentes para darles una charla referente a los temas que estamos viendo ahí, ¿no? Por ejemplo, trabajamos lo que es el desarrollo integral, tanto físico, sexual, cognitivo, social, emocional, espiritual, valores éticos, valores y ética, ¿no? Espiritual se refiere a eso, a valores y a ética, no me refiero a que voy a ir a hablar sobre, no sé, alguna religión, no es eso, tienes que hablar sobre valores y ética. Se va a hablar de lo que es el tema general de salud nutricional, ¿no? Ahí están los temas también, ¿no? De actividad física, alimentación saludable, higiene, protección solar, son pequeñas charlas o temas educativos que se le van a proporcionar a los, que va a estar evocado o dirigido a los adolescentes, ¿no? Cuidado del medio ambiente, ¿no? Prevención de accidentes, primeros auxilios, resistencia cardiopulmonar, y esto se le enseña básicamente a los adolescentes en sí, ¿no? Por ejemplo, hemos visto campañas en la televisión sobre, por ejemplo, el uso correcto del cinturón de seguridad, por ejemplo, antes casi nadie lo hacía. Desde que hicieron la campaña y pusieron la multa, básicamente, más del 90% de personas que manejan utilizan el cinturón de seguridad. Pero, si ustedes se dan cuenta, en la norma también está mal, ¿por qué? Dice el uso del cinturón de seguridad, pero todo el mundo simplemente se pone el chofer y el copiloto. Las personas que están atrás no se suelen poner el cinturón. O sea, sí que falta todavía hacer más promoción a este tipo de actividades, ¿no? Entonces, está la salud ocular, cuidado del medio ambiente, como decía, y esta de acá, esta información, si es que ustedes la quieren buscar, está dentro de la norma técnica de salud para atención integral de salud para el adolescente, ¿no? Acá al costadito está la referencia, ¿no? Que es del 2019. Luego, en salud psicosocial, ¿no? Lo que corresponde al área social y psicológica, lo cual lo podemos evocar e entender como salud mental también, ¿no? Está las charlas o las actividades referentes a las habilidades para la vida. Habilidades sociales, por ejemplo, autoestima, asertividad, toma de decisiones, comunicación, este, lo que es cognitivo y de control de las emociones, ¿no? Eso es lo que se trabaja con los adolescentes, ¿no? A nivel de salud mental. Proyecto de vida, a los chicos de primero a quinto o secundario se trabaja el proyecto de vida y especialmente en cuarto y quinto, ya que ellos como ya van a terminar, se va a trabajar también la parte vocacional. Se trabaja lo que es la resiliencia, el rol del adolescente en la familia, derechos y responsabilidades, derechos y responsabilidades en la salud, equidad de género, interculturalidad, ¿no? Prevención de la violencia familiar, ahí se va a hablar qué cosa es la violencia primero, ¿no? Qué tipos de violencia existen, cómo esto se ve dentro de una familia, ¿no? Maltrato físico, psicológico, por negligencia, castigo físico y humillar, ¿no? Violencia sexual, violencia por explotación sexual, etcétera, etcétera, ¿no? En lo que es identificación de signos de alarma, por ejemplo, se le va a enseñar a descubrir en ellos, ¿no? Ver si tienen algunos síntomas o signos, por ejemplo, de depresión, ¿no? Si por ahí han tenido ideas suicidas, ¿no? O tu compañero lo ha tenido y tú puedes aprender a en este, en este tipo de charlas, aprender a detectarlas oportunamente y ayudar a ese compañero, no a que se cure, sino ayudar a dirigirlo, ¿no? A un especialista o por así se lo identificar el problema y avisar al especialista y el especialista y encargarse, ¿no? Simplemente se le enseña eso al adolescente para que sea, por así decirlo, parte, parte de la, digamos, de la solución del problema, ¿no? Y no, y no sea, este, parte del problema en sí, ¿no? Entonces se le va a enseñar a identificar eso, se le va a enseñar a identificar ansiedad, adicciones, trastornos de conducta alimenticia como anorexia y bulimia, porque a veces cuando el adolescente, por ejemplo, los adolescentes tienen anorexia y bulimia y no entienden qué es eso y no ven la gravedad del problema sino hasta que se les habla en estas charlas, pues no reaccionan, ¿no? Entonces cuando hacemos talleres, por ejemplo, cuando yo he hecho talleres referente a estos problemas, muchas veces el adolescente tiene miedo a hablar, a decirlo enfrente de sus compañeros, ¿qué hago? Simplemente una técnica sencilla, agarras una pequeña hoja, la cortas en papelitos pequeños, muy pequeñitos, ¿no? y se lo das a cada uno de ellos, a cada adolescente que ha participado, entonces la adolescente ¿qué cosa va a hacer? va a escribir, escribe, pido o yo solicito que no pongan nombre, simplemente hablen, pregunten o mencionen qué problema tuvieron, ¿no? Entonces, lo ponen todo en un, ya sea, una bolsa, una cajita, yo voy seleccionando y voy respondiendo las preguntas que ellos mismos me han hecho en ese momento. Entonces es una técnica en la cual tú más o menos podrías descubrir, ¿no? quién te escribió eso y por qué lo escribió, ¿no? Porque cuando tú agarras un papelito y lees, la expresión de la cara de la persona que lo ha escrito cambia, es otra, se diferencia de todos, entonces más o menos ya obviamente sabes qué cosas te ha escrito esa persona, ¿no? Y ahí mismo puedes aprovechar en mencionar qué puede hacer, ¿no? cómo se puede ayudar, ¿no? Y básicamente ahí vas a mostrar que tú estás a su disposición para ayudarles, ¿no? si eres la persona que está encargada de hacer la charla. Entonces de esta manera también se detecta este tipo de problemas dentro de una población, ¿no? Y si son varios, obviamente que se va a tener que hacer una intervención un poquito más especificada en ese grupo o esa persona que se ha encontrado, ¿no? La persona que no ha ido al centro de salud, está en el colegio, ¿no? Que está viviendo en esa comunidad y tú justo llegaste a hacer esa charla. Lo otro es este, por ejemplo, prevención en lo que es el consumo de tabaco, alcohol, drogas, ¿no? Y todo eso, y ludopatía también, ¿no? Se habla de ese tipo de charlas a los adolescentes. Se habla también en el área de salud sexual y reproductiva, ¿no? Los derechos sexuales, reproductivos, sexualidad humana y afectiva, desarrollo sexual en la adolescencia, salud sexual, ¿no? La prevención de todo esto, ¿no? Para las infecciones por transmisión sexual, el VIH, SIDA, ¿no? Diversidad sexual, identidad de genio, ¿no? Que es un término que se ha estado hablando mucho en estos últimos, en estos últimos meses. Intervenciones preventivas para adolescentes con riesgo, ¿no? Malnutrición, sobrepeso o anemia, desnutrición también, enfermedad no transmisible, problemas psicosociales, ¿no? Hay depresión, ansiedad, suicidio, psicosis, pandillaje, tabaco, alcohol, básicamente problemas sociales, ¿sí? ¿no? Atención dental, ¿no? Hemos hecho charlas a nivel de ese tema. Luego, temas educativos para actividades intramurales y extramurales, pero en este caso va a ser para adolescentes de 15 a 17 años. Cada etapa de vida, como dije, tiene una necesidad, ¿sí? Y estos temas a hablar que estoy mencionando han sido estudiados, ¿de acuerdo? O mejor dicho, son propuestos, perdón, de acuerdo a la etapa de vida, a la etapa de desarrollo que tiene, ¿no? Por eso que en algunos casos, este, algunos de ellos se van a repetir, ¿no? Como por ejemplo, en alimentación saludable, eso de por ley, lo tienen que tener todos los niños y adolescentes. Tienen que aprender a consumir los alimentos, enseñarles que alimentos es bueno, ¿no? Y como estos, este, forma de alimentarse va de la mano con las actividades físicas y el deporte que puedan ir practicando ellos. Entonces, estas charlas o estos temas educativos que se trabajan con ellos, ya sea en el centro de salud o fuera de los centros de salud especializados, ya sean en los colegios, ya sean en las comunidades, como estaba diciendo, son necesarios para ellos, ¿no? Por ejemplo, actividad física, ¿no? Se les habla alimentación, higiene, previsión de trastornos posturales, se refiere a las columnas desviadas, por ejemplo, ¿no? A veces nosotros, inclusive hasta yo todavía, a veces tengo mala postura por el asiento, ¿no? O sea, no tengo ese soporte cervical que debería tener mi asiento y tampoco tengo ese soporte al área del lumbar, por ejemplo, ya que a veces yo paro cinco, seis horas o ocho horas aquí, en este puesto de trabajo con la computadora, entonces, imagínese que para un adulto está, este, es un poco dificultoso trabajar de esta manera, ¿no? Porque puede acarrear problemas de espalda, imagínese al adolescente que en la actualidad está con trabajo remoto, perdón, está con educación virtual, ¿no? El niño está cuatro, cinco, seis horas, algunos colegios hacen clases durante ocho horas y el alumno básicamente está cansado o a veces ni siquiera quiere entrar a la clase, ¿no? Entonces tenemos todos estos temas de acá, ¿no? Tenemos lo que es la prevención de enfermedades por transmisión sexual, ¿no? Y también tenemos la transmisión prevalente, perdón, el dengue, la malaria, ¿no? Algo que se ha observado ya en la selva también o también que se ha observado en otros departamentos, ¿no? Medidas de seguridad y prevención de accidentes, primeros auxilios, ¿no? También se le enseña a este grupo de edad. En la salud psicosocial, bueno, vienen a ser los mismos temas porque la autoestima, por ejemplo, está de los niños hasta el adulto mayor. Ese tema se tiene que trabajar constantemente, se tiene que estimular en la autoestima, ¿no? Se tiene que ayudar a implementar actividades para que la autoestima pueda elevarse, ¿no? Entonces, se trabaja ese tema, se trabaja lo que son toma de decisiones, ya que estos chicos van a salir ya del colegio, este grupo justamente sale del colegio ya y ya tiene que tomar una decisión de qué va a hacer en la vida. Va a estudiar, no va a estudiar, va a trabajar, no va a trabajar, ¿no? Entonces, lo que él decida ya tiene que haber sido dirigido. ¿A qué me refiero con esto? Ya se le tuvo que haber enseñado qué puntos tomar en cuenta para tomar una decisión, una buena decisión, ¿no? Y de cómo planear su vida en el caso huyera este algún precance, ¿no? Comunicación, ¿no? Área cognitiva, el control de las emociones, siempre. Resiliencia, proyecto de vida, orientación vocacional por la edad que ya tiene, ¿no? Equidad de género, interculturalidad, eso sigue habiendo, ¿no? Empoderamiento, liderazgo, participación ciudadana, porque estos chicos van a ayudarte. Si tú los formas como líderes, te van a ayudar a cambiar al grupo al cual pertenecen, ¿no? Pueden ayudarte a cambiar a la comunidad a la cual pertenecen, pueden ayudarte a cambiar, por ejemplo, a su propia familia también de una forma adecuada, ¿no? Si el papá muchas veces los padres a veces no son el eje central para poder cambiar la situación familiar. Muchas veces tenemos que hacer uso de los hijos porque son más conscientes ellos. Viviendo en familia, relaciones intergeneracionales, mejorando la comunicación, enseñarle a este adolescente cómo puede interactuar con personas de otra etapa de desarrollo, cómo interviene, cómo podría mejorar esa intervención. Vemos ahí lo que es la prevención de la violencia familiar, ¿no? Del maltrato, ¿no? Y en este caso, a este grupo también, ¿no? Se le enseña a cómo identificar, ¿no? A cómo este... A cómo trabajar este tipo de problemas a nivel... A nivel del grupo de edad al cual pertenece, ¿no? Identificación, signos de alarma, lo mismo, depresión, intento suicida, ansiedad, se le enseña al adolescente identificar estos signos, ¿no? Ya sea en el mismo, en sus compañeros, inclusive en sus familiares, ¿no? Y también, no solamente se leña a cómo identificarlos, sino también a cómo actuar referente a estos. ¿Qué hacer? ¿Qué puede hacer a su corta edad? ¿Qué puede hacer, por ejemplo, qué puede hacer en sí con toda esta información para ayudar a su compañero o compañera, ¿no? Lo mismo con la anorexia, la bulimia, con las adicciones, la ansiedad y todo eso. La prevención del consumo de tabaco también, ¿no? Alcohol, drogas ilícitas, ¿no? Y nuevas adicciones, ¿no? Lodopatía, dependencia de las redes sociales, adicción y tecnología, ¿no? En la actualidad, el adolescente por estar ahora con trabajo remoto, por así decirlo, tiene una tentativa más a estar en la computadora, ¿no? A estar, este, pensando en esos distractores que tienen la computadora, porque si bien es cierto, la computadora no adolescente en primera instancia era un lugar en el cual, una, era para hacer sus tareas un porcentaje muy bajo, y el otro porcentaje era para distracción, ¿no? Para jugar, por ejemplo. Entonces, si hay un adolescente o un niño en la actualidad, en la cual, el cual, simplemente el papá o la mamá le van a dar el celular para que se ponga a jugar y no moleste o no esté aburrido, entre comillas, pero si no hay un control de esto, obviamente que el niño y el adolescente van a poder generar por ahí un problema de ludopatía, ¿no? Un juego, perdón, una adicción al juego, en este caso juegos de la computadora, el cual va a ser un poquito difícil si se deja por demasiado tiempo de poder cambiarlo, ¿sí? Porque ya se instaura esa conducta, ya se instaura ese comportamiento en el niño y el adolescente por mucho tiempo y esta adicción es así como las adicciones en alcohol y drogas es muy severa si es que no se trabaja oportunamente, ¿no? Entonces, la adupatía, como dije, que es esto de las, este, la adicción a los juegos, una dependencia en las redes sociales como por ejemplo el Facebook, Instagram, Twitter o, este, inclusive en la aplicación actualmente que se utiliza que es el TikTok, cuando hay una adicción a esto, cuando hay mayor importancia a este tipo de redes sociales a tus actividades educativas, a tus actividades sociales, por ejemplo, yo veo, este, por ejemplo, los padres de familia inclusive, Están en la mesa y están con el celular, ¿no? Mamá, papá, le pueden decir al adolescente, oye, come, se está, se está enfriando tu comida, sí, ahorita, ahorita, siguen con el celular, siguen, papá también, mamá también, ¿no? Y no se dan cuenta y ya pasó más de 10, 15 minutos y la comida ya se enfrió. ¿Qué pasa? Bueno, estás muy pendiente al celular, en especial a las redes sociales, o le das más importancia a un aparato que a tu propia interacción con tu familia, ahora que pueden estar juntos, ¿no? por lo resto de la pandemia y todo esto del distanciamiento social y no lo aprovechas porque básicamente estás perdiendo también tiempo de vida, ¿sí? Lo mismo con los padres de familia, están perdiendo tiempo de vida, tiempo de poder fortalecer los lazos de confianza con su hijo adolescente o con el niño, ¿no? Y no se dan cuenta de eso. Entonces, por eso es que las charlas son importantes, que estos puntos por así decirlo en los cuales tomamos la iniciativa tomamos estos temas para mencionar a los adolescentes ya sea en el centro de salud o fuera de este, ¿no? Tienen un porqué, pues no tratan de prevenir o se trata de prevenir muchas consecuencias que mañana más tarde van a meritar tratamiento, terapias y eso no es bueno porque te va a generar muy aparte de un malestar emocional, te va a generar también un gasto económico el cual en la actualidad no estamos como para poder este costearlo, ¿no? Por ejemplo, cuando viene un padre de familia con su niño, digamos con su niño, no hablamos todavía del adolescente, cuando viene el padre de familia quejarse a consulta diciendo, ¿no? Mi hijo corre, mi hijo salta, mi hijo grita, golpea, araña, muerde, no hace caso, no obedece, se distrae, no quiere hacer su tarea, este, siempre quieren que le den las cosas, quieren que le compren constantemente cosas, etcétera, 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 ¿no? Cuando vienen a decirme eso, bueno, si fuera un profesional novato, por así decirlo, que recién está teniendo sus primeras consultitas o recién ha salido del internado o de la universidad, bueno, podría decir tranquilamente, equivocándome, obviamente, ah, señora, su hijo tiene hiperactividad y déficit de atención, ¿no? Simplemente con escuchar lo que dicen las señoras, pero, ¿cuál es el detalle? Tanto el padre de familia como el profesional cometen un error. El padre de familia, cuando no pone límites a un niño, el niño va a hacer lo que él quiera, ¿sí? Entonces, las cosas que el niño haga es porque simplemente manipula a sus padres o ya manipuló a sus padres, por eso que salta, grita, corre, grita, muerde, llora, se queja, se zurra, guita para que tenga sus cosas, tira sus cosas, golpea sus cosas, cosas así, es impulsividad, es porque el niño muy pequeño no le enseñaron a controlar sus impulsos, ¿no? No le enseñaron a manejar sus emociones y eso se hace a partir de los tres años, dos años. El niño ya tiene seis, siete años, ya está a punto de llegar a la pubertad y va a ser mucho más complicado todavía cambiar su forma de ser. Entonces, cuando el padre dice todo esto y piensa, no, es imperativo, no, la profesora no tiene control con ellos, no, echa la culpa a todo el mundo, el padre nunca dice, yo tengo la culpa, yo no lo pide bien, yo no lo traté bien, yo nunca le puse límites, no, esa noticia. Entonces, para no llegar a esto, es por eso que se hace toda una intervención integral a partir de la gestación, pasan por orientación los padres, en la niñez, en la pubertad, en la adolescencia, también pueden pasar por orientación los padres y no ameritan y los adolescentes pasan por todos estos talleres, por todas esas charlas que están viendo acá, por toda esta lista de temas. Estas son programadas por lo largo de todo el año, son complementarios, si bien es cierto, son complementarios, pero son muy útiles porque te van a ayudar a ubicar ciertos problemas de los adolescentes que estén participando en esto. Quizás el adolescente que participe no está en el proceso de evaluación integral en este momento, pero puedes ubicar a uno que sí lo necesita porque se identificó con el problema el cual tú estabas mostrando. Entonces, tienen que estar, mejor dicho, tenemos que estar alertas si es que tengo un hijo o una hija que en la actualidad está muy pendiente de sus redes sociales, está muy pendiente de tomarse fotos, publicarlas constantemente y sentirse mal cuando no ve que le ponen live o algo bonito o estar en TikTok. Pero yo, el hacer TikTok o los videos estos que algunos se vuelven virales y todo eso, o sea, no es malo, malo es cuando tú a este objeto o a esta aplicación o a este evento le pones tanta importancia que olvidas de lo que en verdad deberías de valorar en tu vida. Entonces, ese es el detalle, ese es el problema. Entonces, tenemos que identificar y en las charlas se ayuda a que el chico o el adolescente identifique esto y sepa controlarlo también. No es una terapia, es una charla en la cual se le dan ideas, pautas a seguir y el cual el alumno va a seguir y va a poder sobrellevar el problema. Luego están los medios de comunicación y sus riesgos, por ejemplo, la mal información. A mí siempre, bueno, no mis compañeros, sino algunos profesores que tuve en algún momento ya en la universidad o ya sea en el colegio, siempre me mencionaban esto, todo lo que tú veas, todo lo que tú veas, observes, toda la información que llegue a ti por medio de tus sentidos, no siempre es la verdad. ¿Sí? Por ejemplo, yo te puedo mostrar este celular. ¿Sí? Un celular. No voy a decir la marca, obviamente, pero tú me puedes decir, sí, es un celular muy caro. ¿Ya? ¿Por qué? Ah, porque tiene sensor táctil, tiene doble camarita, ¿no? Y es un celular de 6, 7 pulgadas aproximadamente, así que es un celular muy caro. Ok, esa es tu apreciación, eso es lo que te dice tus sentidos, ¿no? Y por ahí quizás me digas o me arrojes un número, ¿no? Sí, ese celular debe costar 1,800. Ok, es tu observación. Pero ¿cuál es el adolescente? Muchas veces, este, peca de inocente. ¿A qué me refiero? Que todo lo que tú le digas, le va a creer, te lo va a creer, mejor dicho. Y va a depender también de cómo te lo digas. Entonces, yo le digo, a una niñita también, el niño te va a creer todo lo que tú le digas. En el caso de los padres, le va a creer todo lo que el padre le diga. ¿Por qué? Porque tiene confianza. El adolescente también te lo va a creer. ¿Por qué? Porque muchas veces el adolescente busca integrar o ser parte de tu grupo. Y por tratar de hacerlo, te va a creer todo lo que tú le digas. Entonces, volviendo a lo del celular, mencionaba, de que todo lo que yo observe no siempre es verdad. Este celular no tiene más de dos años, tres años. Y no es caro. Costó 800 soles. Equipo libre. O sea, equipo liberado. Entonces, ¿qué pasa? Uno como adulto, mire, si uno como adulto observa las cosas y le pone un concepto, le pone una importancia, ¿no? Esa importancia va a repercutir en sus acciones después. ¿No? Entonces, si nosotros nos basamos en los medios de comunicación y sus riesgos, si yo le doy tanta importancia a algo que veo en la televisión, a algo que yo veo en internet, ¿no? O en las redes sociales, si yo le doy demasiada importancia y nunca corrobor esa información, entonces, todo mi pensamiento va a estar basado en una posible mentira. ¿Sí? Y peor aún, va a actuar frente a eso. Va a actuar de acuerdo a la mentira que ya es la que yo. ¿No? Por ejemplo, a otros adultos, hasta ahora, en algún momento, que hemos estado en el WhatsApp y cosas así, en algún momento, seguro a ustedes, les habrá llegado un mensajito que dice, WhatsApp, a partir de tal fecha comenzará a cobrar o dejará de ser gratuito, por eso, comparte esta, este, este link para que no te cobren el WhatsApp a ti. Por ejemplo, a todos nos ha llegado eso. Lo mismo pasó con Messenger, lo mismo pasó con Hotmail, ¿no? En algún momento, tuvieron Hotmail ustedes. Pero, ¿qué pasa? Tú no corroboras esa información y simplemente lo pasas. Sin darte cuenta que ese tipo de mensajes pueden contener a un virus, puede contener a otra aplicación oculta el cual, este, roba información de tu celular o de tu computadora y tú no te das cuenta simplemente te preocupaste por lo que decía esto, ¿no? Entonces, tienen que tener, si el propio adulto que hay en eso, en esos, en esas mentiras, imagínate el adolescente, imagínate el niño, ¿no? Por eso que se tiene que hablar el tema de medios de comunicación y sus riesgos. Medios de comunicación, ya sea la televisión, el periódico, este, cualquier tipo de medio de comunicación, la radio inclusive también, ¿por qué? En el adolescente se trabaja la autoestima, en el adolescente se trabaja el aspecto físico, se trabaja la identidad, ¿no? Muchos adolescentes logran trabajar adecuadamente por sí solos este tipo de cosas, ¿no? Pero, ¿qué ocurre cuando el adolescente no puede, no tiene esa capacidad, no tiene ese apoyo por parte de los padres, ¿no? Por parte de la, de su grupo social. Entonces, ¿qué ocurre? Va a creer o va a formar o va a querer formar su identidad o su forma de ser basado en lo que ve y en lo que siente, ya sea de la televisión, las redes sociales o este, la radio o lo que escuche en la radio, ¿no? Por ejemplo, en la televisión, pues, hay programas los cuales, por así decirlo, identifica, no será la palabra, digamos, propone, es mejor la palabra, propone una identidad de un personaje en específico, ya sea varón o sea mujer. Digamos, imagínense, un adolescente que está disconforme con su aspecto físico, ¿no? Que no quiere estar delgado, que quiere tener más músculos o quiere tener más este, más este, más masa corporal, corporal, perdón, ¿no? Y está afectado emocionalmente, no sabe qué hacer, ya está desesperado y cosas así, ¿no? Y comienza a ver estos programas en los cuales se venden productos para hacer ejercicio que mencionan que a la semana, a los 15 días ya ves resultados, ¿no? Este, con esta máquina tú vas a sacar piernas, vas a fortalecer tus brazos, te vas a ver imponente o salen por ahí dietas, ¿no? Para bajar de peso, aumentar la masa muscular, etcétera, etcétera. Entonces, un adolescente que no está bien informado se va a dejar llevar por esto, ¿sí? Los medios de comunicación, por ejemplo, para bajar de peso, muchas veces hacen uso o mejor dicho, este, impulsan a adolescente a cometer o a tener riesgo de tener lo que es la bulimia y la anorexia. Hay personas que hacen ejercicios y dicen, yo bajé de peso, digamos, yo bajé cuatro kilos en una semana y mencionan cómo lo hizo. El adolescente que está mal afectado emocionalmente y no sabe o no tiene información adecuada de este tipo de temas, lo va a hacer. Pero acuérdense que cada uno de nosotros somos diferentes, por eso es que se trabajan estos temas para poder ubicarlos a este tipo de adolescentes, ¿no? Y poder hacerles entender que hay un riesgo, hay un riesgo total en la comunicación, en lo que te digan, en lo que te hagan creer también este tipo de la publicidad ya que la publicidad es engañosa, la publicidad simplemente el marketing o la publicidad en sí busca instaurarte, instaurar en ti una necesidad que antes no tenías. Por ejemplo, este, digamos, ya estamos entrando a verano, ¿no? Y por ahí algunas empresas no pudieron vender la cantidad de chumpas que necesitaban. Entonces, ¿qué hacen? Las rematan, entre comillas, ¿no? Y las ponen ahí, chumpas de remate, liquidación única, ¿no? Y la gente va, compra la chumpa. Ahora, pónganse a pensar, ¿necesitas esa chumpa en ese momento? No, porque ya está haciendo calor. La voy a usar después, ya está bien, después la vas a usar, pero vas a, has hecho un gasto innecesario. En ese momento no tenías la necesidad de comprarte una chumpa porque hacía calor, entonces, ¿qué hizo el marketing? Te creó una necesidad. Si al adulto le crea esa necesidad, imagínate al adolescente, imagínate al niño, ¿no? Pues el niño adolescente tiene que estar preparado psicológicamente o mentalmente, ¿no? A un nivel este en el cual él pueda manejar este tipo de situaciones, no pueda decidir también este tipo de situaciones. ¿Los medios de comunicación y su riesgo? Bueno, la masculinidad también es un tema en el cual se toca tanto para varones como para mujeres. por ejemplo, cuando yo hablo de métodos anticonceptivos, ¿no? Por ejemplo, métodos anticonceptivos, no separo, por así decirlo, al grupo de adolescentes, ¿no? Anteriormente que hacían algunos colegas de años atrás, ya dejaron de hacer eso, por una recomendación mía. Cuando se hablaba de métodos anticonceptivos, hacían esto. varones, mujeres de una sola aula, 40 alumnos, digamos, había mujeres y mujeres que hacían, dividían al grupo. Ya, los varones a esta aula con el psicólogo, las mujeres a esta aula con la psicóloga. ¿Qué pasaba? Se hablaba de métodos anticonceptivos, en el grupo de varones métodos anticonceptivos que podía hacer el varón, preservativo, nada más en ese tiempo. Talmente creía un poquito más. Solamente preservativos. En las mujeres les decía, puedes usar esto, esto, una inyección de un mes, de tres meses, no, les decían los riegos, las pastillas anticonceptivas, sus riegos, todo un montón de cosas. ¿Sí? Ahora, ¿por qué digo que eso estaba mal? Por dos razones. Si yo, como adulto o como profesional, le pido al padre de familia que hable con sus hijos sobre su vida sexual y métodos anticonceptivos, entonces, este, el chico se va a llevar la misma información que utilizó su papá, que solamente, para el papá, solamente existen los preservativos, ¿no? Entonces, se trata acá de qué cosa, de que tanto varón como mujer, ¿no? Tenga la misma información, ya que eso está dentro de los derechos sexuales y reproductivos. No es malo que el varón sepa cómo se usan las pastillas anticonceptivas. ¿Sí? No es malo que las señoritas sepan cómo se coloca un preservativo. Por dos razones. Una, por ellos mismos, ¿no? Y porque cuando tú tengas tu hijo o tu hija adolescente y le quieras hablar de este tema, vas a tener toda la información, ¿sí? Toda la información completa de cuáles son los métodos anticonceptivos, cuáles son sus riesgos de cada uno de ellos y cómo se deben de utilizar. Entonces, los talleres o las charlas anteriormente se dividían por sexos. ¿Sí? Varón o mujer, porque el tema de mujeres es este, el tema de varones es este. No, actualmente ya no está así. Se tienen que tocar los temas por ambos, ambos grupos, ¿no? Entonces, en las charlas de salud sexual y reproductiva en este grupo de edad se habla de derechos sexuales y reproductivos, sexualidad humana y afectiva. Dentro de los derechos sexuales está el de aceptar y no aceptar el tener relaciones coitales con tu pareja en la adolescencia. Ese es un derecho. Un derecho también está, por ejemplo, el exigir a tu pareja que se cuide también, ¿no? Si bien es cierto, el Estado o muchas veces los profesionales evocan la importancia de que se trate de evitar lo que son los embarazos precoces, pero muchas veces se había dejado de lado también lo que son las infecciones por transmisión sexual, las ITS, ¿no? Una cosa es que te tomas la pastilla para no quedar embarazada en el caso de las mujeres, que eso funciona, y el otro caso es que el varón utilice preservativo para evitar el contagio de alguna infección, ¿no? La cosa es que el varón es asintomático referente a este tipo de cosas. Entonces, el varón puede tener una enfermedad, una ITS, y no desarrollarla, pero sí ser portador, ¿sí? Y cuando tiene sus relaciones coitales, ya sea en la adolescencia o en la adultez, va a contagiar a su pareja, y la pareja es la que va a desarrollar básicamente la enfermedad, ¿no? Como el del papiloma humano y otro tipo de infecciones de transmisión sexual que se puedan hablar por ahí, ¿no? Entonces se habla de los derechos sexuales, reproductivos, sexualidad humana y afectiva, anticonceptivos y paternidad responsable, se habla a las dos personas, a varones como mujeres al mismo momento, no se hace ya la división. ¿sí? Entonces, prevención del embarazo no deseado, ¿no? Relaciones sexuales, sexo seguro, ¿no? Lo que está utilizando los preservativos y todo eso, lo que es la desinfección de transmisión sexual, ¿no? La diversidad sexual y identidad de género, ahí se habla de lo que son las, digamos, lo que son la parte heterogénea, los heterosexuales, homosexuales, los bisexuales y todos esos términos, se habla de la diversidad sexual y identidad, no solamente propiamente para conocerlas, sino para respetarlas. A veces cuando a mí me preguntan si he atendido a una persona con otra tendencia sexual, un homosexual o una persona, una señorita que haya sido lesbiana y me lo dicen a forma de que yo diga como que no, nunca, ¿por qué? ¿si es homosexual? cuando me preguntan esas cosas y sé que van por ese camino de molestar simplemente, lo único que simplemente respondo son seres humanos, siguen siendo seres humanos y por ende se trabaja y se les trata como seres humanos, sea varón, sea mujer, sea, tenga alguna tendencia sexual diferente a la mía, para mí siguen siendo seres humanos, ¿si? hablan, piensan, sienten, lloran, hacen todo, las actividades que yo también puedo hacer, quizás algunas mejores que otras que yo, pero siguen siendo seres humanos, por ende, tengo que hablar en este sentido a estos chicos, ¿no? a los adolescentes, ¿no? a uno a identificar y a conocer y a entender de que los heterosexuales no son las únicas personas a nivel sexual que están viviendo con ustedes, ¿no? que están interactuando con ustedes, por ahí en algún momento conocerán a una persona que tenga tendencia homosexual, que sea, este, bisexual o que sea, este, ¿no? que tenga otro tipo de tendencia sexual y que no solamente tenemos que generar un rechazo, mejor dicho, que no se debe de generar un rechazo, sino una aceptación, ¿sí? y un respeto hacia esa persona porque es un ser humano todavía, entonces, eso es lo que se trata de llegar, ¿no? a la parte, en estos tipos de temas de sexualidad reproductiva, ¿no? de que el alumno o la adolescente entienda de que el mundo no es, perdón, que el mundo este, no tiene un solo sentido, ¿no? de que el mundo no tiene solamente un tipo de persona, ¿sí? y más aún que el mundo en la actualidad tiene que, hemos dicho, de que los grupos actuales muchas veces piden, este, piden igualdad de género, por ejemplo, ¿no? entonces, muchas veces cuando hablan de igualdad de género, le evocan a que, no, a que el varón ha tenido siempre la, siempre ha tenido las decisiones, ¿no? y de que la mujer no, que ha sido relegada, etcétera, cosas así, muy, muy, muy este, digamos, de mucho extremo, extremo, ¿no? entonces, por ahí he escuchado a mujeres mencionar, ¿no? tiene que irse el patriarcado y cosas así, ¿no? pero sin embargo lo hacen con violencia también, entonces algunas dirán, pero sí, para nosotros también nos han tratado con violencia, etcétera, etcétera, ¿no? pero nos han puesto a pensar de que ese varón se actuó con violencia, por ejemplo, contra alguna de ellas o con su pareja, con sus hijos, ese varón fue formado en una familia en el cual estaba varón y mujer, ¿no? y si yo voy a los conceptos de crianza, pues la responsabilidad de crianza son de los dos, entonces, el, el, este, digamos, la persona, la agresora o el varón agresor, el varón que es imponente, que quiere someter a la mujer en este caso, es simplemente el resultado, ¿no? de lo que pasó en el proceso cuando estaba mamá y papá y ese proceso de mamá y papá si no aprendieron a criarlo de una forma adecuada para que ese varón sea una persona de bien, entonces, pasó algo detrás todavía con los padres de estos, con los abuelos y si no pasó ahí, pasó más atrás, entonces, ¿qué quiere decir esto? Que no, que el varón por ser solamente varón no tiene la culpa, solamente, o la mujer por ser solamente mujer no tiene la culpa ni la responsabilidad, esto es un trabajo conjunto de crianza, ¿no? Entonces, imagínate que papá y mamá al niño o al adolescente le hable todos estos temas, ¿cómo crees que esté ese adolescente? ¿cómo creen ustedes que ese adolescente va a estar con toda esta información? Va a estar bien, va a estar con un pensamiento más abierto, más dispuesto a encontrar soluciones a que, a estar pensando en más problemas, ¿no? Por ejemplo, yo puedo decir que tengo amistades tanto varones como mujeres, ¿no? Eterosexuales y también tengo amistades que son homosexuales, pero eso no quiere decir que yo vaya a faltarle el respeto a ellos por ser simplemente homosexuales, ¿no? El adolescente en su cabecita si tiene amistades homosexuales lo que hace es burlarse de ellos, ¿no? Tildarlos, ¿no? Obviamente con palabras ofensivas referente a eso, ¿no? A ese grupo y entonces deja de tratarlos como seres humanos. Entonces, y esa forma de tratar no es solamente de él, él lo aprendió ya sea en el grupo o porque sus padres también lo hacen, ¿no? Y esa es una conducta machista básicamente que se va repitiendo a lo largo de la familia porque no se hablaron correctamente. Es por eso que se trabaja en prevención y promoción a nivel sexual o reproductiva con estos temas a los adolescentes y ¿se acuerdan del modelo integral? Ahí también está una partecita que dice orientación y consejería a los padres. Ahí también están metidos estos tipos de temas para que el papá o la mamá aprenda a cómo conversarlos, ¿no? Y si no es suficiente con ese modelo integral, bueno, pueden ir a orientación psicológica y en el área de psicología les pueden ayudar a cómo hablar sobre esos temas, ¿no? Luego, intervenciones preventivas dirigidas a adolescentes con riesgo de malnutrición, ¿no? A este grupo también se les trabaja esto, enfermedades no transmisibles, hipertensión, diabetes, obesidad, hiperlipidemia, hiperlipidemias, ¿no? Y otras enfermedades no transmisibles, ¿no? Que pueden haber sido también hereditarias, ¿no? Entonces, se hace el seguimiento a este tipo de adolescentes, ¿no? ¿Para qué? Para mejorar su calidad de vida, ¿no? Problemas psicosociales como, por ejemplo, depresión, ansiedad, intentos suicidas, psicosis, pandillaje, tabaco, alcohol, drogas ilícitas, etcétera, etcétera. También se le trabaja, se trabaja con ellos. Lo que es la tuberculosis, el dengue, malaria, martoliosis, ITS, ¿no? Entre otras enfermedades que son daños priorizados, ¿no? Porque hay campañas de TBC, hay campañas de dengue y todo eso, ¿no? Y la malaria también. Carias dentales, ya sé, algo este, no es a nivel estético, por si acaso, sino es a nivel de enfermedad, ¿no? Periodontales, ¿no? Mala oclusión, alteraciones de la articulación temporada faxilar, la verdad es que algunos problemas dentales o de articulación van a afectar bastante lo que es tu pronunciación, ¿sí? Por ejemplo, los niños que van a terapia de lenguaje, los niños, si son, este, ubicados, por así decirlo, en ese momento, son detectados oportunamente, van a poder tener una evaluación, van a poder tener una terapia adecuada a la edad que tiene, ¿no? Con esta en la adolescencia va a ser un poquito más complicado, porque muchas veces tendemos a tener este problema de la mandíbula, tendemos a tener los problemas dentales, de que el dientecito no está derecho, sino está un poco salido o un poco metido, ¿no? Y esto va a ser de que al momento de pronunciar por una mala posición de la dentadura o el movimiento maxilar, no sepamos pronunciar o cerrar adecuadamente la boca para pronunciar una palabra, ¿no? Entonces, por ejemplo, por ahí, podemos tener o podemos tener problemas en lo que es a nivel de pronunciación de una palabra X, ¿no? Alguna palabra en la cual nosotros, este, no sepamos pronunciar en la actualidad por simplemente problemas de práctica, ¿no? Porque no lo utilizamos. Pero hay otros chicos que por problemas de mandíbula, porque no fueron evaluados correctamente o oportunamente, van a tener ese tipo de problemas, ¿no? Luego, bueno, también se le va a ver o se le va a ver preventivas dirigidas a riesgo, intervenciones de preventiva sobre los problemas oculares o de vista, ¿no? Todo esto es integral, por eso es que se trabaja, no solamente estamos hablando de, este, de salud mental. Muy bien. Ahora, para hablar sobre, netamente, lo que es una intervención en salud mental, aunque no es tanto así, ¿no? un departamento dirigido solamente a la interacción del niño adolescente, tiene que ser lo que encontramos en el hospital Hermílio Valdizán, por ejemplo, ¿no? El Nobuchi también lo tiene, también lo tiene, este, el Arco Herrera, ¿no? Todos los centros de salud mental, propiamente, propiamente dicho, los hospitales están, este, evocados conjuntamente con los centros de salud mental comunitaria, tienen un departamento, ¿no? Especializado para niños y adolescentes. El detalle está que en el hospital Valdizán es un hospital de atención de nivel más elevado a comparación de un, este, centro de salud mental comunitario, ¿no? Si el centro de salud mental comunitario no puede trabajar el problema de salud mental que pueda prestar el niño o el adolescente, lo deriva, ¿no? Si no me equivoco, el Hermílio Valdizán tiene una jurisdicción igual que el Arco Herrera, Dependiendo de dónde esté ubicado el adolescente o el niño va a ser derivado a uno de esos, a uno de esos hospitales. ¿no? Entonces, en el caso del Hermílio Valdizán, en el cual también hice mis prácticas, ¿no? Como decía, este, el hospital de Hermílio Valdizán tiene este departamento, ¿no? Ese es el nombre completo, ¿no? Departamento de salud mental del niño del adolescente, tal cual está escrito, tal cual lo vas a encontrar con ingreses a este hospital, ¿no? a esa área. Entonces, el Hermílio Valdizán, si muchos lo conocen, sabrán que está dividido por zonas, ¿no? Por este, por este, grupos de atención, por así decirlo, ¿no? Por departamento de atención. Entonces, el departamento, en este caso, de salud mental, ¿no? De salud mental, del niño adolescente, ¿no? Y dicen, ¿quiénes somos? Somos un equipo especializado formado por psiquiatras, psicólogas, si bien todos son mujeres hasta el momento, psicólogas, personal de enfermería, ¿no? Y rehabilitación, ¿no? Que brindamos atención integral a niños y adolescentes en promoción, prevención, tratamiento y rehabilitación con calidad y calidez, ¿sí? Entonces, es un programa, perdón, es un departamento articulado, multidisciplinario, ¿sí? En el cual, solamente trabajamos, perdón, trabajan con niños y adolescentes, ¿no? Y como bien dice ahí, hay psiquiatras, psicólogas, personal de enfermería, personal asistencial, de rehabilitación también, ¿no? Porque hay niños que vienen con problemas, por ejemplo, motores, ¿no? No pueden, este, por ejemplo, desde hacer pinzas hasta movilizarse correctamente al caminar, ¿no? Ahí entra la parte de rehabilitación y se hace un trabajo conjunto, ¿sí? Porque aquel niño o adolescente que tiene un problema, por ejemplo, a nivel motor, ¿no? También lo tiene a nivel mental, a nivel emocional, y eso lo trabaja en el área de psicología. Si tiene una depresión severa, trabaja articuladamente con el área de psiquiatría, en niños y adolescentes. se han detectado en niños con depresión, ¿no? Niños de 7, 8, menos de edad todavía, con depresión. Y medicar a un niño por depresión no es bonito, no es agradable ver a un niño dopado, a un adolescente peor. Tú quisieras ver a tu hijo o a tu hija saltando, riendo contigo, saliendo contigo, hablando contigo, haciendo bromas contigo, o a tu hijo adolescente, por ejemplo, decirte papá, fue joapelota, papá, me gusta este polo, te quiero mucho papá, y cosas así. Entonces, no es bonito cuando el niño o la niña ingresan este tipo de problemas, ¿no? Y tienen que ser medicados para poder ayudarlos, ¿no? No es bonito todo ese tránsito. Ahora, si bien es cierto, dice Departamento de Salud Mental del Niño y Adolescente, ¿no? Y bueno, ahí menciona que es un equipo especializado. Pero, no solamente trabajas con el niño y el adolescente, trabajas con la familia de este niño y de este adolescente. ¿Por qué? Porque el niño y el adolescente, si bien es cierto, tiene un problema, pero, cada vez que va a ir a terapia, por cualquier problema que tenga, a terapia, ya sea en psiquiatría o psicología, más que todo, el chico va a estar bien, va a salir bien, va a salir un poco contento porque pudo hablar, ¿no? Pudo decir las cosas que él quería en ese momento con la especialista. Pero se trabaja también con la familia, ¿por qué? Porque la familia es el punto de apoyo emocional que va a tener este adolescente o este niño cuando esté en casa. ¿Sí? Ahora, imagínate todos estos chicos que han estado en tratamiento por depresión y no han podido ir a ser atendidos por esto de la pandemia. Sus familias han tenido que ser su soporte emocional durante todo este proceso hasta que puedan o ya algunos ya están asistiendo a sus terapias o recibir su medicación también. Entonces, la salud mental en niños y adolescentes no solamente se evoca al niño o solamente se evoca al adolescente sino a su familia y a su entorno. ¿Sí? Porque ellos van a ser puntos de apoyo para el profesional básicamente. Por eso que también se capacita a los padres de familia. Muy bien. Ahí dice, ¿quiénes atendemos? A ver, ¿a quiénes atendemos? Esto es básicamente por la jurisdicción, ¿no? Esa es la población infantil de niños y niñas y adolescentes hasta los 16 años y 6 meses. ¿Sí? Hasta esa edad solamente están atendiendo ellos. ¿No? Con problemas de salud mental de mayor complejidad. O sea, personas que han sido derivadas ya a este centro hospitalario. Tenemos a niños y adolescentes de los distritos que son de la jurisdicción del hospital de Ringo Balizán. Ate Santanita, La Molina, La Agustina, Seneguilla, Chaclacayo, Lurigancho, la parte de Chusica, ¿no? Ahí está bien, bien, está especificado. Entonces, como le decía en un principio, los hospitales tienen jurisdicciones. ¿Sí? Entonces, para evitar esto, por ejemplo, imagínate que alguien, si alguno de ustedes conoce el de Ringo Balizán, sabe más o menos dónde está ubicado, ¿no? Ahora, imagínate que tengan que ir a terapia tres veces a la semana y tu vida es en Chusica. O Seneguilla, o Chaclacayo, pues las zonas un poquito alejadas para ahí, ¿no? Entonces, ese tránsito, ese tiempo que tú te demoras en llegar de un punto a este punto, ya te genera un malestar emocional. Si nosotros mismos, por ejemplo, los que hemos sido, ustedes en algún momento habrán ido al centro de Lima en época de Navidad a comprar su regalito de último momento al mercado central o por ahí, todo desabulla, todos esos empujones, aburre. Ese tráfico al volver, aburre, estresa. ¿No? Ahora, imagínate una persona que ya tiene un problema emocional y tenga que pasar por todo el tránsito para llegar a su atención y tenga que ir temprano todavía porque tiene que hacer cola para pagar, tiene que sacar su historia, dirigirse a la, tiene que estar media hora antes de las citas y todas las normativas del terapeuta. Entonces, este, es por eso que se crearon, ¿no? En las primeras clases un texto, es por eso que se crearon los centros de salud mental comunitario, ¿no? para poder atender a este tipo de personas, ¿no? De, de, identificar si necesitan una, si tienen un problema de salud mental con una complejidad determinada y poder ellos atenderlos. si no lo tuviera y tú hubieras ido directamente a un centro de salud mental comunitario y querías que te atiendan, te atienden, te avalúen y te dicen, no, no es necesario que tú vengas a este centro de salud puedes tomar tus citas o tu orientación o consejería en un centro de salud más cercano a tu casa. Te deriva, simplemente. No es que se niegue, simplemente que tu complejidad, ¿no? Tu supuesta complejidad o tu, por supuesto, problema de salud mental no es de mucha complejidad, perdón, volví a la palabra, no es de, no necesita un especialista nato en tu problema, necesitas alguien que te aconseje primero porque tu nivel o tu problema es muy bajo, ¿no? Es muy, este, muy fácil, no le van a decir esto obviamente, ¿no? Es muy fácil de solucionar, es muy básico, entonces lo pueden atender en un centro de salud de menor nivel, ¿no? Entonces los centros de salud mental comunitario fueron creados para evitar que las personas transiten demasiado, demasiado tiempo y, perdón, demasiado, este, de un punto a otro punto y pierdan, por así decirlo, este tiempo, ¿no? Entonces se trata de descentralizar, este, por ejemplo, al hospital de Milo de Valdezán con estos centros de salud mental comunitario. Ellos también tienen un programa integral de atención, ellos también tienen un programa de atención diferenciado para niños y adolescentes. Tienen especialistas para niños, tienen especialistas para adolescentes también. Dicen, ¿no? Para atenderse, ¿no? En el, en este centro, ¿no? En el departamento de, para niños y adolescentes de salud mental, ¿no? El paciente debe vivir en uno de estos distritos, ¿no? Y debe traer el formato de referencia del establecimiento de menor complejidad cercano a su domicilio. Eso sí es claro, eso sí lo respetan acá. Recordar que todo trámite se hace, bueno, eso es algo, algo, este, complementario. Entonces, dice, ¿qué servicios te ofrecemos? Dice, ¿no? Esto es lo que mayormente va dirigido a salud mental. Contamos con dos servicios dirigidos a niños de 0 a 11 y de 12 a 16. Se han diferenciado, ya que la complejidad o los problemas que pueda tener un niño de 0 a 11 es muy distinto a los adolescentes de 12 a 16 por las edades, por las etapas de desarrollo de vida y por lo que ya habíamos hablado anteriormente. Entonces, ¿qué brinda? Acuérdate que la atención intramural es la que se hace dentro del establecimiento. ¿Qué brinda? Entonces, brinda atención psiquiátrica, brinda lo que es evaluación psicológica, ¿sí? Psicoterapia individual, si es que lo amerita, ¿no? Psicoterapia grupal, ¿no? Grupal, por ejemplo, yo me dediqué un poquito a lo que era no psicoterapia, pero sí eran talleres grupales, aunque no esté especificado ahí, pero era con pacientes ya que estaban llevando psicoterapia. Entonces, yo trabajé con adolescentes con depresión, me acuerdo, y fue una muy bonita experiencia porque cada uno se dio cuenta de que las cosas que estaba pensando en ese momento eran muy irrelevantes, le habían dado demasiada importancia a un pequeño problema y se habían hecho un mundo con eso y eso provocó que tuvieran depresión. Porque acuérdate que la depresión comienza por un evento traumático, un evento muy, muy doloso, el cual se queda en tu caecita y tú piensas y piensas y piensas y piensas que todo lo malo que es por tu culpa, que está pasando esto por tu culpa, que debiste haber hecho esto y no puedes, eres un inútil para hacer esto, todo es pensamiento y eso hace de que luego se forme lo que es la depresión y muchos de los chicos se dieron cuenta que ese era el problema de que hacían de cosas muy pequeñas hacían grandes, problemas muy grandes, muy, 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 este, digamos, este, dramáticos, ¿no? Porque son adolescentes, está bien, su forma de pensar es esa, a veces son impulsivos, ¿no? Entonces, se trabaja lo que es psicoterapia grupal, ¿no? En este sentido, personas con el mismo diagnóstico, un tema dado, se trabaja todo eso. Lo que es consejería en salud mental, niños y adolescentes, ¿no? Talleres psicoeducativos para niños, talleres psicoeducativos para adolescentes, los talleres psicoeducativos, el temario ya los mencioné anteriormente, ¿sí? Entonces, está diferenciado acá también, entre niños y adolescentes, ¿no? Talleres psicoeducativos a padres, ¿no? Que pueden ser los mismos que les enseñan a los chicos, pero en este caso, al padre, cómo abordar ese tema para ayudar a su hijo o a su hija, ¿no? Ya sea adolescente o niño. Talleres multifamiliares, ¿no? Esto se refiere a que son talleres en el cual participa la familia, participa también el niño o no, o los hijos, como por ejemplo de familias fuertes. Ahí vemos un taller multifamiliar. Vemos a papá, mamá, hijo, ¿no? O hija, o sea, adolescente, adolescente en este caso, porque la normativa de familias fuertes especifica eso, que sea adolescente, ¿no? Y ahí vemos cómo cada uno de ellos va a trabajar de forma individual y después de forma grupal porque se busca eso, que el niño participe con su padre, que el padre se apoye en su hijo y confíe en su hijo, ¿no? Muchas veces papá no llama al hijo, pero ¿por qué no haces que te ayude? No, es un inútil, ¿no? Y a veces escuchamos esos términos. Y si hace algún momento nosotros también lo hemos dicho porque no lo hizo bien o no quiere hacerlo, entonces no supimos cómo comunicarle o saber entender al hijo para que pueda él ayudarnos, ¿no? De una forma adecuada. Entonces, esto de los líderes multifamiliares ayuda también a que el padre entienda esto. Tu hijo no nació sabiendo hacer las cosas, ¿sí? Otra cosa. Tu hijo de acuerdo a tu edad, a la edad que tenga, perdón, el niño o el adolescente va a poder hacer algunas cosas y otras no, ¿sí? Entonces, si el padre no entiende esto, pues básicamente va a ser el típico papá o mamá que va a decir que eres un inútil, no sabes hacer nada, este, me estorbas, vete de acá, anda a correr, sal de acá, me estás estorbando, cosas así, cosas negativas. Sin embargo, si el papá entiende que el niño, si yo le pido algo, tengo que haberse lo enseñado primero hasta que lo puede entender, ¿no? Si yo no entiendo que tengo que hacer eso primero, bueno, entonces voy a estar mal siempre, pues voy a estar pidiéndole algo a alguien que básicamente nunca lo ha hecho y no lo va a intentar hacer, ¿por qué? Porque no sabe, es un niño recién, ¿no? No procesa la información como si fuera un adulto, ¿no? El adulto al menos lo intenta y ve soluciones de cómo hacerlo, pero el niño no lo va a hacer. Y el adolescente, peor aún, si no has trabajado con el bien de niño, el adolescente muy probablemente no te haga la actividad porque no la quiere hacer, ¿no? Bueno, ahora, la atención extramural del mismo departamento, un minutito, ok, ahí vamos a acabar. Entonces, la atención extramural, ¿no? Dice, campaña de salud mental infantil. Entonces, hay otro servicio que se brinda a niños y adolescentes, ¿no? del hospital. Entonces, básicamente, la atención extramural son las campañas de salud mental infantil, ¿no? Entonces, ¿qué hacen acá los profesionales de la salud? Ellos, psiquiatras, enfermeras, psicólogas, todo, porque es un departamento, es un grupo, un equipo de trabajo, va, sale del hospital, va a los poblados, va a los colegios, va a las comunidades cercanas o a, perdón, cerca a su jurisdicción que ya se mencionó anteriormente. Entonces, ¿qué más hacen? Llega, ubica el problema, o, no, mejor dicho, ya identificaron el problema, por así decirlo, y trabajan basado en ese problema, ¿no? Si hay un problema de pandillaje, se trabaja un problema de pandillaje con los padres o la comunidad en sí. Si hay algún problema de maltrato físico o maltrato infantil o explotación infantil, por ejemplo, por trabajo, se trabaja ese tema. Se ubica también en esos talleres que son esas charlas que son extramorales a aquellos niños que necesitan este tipo de intervenciones, ¿no? ¿Qué más? Se trabaja con los grupos de apoyo, hay grupos juveniles, muchas veces en el escrito también me sorprendí en ubicar grupos juveniles que hacían este tipo de charlas, ¿no? Charlas como de autoestima, apoyaban a otros compañeros, también adolescentes, se había unificado un grupo en el cual se podía contar con ellos como a modo de pilar, por así decirlo, para que el centro de salud o un grupo, ¿no? Trabajara con ellos de forma articulada y poder llegar a más adolescentes y poder ubicarlos. ¿Quién más que un adolescente poder hablarle a otro adolescente que lo va a comprender con mayor facilidad, ¿no? Entonces, estas campañas son para dos cosas. Una, de modo informativo, ¿no? En forma informativa o como quieran decirle de intervención. Y la otra forma es también para detectar, para detectar este grupo de niños o adolescentes que necesitan recibir una evaluación integral, ¿no? Ahí también se hacen las evaluaciones integrales, aprovechan las evaluaciones integrales para que el niño y el adolescente puedan tener, por así decirlo, la intervención adecuada, ¿no? Luego dice, otros servicios que brindan a niños y adolescentes en el hospital Herminio Valdiza, ¿no? Terapia de lenguaje, ¿no? Que es de otro departamento. La terapia de lenguaje para niños, como les dije, si se detecta a tiempo, bueno, el niño va a estar, por así decirlo, llevando una terapia adecuada, ¿no? Ahora, hay dos cositas que yo aprendí en terapia de lenguaje. Una, que el terapeuta en primera instancia te va a hacer una evaluación. Va a evaluar dos, tres, cuatro cosas, por así decirlo. Una, va a evaluar si tu lengua, al niño, si tu lengua tiene frenillo. El frenillo es ese pequeño ligamento que tenemos debajo de la lengua que lo une, que une la lengua con tu paladar inferior. Muchas veces, eso de ahí se tiene que cortar, se supera. ¿Por qué? Porque a veces esa membrana que está ahí, ese pequeño conector que tenemos ahí, no es totalmente flexible, no se estira, es muy duro a veces. Entonces, ¿qué ocurre? Tu lengua, por así decirlo, no va a subir, no se va a mover libre. Entonces, si tú quieres hablar, por ejemplo, si yo tuviera ese problema de frenillo, bueno, básicamente hablaría así, ¿no? Mi lengua abajo sin tratar de no verla, escucharía el genio, ¿no? Entonces, más o menos reconocieron ese tono de voz, ¿no? Entonces, la lengua va a tener esa dificultad. Eso es lo que evalúa el terapeuta del lenguaje primero, antes de hacer la terapia propiamente dicho. La otra cosa que evalúa es la edad del niño. Si tú al niño lo mandas con un año de edad y dices, mi niño no habla, tiene problemas de lenguaje, el terapeuta se va a matar de risa. ¿Por qué? Porque en las primeras diapositivas, si te diste cuenta, en lo que era este, tiempo crítico, vimos una partecita que decía lenguaje y el lenguaje aparece a partir, a partir, perdón, del año y medio hacia adelante, más o menos, comienza recién a tener las primeras palabras y puede esperarse inclusive hasta los dos, tres o cuatro años para que se forme el lenguaje. ¿Por qué el terapeuta se va a matar de risa cuando le digas que tu hijo tiene problemas de lenguaje y tiene un añito recién? Porque no está dentro todavía del margen de edad para que pueda llevar una terapia. Es más, no puede llevar una terapia en ese instante, no solamente por la edad de desarrollo o por la etapa de desarrollo, sino también ¿por qué? Porque no tiene dientes. Los dientes te ayudan a filtrar el aire para generar cierto tipo de sonido. Si no tuvieras dientes, o mejor dicho, si tuvieras dientes separados, vas a tener problemas de lenguaje. No, pero el niño no tiene casi nada. Entonces, obviamente, hacerle una terapia en el lenguaje es ilógico. Y aparte que la terapia de desarrollo no está dentro de eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, ustedes por ahí quizás me hayan escuchado al momento de hablar un pequeño silbido que hago, ¿no? ¿Por qué? Porque esta parte de acá del centro, esto de acá, está un poquito abierto, un poquito separado. Entonces, ¿qué pasa? Cada vez que yo hablo e intento decir alguna palabra en la cual involucre que mi lengua esté pegada hacia arriba, el aire se va a salir por ahí, ¿no? Y va a sonar como un pequeño silbido. Eso también amerita terapia de lenguaje. Pero en este caso tendría que ir al odontólogo primero, a que esto de acá, esta separación, me ponga los frenillos, ¿no? Para compensar. Y es más, el alumno, el niño o el adolescente que ha llevado frenillos es muy probable que sea candidato después a tomar una terapia de lenguaje. ¿Por qué? Porque se le movió todos los dientes. ¿Sí? Y también la mordida. Una persona que tiene problemas dentales va a tener una mordida en específico. Al momento que se le subsana ese problema, su mordida va a cambiar. Por ende, al momento de hablar, las dientes van a chocar en distinta posición y va a formar otro tipo de palabra. Y va a equivocarse. Es muy probable que tenga problemas de lenguaje y va a tener que tener una pequeña terapia a esa edad de adolescente. Pero básicamente en el centro en la hormiga de baliza hacen terapias de lenguaje previa evaluación, previa condiciones o requisitos que debe tener el niño en sí. Luego se hace terapia ocupacional. La terapia ocupacional por ahí seguro la habrán escuchado para empresas. Necesito terapeuta ocupacional para manejar este grupo de empleados cosas así para mejorar la calidad de esto. Entonces la terapia ocupacional no es mucho en sí. Sino la terapia ocupacional se refiere a aquella terapia que se va a encargar de manejar aquellos aprendizajes que debió de haber aprendido el niño en inicial, por ejemplo. Por ejemplo, hacer pinzas. Trabajar lo que es manipulación de objetos. ¿Por qué? Porque muchas veces los niños al nacer tienen un problema de maduración muscular. Músculos indiferente es la inmadurez muscular que puede tener en cualquier parte de su cuerpo al cual no le permite hacer ciertas actividades. En terapia ocupacional también entra lo que es la parte motora. Motor gruesa, motora fina. Motor gruesa, las piernas, movimientos de los brazos, no de las manos, sino de los brazos, ese movimiento que tú tienes, poder moverte. fina, vienes en las manos. Eso que tú haces ya de una forma más específica con tus movimientos de las manos. Entonces, la terapia ocupacional básicamente trabaja eso. Es el adecuado trabajo que tiene que hacer el niño en ese tipo de aspectos. Terapia ocupacional. El otro es odontología. Bueno, ya sabemos que es odontología. El otro que es emergencia, así que lo necesitará. ¿Emergencia de qué sentido? En el caso de niños o adolescentes, imagínate que un adolescente tenga tendencia a suicida y cometa un acto en el cual involucre, no sé, cortarse, tomar algún veneno o algún medicamento fuerte para quitarse la vida porque tiene tendencia a suicida. Entonces, ¿qué hacen? Los llevan de emergencia y lo controlan en este tipo de sentidos, ¿no? El adolescente es internado. Si no me recuerdo, son por 14 días, no puede estar internado más tiempo. Y entonces, este, cuando ocurre ese tipo de cosas, cuando el adolescente tiene este tipo de problemas, es un candidato para un niño, el adolescente, es un candidato a tener un seguimiento, ¿no? Porque ya tuvo ese problema, ese evento. Y es lamentable decir que una persona que ha intentado suicidarse una vez, lo va a intentar de nuevo. Es normal hasta cometer su cometido. Por eso es que se trata de no solamente que el chico o el adolescente lleve terapia, sino también la familia. Recuerda que la familia es tu primer vínculo, es tu primer grupo social en el cual tú te vas a desenvolver, en el cual tú vas a tener tus recuerdos, tus recuerdos, tus recuerdos los más bonitos posibles, si es que la familia ha cumplido su función como tal, ¿no? Así que nada más dicen, repitiendo eso, la familia es uno de los pilares fundamentales que debe tener todo centro de salud mental, todo terapeuta o todo psicoterapeuta, perdón, o psicólogo para hacer un trabajo efectivo con un niño o con un adolescente. ¿Ok? Luego está el área de nutrición, bueno, esto es porque es, acuérdense que es un hospital y también está enfocado en lo que es el MAIS, ¿no? Lo que es la atención integral. Está lo que es medicina interna, neurología, también en el caso de que el niño o adolescente tenga alguna lesión cerebral, ¿no? Medicina interna, exámenes laboratorios, ¿no? Para todas las evaluaciones en sí, que sean necesarias por el integral, pues no por la atención integral que se tiene. Terapia familiar, como les dije, la familia es importante. Muchos de los problemas que tiene un adolescente es a consecuencia de los problemas que tiene la familia, ¿sí? Por ejemplo, las personas que tienen, perdón, los niños o adolescentes que tienen depresión es porque han vivido en un entorno familiar agresivo. Entonces, de nada me vale trabajar solamente al niño si es que mi familia, si es que la familia sigue estando o teniendo el mismo ritmo o el mismo problema, ¿no? De nada vale que cure, digamos, la fiebre si la infección sigue en mi cuerpo. O sea, de nada vale. ¿Por qué? Porque la fiebre va a volver a salir. Es lo mismo con los problemas en la adolescencia del niño. Estos niños no solamente van a tener depresión o estos niños no solamente van a tener depresión, pueden tener otro tipo de trastornos los cuales están muy ligados al entorno en los cuales se están desarrollando ellos, ¿no? Pueden ser niños agresivos, pueden creer en adicciones, también se hacen en adicciones, por ejemplo, no solamente de consumo, sino también en ludopatía, por ejemplo, adicción a los juegos que ya le estaba mencionando. Entonces, todo esto, todo este, digamos, este servicio, ¿no? este departamento de salud mental del niño y adolescente es evocado a la salud mental en sí del niño y adolescente. Esto también se trabaja en los centros de salud mental comunitario. Esto también lo trabaja en otros centros de salud, ¿sí? En los cuales no lo trabajarán de esta manera, ¿no? De esta, de esta, por así decirlo, ¿no? Pero sí tienen el MAIS, que es la atención integral, en la cual se detecta, como decía en un principio, al niño o al adolescente que necesita una atención en primera instancia, ¿no? Se evalúa en esa primera instancia, en esa primera entrevista si necesita otro centro de mayor especialidad o de mayor nivel de atención y así va derivándose. Si el caso es muy extremo a nivel de salud mental, pues básicamente van a ir a este tipo de hospitales de salud mental, como el Cerminio Amalizan, por ejemplo, el Arco Herrera, el Sinyo Nobushi y este, me falta uno, se me fue el nombre de uno de ellos. Entonces, van a ir a este tipo de centro de salud mental, ¿no? Por la gravedad, ¿no? Pero no se deja de lado la intervención. Se trata de proteger al niño adolescente por lo mismo que ya les mencioné. Tenemos gran cantidad de niños y adolescentes ahora. Entonces, si yo no preparo si yo no preparo lo actual, no ayudo a la actualidad, no al grupo actual que yo tengo, niños y adolescentes, entonces no voy a esperar, no voy a pensar de que mi siguiente etapa de desarrollo o mi siguiente grupo de desarrollo, estoy hablando como Estado, no voy a esperar que mi siguiente etapa de desarrollo que sería la juventud o la adultez sea perfecta. Me voy a generar más problemas. Si en la actualidad solamente ya presentamos problemas a nivel emocional con lo de depresión, tenemos problemas de agresión con el caso de los feminicidios y todo esto, bueno, eso, pongámonos a pensar cómo fue tomado en cuenta a estos adultos en la etapa niño y adolescente, cómo fueron evocados, cómo fueron tratados, en qué ambiente vivieron, cómo fueron atendidos a nivel de salud mental y todo eso, ¿no? Muy bien. Entonces, un resumen chiquito, atención a la salud mental del niño y adolescente tiene que ver con el MAIS, ¿no? Que es la atención integral del niño y adolescente, pueden ser derivados a otros centros y estos centros de mayor nivel también tienen su propio departamento de atención del niño y adolescente y no solamente se va a hablar del área de psicología, del área de psiquiatría, sino de todo, de todas las demás áreas de atención porque es multidisciplinario. Acuérdense que la salud mental, si no hay salud orgánica, pues, se va a ver afectada también y viceversa, si no hay salud orgánica, la salud mental se va a ver afectada, tienen que trabajar en conjunto, tienen que estar a un nivel igualitario, ¿sí? Muy bien, entonces, eso sería todo por el día de hoy, ¿no? Referente a la atención de salud mental de niño y adolescente, espero, este, que haya sido la información clara. Si tienen alguna pregunta, bueno, eso ya es la una, si tienen una pregunta referente al tema de hoy, ¿no? Y bueno, ya no voy a poder responderlas ahorita, lo que sí es que la guarden, ¿no? Para la siguiente sesión, ¿no? Si tienen alguna pregunta, algo que por ahí tuvieron este, tuvieron este, no quedó claro o lo dije muy rápido, quizás, ¿no? Entonces, este, lo pueden hacer en la siguiente clase para tener un poquito más de tiempo, ¿sí? Muy bien, espero que les haya gustado el tema, en realidad es mucho más amplio todavía, ¿no? Para esto son, hay manuales, hay manuales de atención por parte del MinSA, pero algunos manuales no están actualizados, eh, si bien es cierto, las diapositivas las he tenido que actualizar, ¿no? He tratado de buscar al menos del 2017, 18, 19, 20 al menos para tener, este, información un poquito más clara y más actualizada, por ahí encontró información de la época de Fujimori todavía que he tenido que buscar manuales, ¿no? Pero eso, solamente es interpretarlos y mencionarlos adecuadamente, ¿no? Muy bien, les agradezco su participación, ¿no? A todos, ¿no? Y ya nos estaríamos viendo de acá a un mes aproximadamente, aunque creo que, esta no recuerdo muy bien, pero ya sería para el módulo 5, ¿no? Muy bien, entonces sería todo, muchas gracias, hasta luego, que tengan muy buen domingo, cuídense, chau.